Introducción. Aunque acostumbramos a dar por hecho que los adultos son más maduros que sus hijos, ¿sabías que algunos niños particularmente sensibles llegan a este mundo y al cabo de solo unos años, son a nivel emocional más maduros que sus padres, que llevaban ya décadas vivos para cuando ellos nacieron? ¿Y qué pasa cuando estos padres inmaduros carecen de la capacidad de respuesta necesaria para atender las necesidades emocionales de su hijo? El resultado es la negligencia emocional, un fenómeno igual de real que cualquier privación física. La negligencia emocional vivida en la niñez conduce a una dolorosa soledad emocional que a largo plazo puede condicionar negativamente las decisiones que tomemos en materia de relaciones y concretamente en nuestra elección de parejas. Este libro trata sobre el efecto que tiene el comportamiento de los padres emocionalmente inmaduros en sus hijos, sobre todo si son niños sensibles, y te mostrará la manera de curarte del dolor y la confusión derivados de tener un padre o una madre que rechace la intimidad emocional. Los padres emocionalmente inmaduros temen la emoción genuina y ponen freno a la relación emocional íntima. Utilizan mecanismos de defensa para oponer resistencia a la realidad en vez de hacerle frente. Evitan reflexionar sobre sus actos, de modo que rara vez se disculpan o admiten que la culpa sea suya. Su inmadurez los hace personas incoherentes, en las que no se puede confiar a nivel emocional, y que viven ciegas a las necesidades emocionales de su hijo cuando éste empieza a tener su propio mundo y sus propios desafíos que afrontar. En este libro verás que, cuando los padres son emocionalmente inmaduros, las necesidades emocionales de sus hijos quedan casi siempre eclipsadas por sus propios instintos de supervivencia. Los mitos y las historias de hadas nos han mostrado a esta clase de padres desde hace siglos. Fíjate en la cantidad de cuentos que giran en torno a un niño o una niña abandonados que han de buscar el auxilio de los animales, o de aliados de algún tipo, debido a la negligencia, la ignorancia o la ausencia de sus padres. En algunos cuentos, el padre o la madre son un personaje incluso malvado, y los hijos tienen que encontrar la manera de sobrevivir. Si estos cuentos han sido tan populares durante siglos, es porque tienen un denominador común. ¿Cómo los hijos han de arreglárselas solos después de que sus padres los hayan descuidado o abandonado? Al parecer, los padres inmaduros han sido un problema desde la antigüedad. Y el tema de la negligencia emocional por parte de unos padres egocéntricos sigue siendo el argumento de los relatos más célebres de la cultura popular. En libros, en películas y en la televisión, la historia de unos padres emocionalmente inmaduros, y el efecto que esto tiene en las vidas de sus hijos da mucho juego. En algunos casos, esta dinámica paternofilial es el tema central del relato. En otros, puede aparecer como los antecedentes de un personaje. A medida que vayas recabando información sobre la inmadurez emocional durante la lectura de este libro, quizás se te vengan a la mente personajes famosos de la literatura, por no hablar ya de las noticias de cada día. Conocer los distintos niveles de madurez emocional te ayudará a entender por qué hay momentos en que sientes una soledad emocional tan grande a pesar de que haya gente que dice sentir amistad y afecto hacia ti. Espero que lo que leas aquí responda a algunas preguntas que tal vez lleves haciéndote desde hace mucho. Como por ejemplo, ¿por qué las relaciones con algunos miembros de tu familia te han resultado tan hirientes y frustrantes? Lo bueno es que, si comprendes el concepto de inmadurez emocional, puedes empezar a tener expectativas más realistas de otras personas y a aceptar el tipo de relación que es posible tener con ellas, en vez de sentirte mal por su falta de respuesta. Es algo bien sabido entre los psicoterapeutas que desengancharse emocionalmente de unos padres dañinos es la manera de recuperar la paz y la independencia. Pero ¿cómo se hace? Lo conseguimos entendiendo cuál es la raíz del problema. Lo que hasta ahora ha faltado en la literatura referida al egocentrismo de los padres es una explicación completa de por qué es tan limitada su capacidad de amar. Este libro subsana esa deficiencia, explicando que básicamente esos padres carecen de madurez emocional. Una vez que comprendas sus características, podrás juzgar qué clase de relación es posible o imposible tener con ellos. Saber esto nos devuelve a quienes somos, a vivir la vida desde nuestra naturaleza esencial, en vez de que sea la prioridad de nuestra vida un progenitor que se niega a cambiar. Comprender que son personas emocionalmente inmaduras nos libera de la soledad emocional, pues nos damos cuenta de que su negligencia no estaba motivada por nuestra ineptitud, sino por la suya. Cuando entendemos por qué no pueden ser distintos de cómo son, podemos finalmente liberarnos de la frustración que nos provocan, así como de las dudas sobre si somos personas dignas de recibir amor. En este libro descubrirás por qué tu padre, tu madre o ambos eran incapaces de brindarte el tipo de interacciones que te habrían confortado a nivel emocional. Sabrás exactamente por qué has sentido quizá que te ignoraban, que para ellos eras invisible, y por qué todos los esfuerzos que hiciste con la mejor de las intenciones para iniciar una comunicación nunca sirvieron para nada. En el capítulo 1, entenderás por qué las personas que se criaron con unos padres emocionalmente inmaduros se sienten solas tan a menudo. Leerás relatos de gente cuya falta de conexión emocional con sus padres ha tenido una notable influencia negativa en su vida de adultos. Encontrarás una descripción detallada del aspecto que adopta la soledad emocional, y verás también que ser de verdad conscientes de quienes somos puede ayudarnos a transformar el sentimiento de estar emocionalmente aislados. En los capítulos 2 y 3, se definen las características del progenitor emocionalmente inmaduro y los tipos de problemas de relación que originan. Muchos de los desconcertantes comportamientos de tu padre o de tu madre empezarán a cobrar sentido cuando los contemples a la luz de la inmadurez emocional. Encontrarás además una lista que te ayudará a identificar las áreas de esa inmadurez emocional y adquirirás cierta comprensión de cuáles pudieron ser las razones que interrumpieron su desarrollo emocional a edad temprana. El capítulo 4 describe cuatro tipos principales de padres emocionalmente inmaduros que te serán de ayuda para identificar qué tipo de crianza pudo ser la tuya. Leerás también sobre los hábitos autodestructivos que puede desarrollar un niño para adaptarse a estos cuatro tipos de padres. En el capítulo 5, verás cómo hay personas que pierden el contacto con su verdadero yo para poder adoptar un rol en la familia, y cómo a nivel subconsciente van tejiendo fantasías sobre cómo debería actuar la gente de su entorno inmediato para curarlas de la negligencia que tuvieron que soportar en el pasado. Sabrás que de una crianza emocionalmente inmadura suelen salir dos tipos muy diferentes de niños, los interiorizadores y los exteriorizadores. Esto aclarará también por qué los distintos hermanos pueden tener un estilo de funcionamiento tan dispar. En el capítulo 6, describo la personalidad interiorizadora en todo detalle. Es el tipo de personalidad más dado a la reflexión y el desarrollo personales, y por tanto el que probablemente sentirá mayor interés por este libro. Los interiorizadores son extremadamente perceptivos y sensibles. Se trata de individuos con un fuerte instinto de compromiso y conexión con los demás. Tendrás ocasión de averiguar si este tipo de personalidad se ajusta a ti, sobre todo rasgos como la tendencia a sentir que has de disculparte por necesitar ayuda, a hacer la mayor parte del trabajo emocional en las relaciones y a anteponer los deseos de los demás a los tuyos. El capítulo 7 trata sobre lo que sucede cuando los patrones de comportamiento que adoptamos en la niñez, finalmente empiezan a resquebrajarse y despertamos poco a poco a la realidad de nuestras necesidades insatisfechas. Este es el momento en que se suele buscar ayuda en la psicoterapia. Contaré la historia de personas que despertaron de sus habituales patrones de sacrificio y decidieron ser diferentes. Al empezar a admitir la verdad sobre sí mismas, recuperaron la capacidad de confiar en sus instintos y de conocerse de verdad. En el capítulo 8, presentaré un método para relacionarse con la gente al que llamo percepción del grado de madurez. Al utilizar el concepto de maduración emocional para evaluar el nivel en el que funcionan las distintas personas, empezarás a ver su comportamiento de manera más objetiva y podrás observar los rasgos definitorios de la inmadurez a medida que se presenten. Aprenderás lo que funciona y lo que no funciona con las personas emocionalmente inmaduras y también a protegerte de la perturbación emocional que pueden causar. Todo esto te ayudará a conseguir una tranquilidad y una confianza nuevas. En el capítulo 9, oirás hablar de individuos que han experimentado un sentimiento nuevo de libertad y completud tras aplicar este método. Sus relatos te mostrarán la sensación que produce liberarse finalmente de la culpa y la confusión que genera la inmadurez parental. Centrarte en tu propio desarrollo personal es el camino para liberarte de las relaciones emocionalmente inmaduras. El capítulo 10 describe cómo identificar a la gente que te tratará bien y con la que podrás sentirte emocionalmente a salvo y relacionarte con confianza. Te ayudará también a cambiar en tus relaciones los comportamientos autodestructivos que son comunes a los hijos adultos de padres emocionalmente inmaduros. Con este nuevo método de relación, la soledad emocional puede ser algo del pasado. Después de leer este libro, serás capaz de detectar las señales de la inmadurez emocional y de comprender por qué con frecuencia has sentido una gran soledad. Al fin entenderás por qué tus tentativas no han logrado crear relaciones íntimas y sinceras con personas emocionalmente inmaduras. Aprenderás a dosificar la empatía que has desarrollado en exceso y que quizá te ha subordinado a individuos manipuladores que no te correspondían. Y por último, serás capaz de reconocer a aquellos capacitados para la intimidad emocional genuina y una comunicación satisfactoria. Estoy muy contento de compartir contigo lo que he aprendido durante todos estos años de lectura e investigación sobre este tema, así como los fascinantes relatos extraídos del trabajo práctico realizado con mis pacientes. He dedicado la mayor parte de mi vida profesional a comprender este tema y tengo la impresión de que una gran verdad ha estado oculta pese a ser muy obvia, velada por los estereotipos sociales que han situado a los padres fuera del alcance de la objetividad. Es una alegría compartir aquí los descubrimientos y conclusiones que han confirmado una y otra vez las numerosas personas con las que he trabajado. Tengo la esperanza de poder aliviar con ellos la confusión y el sufrimiento emocional que unos padres emocionalmente inmaduros provocan en sus hijos. Si este libro te ayuda a comprender tu soledad emocional o a establecer conexiones emocionales más profundas y una intimidad más satisfactoria en tu vida, habré cumplido mi misión. Si te ayuda a considerarte una persona digna de respeto y amor y a dejar de vivir a merced de la manipulación de otros, habré conseguido lo que importa. Sé que ya sospechabas desde hace tiempo buena parte de lo que estás a punto de leer y estoy aquí para decirte que estabas en lo cierto. Capítulo 1. ¿Cómo afecta a nuestra vida adulta tener unos padres emocionalmente inmaduros? 2. La soledad emocional es el resultado de no tener suficiente intimidad emocional con otras personas. Puede empezar en la infancia, al sentir que nuestro padre o nuestra madre egocéntricos nos ignoran a nivel emocional. O puede surgir en la edad adulta, cuando perdemos una conexión emocional. Si el sentimiento ha estado presente toda la vida, esto apunta a que probablemente no recibimos respuesta emocional suficiente en la niñez. Crecer en una familia en la que los padres son personas emocionalmente inmaduras es una experiencia muy solitaria. Son padres que pueden dar una apariencia de lo más normal, es decir, atender a la salud física de sus hijos y procurarles sustento y seguridad. Pero si no establecen una sólida conexión emocional con ellos, esos hijos crecerán con un gran agujero allí donde hubiera podido haber auténtica seguridad. La soledad de sentirse ignorado es igual de dolorosa que una lesión física, solo que no se ve desde el exterior. La soledad emocional es una experiencia vaga y muy personal, que no es fácil detectar ni describir. Quizá tú la llames sentimiento de vacío, o de estar solo en el mundo. Algunos la han denominado soledad existencial, pero no tiene nada de existencial este sentimiento. Si lo sientes, proviene de tu familia. En la infancia no tenemos manera de identificar la falta de intimidad emocional en nuestra relación con nuestros padres. No es un concepto que exista para nosotros. Y menos probable aún es que entendamos que son personas emocionalmente inmaduras. Lo único que tenemos es un profundo sentimiento de vacío, que es como en la infancia experimentamos la soledad. Cuando se tienen unos padres maduros, el remedio para la soledad es sencillamente acudir a ellos para sentir una conexión afectiva. Pero si tu padre o tu madre temían los sentimientos profundos, quizá te quedarás una y otra vez con un desagradable sentimiento de vergüenza por necesitar que alguien te confortara. Cuando los hijos de padres emocionalmente inmaduros se hacen mayores, ese vacío esencial perdura, incluso aunque tengan una vida de adultos superficialmente normal. El sentimiento de soledad puede seguir existiendo en la edad adulta si inconscientemente eligen relaciones que no puedan ofrecerles una conexión emocional lo bastante fuerte. Es posible que vayan a la universidad, que trabajen, se casen y tengan hijos, pero siempre los perseguirá ese sentimiento esencial de aislamiento emocional. En este capítulo examinaremos la experiencia de la soledad emocional de distintas personas y también cómo el hecho de tomar conciencia de sí mismas las ayudó a entender lo que echaban de menos y cómo cambiar. La intimidad emocional. Tener intimidad emocional significa saber que hay alguien a quien puedes contarle cualquier cosa, alguien a quien acudir con todos tus sentimientos, sin que importe de qué se trate. Sientes una confianza total cuando te abres a esa persona, ya sea con palabras, con miradas o sencillamente sentándoos juntos en silencio en un estado de conexión. La intimidad emocional es profundamente confortante. Crea el sentimiento de que la otra persona nos ve como realmente somos, y solo puede ocurrir cuando quiere conocernos, no juzgarnos. En la infancia, la base de nuestra seguridad es la conexión emocional con nuestros cuidadores. El padre y la madre que se comunican a nivel emocional nos hacen sentir que siempre tenemos a alguien a quien acudir. Para que sintamos esta clase de seguridad, ha de existir una interacción emocional genuina con nuestros progenitores. Los padres emocionalmente maduros se relacionan en este nivel de conexión emocional casi todo el tiempo. Han aprendido a ser lo bastante conscientes de sí mismos como para sentirse cómodos con sus sentimientos y también con los de los demás. Y lo más importante, están sintonizados emocionalmente con sus hijos y por tanto se dan cuenta de cuál es su estado de ánimo y acogen con gusto su interés. El niño se siente seguro al conectar con una figura parental como ésta, tanto cuando busca consuelo como cuando necesita compartir su entusiasmo. Unos padres maduros hacen sentir a sus hijos que les gusta comunicarse con ellos y que hablar de asuntos emocionales forma parte de esa comunicación. Los padres de este tipo tienen una vida emocional dinámica y equilibrada, y la actitud hacia sus hijos suele ser de atención e interés constantes. Son personas en las que a nivel emocional se puede confiar. La soledad emocional. El padre y la madre emocionalmente inmaduros están, en cambio, siempre tan preocupados de sí mismos que no advierten las experiencias interiores de sus hijos. Además, desechan con desdén los sentimientos y temen la intimidad emocional. Sus propias necesidades emocionales les hacen sentirse a disgusto y por tanto no tienen ni idea de cómo ofrecer ayuda. Pueden llegar incluso a ponerse nerviosos y a enfadarse si su hijo se angustia, así que lo castigan en vez de confortarlo. Estas reacciones ahogan la necesidad instintiva que éste tiene de comunicarse y le cierran la puerta al contacto emocional. Si tu padre o tu madre, o ambos, no eran lo bastante maduros para ofrecerte apoyo emocional, lo normal es que en la infancia sintieras los efectos de no contar con esa ayuda, pero no necesariamente que supieras lo que te faltaba. Quizá pensabas que sentir un gran vacío y soledad era sencillamente tu peculiar y personal forma de ser, algo que te diferenciaba del resto de la gente. En la infancia, no tenías manera de saber que ese sentimiento de vacío es la respuesta normal y universal a haber carecido de la adecuada compañía humana. Soledad emocional es una expresión que sugiere su propia cura, que no es sino recibir el interés sincero de otra persona por lo que sentimos. La soledad emocional no es un sentimiento extraño ni sin sentido, es el resultado previsible de haber crecido sin recibir suficiente empatía de los demás. Para completar esta descripción de la soledad emocional, vamos a leer la experiencia de dos personas que recuerdan vívidamente haber tenido este sentimiento en la niñez y que lo describen a la perfección. Esto es lo que respondió mi paciente David cuando le comenté que haberse criado en su familia parecía una experiencia solitaria. Increíblemente solitaria, como si viviera absolutamente aislado. Era un hecho más de mi existencia. Me parecía lo normal. En casa todos estábamos separados unos de otros y aislados a nivel emocional. Vivíamos vidas paralelas, sin puntos de contacto entre sí. En la época de instituto, solía venirseme la imagen de estar flotando en medio del mar sin nadie a mi alrededor. Así era como me sentía en casa. Cuando quise saber más sobre aquel sentimiento de soledad, me dijo. Era una sensación de vacío y de nada. Yo no tenía forma de saber que la mayoría de la gente no sentía lo mismo. Para mí, no era más que el sentimiento cotidiano de la vida. Ronda recordaba haber sentido una soledad parecida un día a los siete años, mientras permanecía con sus padres y sus tres hermanos de pie junto al camión de mudanzas delante de la casa en la que hasta entonces habían vivido. Aunque técnicamente se encontraba con su familia, nadie tenía contacto físico con ella, y se sentía totalmente sola. Estaba allí de pie con mi familia, pero nadie me había explicado de verdad lo que significaría mudarnos. Me sentía completamente sola, intentando entender qué pasaba. Estaba con mi familia, pero no sentía que estaba con ellos. Recuerdo que me sentí exhausta al intentar imaginar cómo iba a arreglármelas para afrontar sola lo que estaba sucediendo. Tenía la sensación de que no podía hacer preguntas. Mis padres me parecían totalmente inaccesibles, y sentía demasiada ansiedad como para contarles nada. Sabía que tendría que afrontar aquello sola. El mensaje que entraña la soledad emocional. Esta clase de dolor y soledad emocionales entraña de hecho un mensaje positivo. La ansiedad que sentían David y Ronda les permitía saber lo terriblemente necesitados que estaban de contacto emocional. Solo que como sus padres no se daban cuenta de ello, lo único que podían hacer era guardarse sus sentimientos. Afortunadamente, una vez que empieces a escuchar tus emociones en vez de acallarlas, te guiarán hacia una auténtica conexión con los demás. Conocer la causa de la soledad emocional que sientes es el primer paso para encontrar relaciones más satisfactorias. ¿Cómo superamos la soledad emocional en la infancia? La soledad emocional es tan angustiosa que el niño que la siente hará cuanto sea necesario para establecer algún tipo de conexión con sus padres. Esta clase de niños aprende a anteponer siempre las necesidades de quienes los rodean a las suyas, como precio que pagan por ser admitidos en una relación. En vez de esperar que los demás les den su apoyo o se interesen por ellos, quizá asuman el papel de ayudar al otro, convenciéndolo de que tiene necesidades emocionales que resolver, lo cual, desgraciadamente, acaba creándoles una soledad todavía mayor, pues encubrir del modo que sea nuestras necesidades más esenciales impide una conexión genuina con los demás. Por falta de apoyo o conexión parentales, muchos niños con carencias emocionales están deseando dejar atrás la niñez. Deciden que la mejor solución es hacerse mayores deprisa e independizarse. Como resultado, suelen ser extraordinariamente competentes y maduros para su edad, pero se sienten muy solos. Suelen saltar prematuramente a la edad adulta, consiguen un trabajo en cuanto pueden, inician pronto la actividad sexual, se casan muy jóvenes o se alistan en el ejército. Es como si dijeran, ya que me ocupo de mí desde hace mucho, ¿por qué no dar un paso más y disfrutar cuanto antes de los beneficios de hacerme mayor? Tienen ganas de ser personas adultas, creyendo que ser adultos les dará libertad y una oportunidad de sentirse aceptados y acogidos. Tristemente, debido a esa prisa por irse de casa puede que acaben casándose con una persona poco acertada, dejándose explotar en el trabajo o resignándose a un empleo que les quita mucho más de lo que les da. Muchas veces aceptan sentirse emocionalmente solos en sus relaciones porque les parece lo normal. Es lo que en su niñez vivieron en casa. ¿Por qué el pasado se repite? Si la falta de conexión emocional con unos padres inmaduros es tan dolorosa, ¿por qué hay tanta gente que de adulta acaba en relaciones igual de frustrantes? Las partes más primitivas del cerebro nos dicen que la seguridad reside en lo que nos es familiar. Bowlby, 1979. Nos inclinamos a caer en situaciones en las que ya tenemos experiencia porque ya sabemos cómo lidiar con ellas. De niños, no advertimos o admitimos las limitaciones de nuestros padres porque considerarlos inmaduros o imperfectos nos da miedo. Pero, desgraciadamente, por habernos negado a ver la dolorosa verdad sobre ellos, no somos capaces de reconocer en relaciones futuras a quienes tienen la capacidad de hacernos el mismo daño. Esa negativa nos hace repetir la misma situación una y otra vez, porque nunca la vemos venir. La historia de Sophie es un buen ejemplo de esta dinámica. La historia de Sophie Sophie llevaba saliendo con Jerry desde hacía cinco años. Tenía un trabajo de enfermera estupendo y se sentía afortunada por tener una relación de pareja estable. A los 32 años, quiso casarse, pero Jerry no tenía prisa. Para él, todo estaba de maravilla. Era un tipo divertido, pero no parecía necesitar que hubiera intimidad emocional en su relación y normalmente se cerraba cuando Sophie planteaba asuntos de carácter emocional. Sophie se sentía profundamente frustrada y recurrió a la terapia porque necesitaba ayuda para decidir qué hacer. Era un terrible dilema. Quería a Jerry, pero se le estaba pasando el tiempo de empezar a formar una familia. A la vez, se sentía culpable por lo que quería. Le preocupaba pensar que tal vez estuviese pidiendo demasiado. Un día, Jerry le propuso que fueran a cenar al restaurante al que habían ido en su primera cita. Hubo algo en su manera de decirlo, que a Sophie le hizo preguntarse si quizá iría a proponerle matrimonio. Casi no podía contener la alegría y la expectación durante la cena. Y por fin llegó el momento. Al acabar de cenar, Jerry sacó del bolsillo de la chaqueta una cajita de terciopelo. Mientras la deslizaba hacia ella sobre el mantel de hilo, Sophie apenas podía respirar. Pero cuando abrió la caja, dentro no había un anillo. Había un pequeño papel que llevaba escrita una señal de interrogación. Sophie no entendía. Jerry sonría de oreja a oreja. Ahora ya puedes contarles a tus amigas que por fin te he espetado la gran pregunta. ¿Me estás proponiendo matrimonio? Preguntó ella confundida. No, es una broma. ¿A qué es buena? Sophie se quedó petrificada. Estaba furiosa y terriblemente dolida. Cuando llamó por teléfono a su madre y se lo contó, su madre se puso del lado de Jerry y le dijo a Sophie que era una broma muy divertida y que no debía enfadarse. Francamente, no consigo imaginar ni una sola situación en que esto pudiera ser una broma ingeniosa en una relación. Demasiado desmoralizadora y despreciativa. Pero como ella misma reconocería después, su madre y Jerry tenían mucho en común. Los dos eran insensibles a los sentimientos de la gente. Cada vez que había intentado contarles cómo se sentía, había acabado sintiéndose menospreciada. En las sesiones de terapia, Sophie empezó a ver paralelismos entre la falta de empatía de su madre y la insensibilidad emocional de Jerry. Se dio cuenta de que en la relación con él había vuelto a instalarse en la misma soledad emocional que sentía de niña. Ahora comprendía que la frustración que le provocaba no poder acceder a Jerry a nivel emocional no era algo nuevo. Lo conocía desde la niñez. Sophie había sentido esa desconexión toda su vida. Sentirse culpable de no ser feliz. Siento una especial ternura por las personas como Sophie, tan dispuestas y resolutivas que la gente piensa que no tienen problemas. En realidad, por ser tan competentes, a ellas mismas les cuesta tomarse en serio su dolor. Probablemente dirían, lo tengo todo. Debería estar contenta. ¿Por qué me siento tan desgraciada? Esta es la confusión clásica de alguien que durante la niñez vio satisfechas sus necesidades físicas e ignoradas o desatendidas las emocionales. La gente como Sophie suele sentirse culpable por quejarse. Lo mismo hombres que mujeres harán una larga lista de cosas por las que deberían sentirse agradecidos, como si su vida fuera un problema adicional cuando el resultado positivo de la suma indica que nada puede ir mal. Pero no son capaces de quitarse de encima el sentimiento de estar esencialmente solas y de carecer de la intimidad emocional que tan desesperadamente buscan en sus relaciones más íntimas. Para cuando acuden a mi consulta, algunas están decididas a dejar a su pareja o han iniciado ya una aventura amorosa que les da un poco de lo que necesitan. Otras han decidido evitar del todo las relaciones románticas por considerar que el compromiso emocional es una trampa de la que prefieren mantenerse lejos. Y por último, otras han decidido continuar en la relación por los hijos y acuden a la consulta para aprender a estar menos enfadadas y resentidas. Pocas de estas personas entran en mi consulta pensando que su falta de intimidad emocional satisfactoria empezó en la niñez. Por lo general, se preguntan desconcertadas cómo es que han acabado viviendo una vida que no las hace felices. Constantemente luchan con sentimientos de egoísmo por querer más de la vida. Como Sophie empezó diciendo, en las relaciones, por fuerza ha de haber motivos de frustración. Hay que esforzarse, ¿verdad? Tenía razón en parte. Una buena relación conlleva cierto esfuerzo y tolerancia. Pero no debería costarnos trabajo simplemente que se nos tenga en cuenta. Establecer una conexión emocional debería ser la parte fácil. Aunque sigue habiendo más mujeres que hombres que buscan ayuda psicoterapéutica, he trabajado con muchos hombres que han vivido ese mismo sentimiento de soledad en su relación de pareja. En cierto modo, para ellos es incluso más difícil hacer frente a la situación debido a que nuestra cultura considera que los hombres tienen menos necesidades emocionales. Basta echar un vistazo a los índices de suicidio y de violencia para comprender que no es verdad. Son los hombres quienes más probabilidades tienen de volverse violentos o de consumar el suicidio cuando se sienten emocionalmente angustiados. Los hombres que carecen de intimidad emocional, que no se sienten reconocidos o aceptados, o que no reciben una atención afectuosa, pueden sentirse igual de vacíos que las mujeres, aunque quizás se resistan a demostrarlo. La conexión emocional es una necesidad básica humana, por encima de las divisiones entre ambos sexos. El niño que siente la imposibilidad de relacionarse emocionalmente con sus padres, suele intentar fortalecer la conexión con ellos desempeñando cualquier papel que crea que les agradaría. Pero aunque con esto quizá consiga cierta aprobación fugaz, no es algo que le ofrezca una verdadera conexión emocional. En unos padres emocionalmente desconectados, no surge de repente la facultad de la empatía, solo porque su hijo haga algo para complacerlos. A las personas que no tuvieron una verdadera relación emocional en la infancia, lo mismo hombres que mujeres, normalmente les cuesta creer que alguien quiera tener una relación con ellas solo por ser quienes son. Creen que si quieren tener una relación íntima, deben desempeñar un papel que le conceda siempre prioridad al otro. La historia de Jake Jake se había casado hacía poco con Kyla, una mujer alegre y llena de vida que le hacía sentirse auténticamente querido. Estaba contento cuando se casó, pero ahora no podía librarse de una sensación de abatimiento. Debería ser feliz, me dijo. Soy el tipo más afortunado del mundo e intento por todos los medios ser la persona que ella quiere que sea, pero tengo la sensación de estar actuando, forzándome a ser más optimista de lo que soy en realidad. Y detesto esa sensación de estar siendo falso. Le pregunté cómo pensaba él que debería ser con Kyla. Debería ser una persona de lo más alegre, como es ella. Necesito que sienta que la quiero y hacerla feliz. Así es como debe ser. Me miró expectante, buscando confirmación, pero como me quedé esperando, continuó. Cuando vuelve de trabajar, intento mostrarme de verdad contento y lleno de entusiasmo. Pero no es como de verdad me siento. Estoy agotado. Le pregunté qué creía que pasaría si le hablaba sinceramente a Kyla de la tensión a la que se estaba sometiendo. Y me contestó. Se quedaría destrozada y se enfurecería si intentara hablarle de esto. Le dije a Jake que creía que haber expresado sus sentimientos con sinceridad en el pasado pudo haber enfurecido a alguien cercano a él, pero que no me daba la impresión de que fuera así como respondería Kyla. Por lo que me había contado, me sonaba más bien a una reacción propia de su madre, que explotaba en cuanto alguien no hacía lo que ella quería. La seguridad que encontraba con Kyla le tentaba a relajarse y ser quien era, pero estaba convencido de que la relación se resquebrajaría si dejaba de esforzarse como hacía en la actualidad. Cuando le dije que quizá esa relación nueva, en la que se sentía querido y seguro, le estuviera dando una oportunidad de que, al fin, alguien le quisiera por ser quien era, se sintió molesto por la alusión a sus necesidades emocionales. Me miró abochornado y dijo. Dicho así, parezco alguien necesitado y digno de lástima. Durante la niñez, Jake había recibido de su madre el mensaje de que manifestar cualquier necesidad emocional significa ser débil. Y a esto se sumaba que, si no actuaba como ella quería, se sentía un inepto e indigno de amor. Con el tiempo, Jake logró comprender lo que sentía y empezó a ser más auténtico con Kyla, que le aceptó por completo. Pero se quedó asombrado de la cantidad de ira contra su madre que conseguimos desenterrar. No puedo creer que la odiara tanto, confesó. De lo que no se daba cuenta es de que el odio es una reacción normal e involuntaria hacia alguien que intenta controlarnos sin ninguna razón de peso. Indica que esa persona está extinguiendo la fuerza de nuestra vida emocional al satisfacer sus necesidades a expensas nuestras. Sentirnos atrapados cuidando de los padres. No es solo en las relaciones románticas donde la gente siente a veces una profunda soledad emocional. He trabajado con personas solteras que tienen una historia semejante, pero cuyas relaciones desdichadas de la edad adulta son con los padres o con amigos. Por lo común, la relación de esas personas con sus padres es tan extenuante que no les queda energía emocional para mantener relaciones románticas, ni lo desean. La experiencia vivida con sus progenitores les ha enseñado que relación significa abandono y carga al mismo tiempo. Estas personas ven las relaciones como una trampa. Ya tienen bastante con un padre o una madre que actúan como si fueran sus dueños. La historia de Luis Luis, profesora de primaria, soltera, de veintitantos años, se sentía completamente dominada por su madre, una mujer controladora y arisca, expolicía, que esperaba que su hija viviera con ella y la cuidara. Sus exigencias eran tan excesivas que Luis empezó a tener pensamientos suicidas. Su terapeuta le dijo con claridad que su vida dependía de que escapara del control manipulador de su madre. Cuando le anunció a esta que se iba, ella le contestó, No me lo creo. Sentirías que eres una mala persona. Además, te necesito. Afortunadamente, Luis hizo acopio de fuerzas y logró establecerse por su cuenta y llevar una vida independiente. Durante el proceso, descubrió que la culpa era una emoción que se podía manejar y un precio muy bajo que pagar por la libertad. No confiar en nuestros instintos. Los padres emocionalmente inmaduros no saben cómo dar validez a los sentimientos e instintos de sus hijos y, sin esa legitimación, éstos aprenden a sucumbir a lo que los demás dicen aparentemente con tanta certeza. Como consecuencia, es posible que de adultos no hagan caso de sus instintos, hasta el punto de acceder a vivir relaciones que en realidad no quieren. Y se convencen de que es tarea suya hacer que la relación funcione. Quizá racionalicen por qué tienen que esforzarse tanto en la relación, como si fuera lo normal batallar a diario para llevarnos bien con nuestra pareja. Aunque es necesario cierto esfuerzo para mantener vivas la comunicación y la conexión en las relaciones, no deberíamos tener la sensación de estar haciendo un trabajo constante e infructuoso. La verdad es que si los miembros de una pareja se complementan, se entienden y tienen una actitud positiva y de apoyo mutuo. Las relaciones son fundamentalmente placenteras, no dificultosas. No es pedir demasiado sentirse por lo general feliz al ver a nuestra pareja o tener ganas de estar juntos. Cuando la gente afirma, no se puede tener todo, lo que en realidad están diciendo es que no tienen lo que necesitan. Como ser humano, puedes confiar en que sabrás cuándo estás emocionalmente satisfecho. Sabes cuándo te sientes colmado. No eres un pozo sin fondo de exigencias sin fin. Puedes confiar en las indicaciones internas que te dicen cuándo te falta algo. Pero si se te ha enseñado a no dar importancia a lo que sientes, tendrás un sentimiento de culpa por quejarte si todo parece ir bien visto desde fuera. Si dispones de un sitio donde vivir, unos ingresos fijos, comida suficiente, una pareja y amigos, la opinión generalizada es, ¿de qué te quejas? Mucha gente es capaz de enumerar al instante todas las razones por las que debería estar satisfecho y abstenerse de admitir que no lo está. Se culpa a sí misma por no sentir lo que debería. La historia de Megan Megan había roto con su novio ya dos veces antes de quedarse embarazada durante su primer año de universidad. Aunque su novio quería que se casaran, a ella le parecía que la relación no funcionaba. A sus padres, sin embargo, les encantaba su novio, que venía de una familia adinerada, y la empujaron a casarse con él, sobre todo ahora que había un bebé en camino y Megan claudicó. Su marido se convirtió en un exitoso agente inmobiliario, lo cual le hizo todavía más atractivo a los ojos de sus suegros. Años más tarde, cuando sus tres hijos estudiaban ya en la universidad, Megan estaba decidida a poner fin a su matrimonio, pero se sentía confusa y culpable por querer marcharse. En la primera sesión de terapia me dijo, no sé expresarme, ni su marido ni sus padres entendían por qué no estaba satisfecha con su vida tal como era, y ella no encontraba las palabras para defender lo que sentía. Por cada explicación que lograba balbucir, ellos replicaban con diversas razones por las que estaba equivocada. Desechaban sin vacilación cada razón que exponía porque eran quejas de carácter emocional, como que su marido no la escuchaba, que hacía caso omiso de sus sentimientos y peticiones, o que no hacían nada divertido juntos. Intentaba explicarles que su marido y ella eran incompatibles social y sexualmente así como en cualquier otra actividad. El verdadero problema de Megan no era que no supiera expresarse, sino que su familia no quería escuchar lo que decía. Su marido y sus padres no hacían nada por entenderla. Lo único que les importaba era convencerla de que estaba en un error. Megan se sentía avergonzada y culpable porque sus necesidades emocionales pesaran más que sus votos y su compromiso. Pero, como le indiqué, los votos y las promesas no son lo que sustenta las relaciones. El sustento de una relación es el placer de la intimidad emocional, el sentimiento de que la otra persona está deseosa de dedicar su tiempo a escucharnos de verdad y a comprender lo que sentimos. Sin eso, la relación no puede prosperar. Una mutua receptividad emocional es el ingrediente más esencial de las relaciones humanas. Megan tenía miedo de ser una mala persona por querer dejar a su marido. Cuando alguien ya no es capaz de tolerar más una relación emocionalmente insatisfactoria, ¿cómo deberíamos calificar su deseo de ponerle fin? ¿Puede decirse que esa persona sea egoísta, impulsiva o que no tiene corazón? ¿Que se rinde demasiado pronto o tal vez sencillamente que es una inmoral? Si ha aguantado hasta ahora, ¿por qué no aguanta un poco más? ¿Por qué lo echa todo a perder? La cuestión puede que sea precisamente haber aguantado tanto tiempo. Quizá literalmente a esa persona se le ha acabado toda la energía que tenía para dar, como en el caso de Megan, que se había pasado años intentando darles a sus padres y a su marido lo que esperaban de ella. Había tratado de explicarles repetidamente lo que sentía, de contarles lo infeliz que era. Para que su marido le hiciera caso, probó hasta a dejarle cartas. Pero ni él ni sus padres la escuchaban. En vez de prestarle atención, respondían con lo que ellos querían que hiciera. La clásica respuesta egoísta de la gente emocionalmente inmadura. Por fortuna, Megan empezó finalmente a tomarse en serio sus sentimientos y a no permitir que sus padres y su marido desestimaran sus necesidades emocionales con argumentos que a ella le resultaban irrelevantes. Cuando al final comprendió lo que de verdad quería de una relación, me dijo tímidamente, quiero ser lo más importante para alguien. Quiero compartir mi vida con alguien que desee estar conmigo. Luego pareció dudar y se preguntó, ¿es pedir demasiado? No lo sé. Desde pequeña, se le había enseñado a pensar que su deseo natural de sentir que era importante para alguien y de sentirse querida era egoísta. Después, en el transcurso de su matrimonio, su marido había corroborado la idea diciéndole que pedía demasiado y que tenía expectativas demasiado altas, hasta que dejó de creer que su marido supiera más de ella que ella misma. La falta de confianza en nosotros mismos debido al rechazo parental. Cuando los padres rechazan o descuidan emocionalmente a sus hijos, éstos, al hacerse mayores, esperan el mismo comportamiento del resto de la gente. No confían en que alguien pueda interesarse por ellos. En vez de pedir lo que quieren, la falta de confianza en sí mismos los hace tímidos y tienen dudas sobre si merecen o no recibir atención. Están convencidos de que incomodarían a quienes los rodean si intentaran comunicar lo que necesitan. Desgraciadamente, por esperar que el rechazo del pasado se repita, estos hombres y mujeres acaban reprimiéndose y generando una soledad emocional aún mayor. En esta situación, hay personas que se crean su propia soledad emocional por retraerse en vez de interactuar. Como terapeuta, mi trabajo es ayudarlas a darse cuenta de hasta qué punto deterioraron sus padres su confianza en sí mismas, y a la vez, animarlas a superar el nerviosismo y probar algo nuevo para conectar más con la gente. Como muestran los dos relatos siguientes, la persona tiene la capacidad de hacerlo. Puede que simplemente no se le haya ocurrido porque no tiene demasiada experiencia de lo que supone que alguien la ayude a sentirse mejor. La historia de Ben. Ben había sufrido de depresión y ataques de ansiedad casi toda su vida. Describía a su madre como una mujer despreciativa y autoritaria, que lo mantenía a distancia y que le había dejado muy claro que él ocupaba un lugar ínfimo en la jerarquía familiar. En la infancia, las necesidades y sentimientos de Ben nunca fueron una prioridad, y aprendió a esperar a que los adultos decidieran cuándo prestarle atención. Afortunadamente, se casó con una mujer amable y cariñosa, llamada Alexa. Alexa. Pero no acababa de entender por qué lo había elegido a él. Dijo. No soy una persona demasiado interesante. No sé por qué le gusto a Alexa. No es que sea lo que se dice un don nadie, pero… La forma en que su voz se fue apagando era indicio de que se consideraba alguien que podía pasar fácilmente inadvertido o a quien podía no concedérsele ninguna importancia. Estaba claro que el rechazo materno que experimentó de niño le había minado la confianza en sí mismo, y además lo había convencido de que sus necesidades emocionales le resultarían a todo el mundo igual de desagradables que a su madre. Un día, durante la sesión, Ben habló de lo desgraciado y desbordado que se sentía. Cuando le pregunté si se lo había confiado a Alexa, dijo. No. Ella ya tiene sus problemas. No quiero que piense que soy un pusilánime que no es capaz de ocuparse de sus asuntos. Cuando le repliqué que me parecía improbable que Alexa pensara eso, asintió. Sé que ella me quiere tal como soy. Es a mí a quien no le gusta ser así. Cuando le sugerí que intentara abrirse a Alexa, teniendo en cuenta que era una mujer muy comprensiva, respondió que creía que debía ser más autosuficiente. Sé que ella me quiere tal como soy. Es a mí a quien no le gusta ser así. Cuando le sugerí que intentara abrirse a Alexa, teniendo en cuenta que era una mujer muy comprensiva, respondió que creía que debía ser más autosuficiente. Debería ser capaz de superarlo yo solo. En definitiva, ¿no es asunto mío satisfacer las necesidades emocionales que tenga? ¿Qué pensamiento tan solitario? Le dije que todos necesitamos de los demás para satisfacer nuestras necesidades emocionales de comprensión, desahogo y afecto. Esa es precisamente la razón de ser de las relaciones. La historia de Charlotte Charlotte nos ofrece otro ejemplo de esta tendencia a contemplar las situaciones actuales a través de la lente del pasado rechazo parental. Al final había aceptado la repetida invitación de un amigo a participar en un certamen de relatos cortos. Estaba segura de que los jueces rechazarían su obra, a pesar de que era una periodista de prestigio. Para asombro suyo, ganó. Esto hizo aflorar en Charlotte el doloroso recuerdo de todos los momentos en que de niña sus padres la habían criticado y avergonzado por intentar destacar. Como no eran capaces de darle el apoyo emocional que necesitaba, encontraban razones para menospreciar todo lo que conseguía. Y ahora, aunque estaba entusiasmada por haber recibido el primer premio, a la vez la aterraba que pudiera aparecer alguien y burlarse de ella o demostrar que no lo merecía. En vez de compartir su alegría con todo el mundo, se la guardó para ella, convencida de que a nadie le importaba. La soledad de la niñez oculta bajo el éxito en la edad adulta. El rechazo parental no siempre tiene como consecuencia una falta de confianza en nosotros mismos. Hay personas inteligentes y dotadas de gran capacidad de recuperación que consiguen manifestar la confianza necesaria para ser buenos profesionales y alcanzar elevados niveles de creatividad. Muchas encuentran parejas maduras, disfrutan de relaciones estables y crean sus propias familias, fundamentadas en el afecto. Pero pese a ver satisfechas sus necesidades emocionales en las actuales relaciones, es posible que el rastro de la traumática soledad de la niñez las atormente de otras maneras, con ataques de ansiedad, depresión o pesadillas. La historia de Nathalie. Nathalie, asesora financiera de 50 años premiada por su profesionalidad, había sido una niña emocionalmente desatendida que, a pesar de ello, supo labrarse una vida adulta satisfactoria tanto a nivel personal como profesional. Desgraciadamente, sin embargo, el abandono que en el aspecto emocional experimentó de niña todavía la persigue en forma de sueños. Así lo describía ella. Tengo pesadillas recurrentes sobre el mismo tema. Siempre estoy en una situación desesperada de la que no puedo salir. Intento frenéticamente encontrar una solución, una salida. Hay distintos caminos, distintas llaves, distintas puertas, pero ninguno de ellos es la solución. Estoy sola, tratando de resolver el problema por mi cuenta. No hay nadie más. Muchas veces soy la responsable de otra gente, que me mira esperando que lo arregle todo, pero nadie me ayuda. No hay consuelo posible. No hay nada ni nadie que me proteja. Y no estoy a salvo. Entonces me despierto con el corazón desbocado. El sueño de Nathalie recoge lo que es sentirse emocionalmente sola. Es ella la que tiene que ocuparse de todo y no se plantea pedir ayuda. Así es como se sienten los hijos de padres emocionalmente inmaduros. Incluso aunque sus padres puedan estar técnicamente presentes, es muy escasa la ayuda, la protección o el consuelo que ofrecen. En su vida familiar, Nathalie todavía cuida de su madre anciana, que vive con ella, su marido y sus hijos. Pero por mucho que se esfuerce, su madre aún sigue quejándose de que nunca la ha querido ni la ha ayudado lo suficiente. Desde que era pequeña, Nathalie se ha sentido responsable del estado emocional de su madre, y al mismo tiempo estaba sola, porque ésta nunca fue una persona a la que poder acercarse. Los niños como Nathalie suelen convertirse en pequeños adultos, que ayudan a sus padres, que no les dan problemas, y que en apariencia no necesitan prácticamente nada. Son tan competentes y maduros, que parece que puedan cuidar de sí mismos en todos los sentidos. Pero no pueden, ningún niño puede. Sencillamente aprenden a aferrarse a cualquier migaja emocional que consigan, porque cualquier conexión, por mínima que sea, es mejor que nada. Sin embargo, ¿quién adivinaría sus inseguridades de niña cuando entra con paso firme en las reuniones, una ejecutiva enfundada en un traje impecable? Es feliz en su matrimonio, a sus hijos les va bien en la vida, y tiene un grupo de amigos íntimos. Sabe relacionarse con gente de todos los estratos sociales y tiene una inteligencia emocional fuera de serie. Pero sus sueños descorren la cortina y revelan la soledad emocional que sigue viva en ella. A pesar de haberse labrado una satisfactoria vida de adulta, interiormente sigue apoderándose de ella el temor a estar sola y sin nadie que la comprenda y que la quiera. Hasta poco antes de cumplir los 50, no empezó a entender que la relación con su madre exacerbaba esos temores ocultos. Fue uno de los descubrimientos más importantes de su vida. Al final, entendió la razón de las pesadillas. ¿Por qué es tan agustioso vivir sin una conexión emocional? Que la gente sienta una necesidad tan imperiosa de conectar emocionalmente con los demás tiene una razón de ser. En el transcurso de la evolución humana, formar parte de un grupo siempre ha significado una mayor seguridad y menos miedo y estrés. De entre nuestros antepasados, los que más detestaban el aislamiento tenían más probabilidades de sobrevivir, puesto que disfrutaban del sentimiento de seguridad que les procuraba una vida de relación con sus semejantes. En cambio, los primeros seres humanos, a los que el aislamiento no les preocupaba, quizá vivieran a sus anchas distanciados entre sí, pero más de lo que convenía a su supervivencia. De modo que cuando añores una conexión emocional profunda, acuérdate de que ese sentimiento de soledad tan doloroso no te viene solo de tu historia individual, sino también de la memoria genética humana. Lo mismo que tú, nuestros antepasados remotos tenían una fuerte necesidad de intimidad emocional. La necesidad de atención y conexión que sientes se remonta hasta los albores de la humanidad. Tienes razones prehistóricas para que no te guste el sentimiento de soledad. En resumen, la falta de intimidad emocional genera soledad emocional tanto en la infancia como en la edad adulta. Las relaciones emocionales de afecto y confianza mutuos son la base del sentimiento de seguridad del niño. Por desgracia, a los padres emocionalmente inmaduros suele incomodarles demasiado la intimidad como para poder darles a sus hijos la profunda conexión emocional que necesitan. La falta de atención o el rechazo parentales vividos en la niñez pueden tener un efecto adverso en la confianza en sí misma y las relaciones de la persona adulta, que tenderá a repetir los mismos patrones de comportamiento que en el pasado la llenaron de frustración y se culpará luego por no ser feliz. Ni siquiera el éxito conseguido en la edad adulta erradica por completo los efectos de la desconexión vivida con los padres en la infancia. Entender cómo te ha afectado la inmadurez emocional de tus padres es la mejor manera de no repetir el pasado en tus relaciones adultas. Por eso, en el capítulo siguiente, estudiaremos las características que mejor definen a los padres emocionalmente inmaduros. Capítulo 2. ¿Cómo reconocer a los padres emocionalmente inmaduros? No es fácil mirar objetivamente a tus padres. Puede parecerte que los estás traicionando. Pero no es esa nuestra intención. En este libro, nuestra misión no es faltarles al respeto ni traicionar a nuestros progenitores, sino verlos al fin con objetividad. Espero que te des cuenta de que los comentarios sobre los padres emocionalmente inmaduros que leerás en este libro se hacen desde una profunda comprensión del motivo de sus limitaciones. Como verás, gran parte de su comportamiento inmaduro, para ti tan doloroso, no era intencionado. Al contemplar estos y otros aspectos de tus padres de un modo más imparcial, puedes entender aspectos de ti y de tu historia en los que quizá no hayas pensado antes. La mayoría de las señales de inmadurez emocional escapan al control consciente de una persona, y la mayor parte de los padres emocionalmente inmaduros no son conscientes del efecto que su comportamiento ha tenido o tiene en sus hijos. No intento culparlos, sino entender por qué son como son. Tengo la esperanza de que cualquier comprensión de tu padre o tu madre que obtengas al leer este libro aumentará radicalmente, como resultado, tu conciencia de quién eres y tu libertad emocional. Afortunadamente, de adultos tenemos la capacidad y la independencia necesarias para evaluar si nuestros padres de verdad pueden ofrecernos la atención y la comprensión que deseamos. Para juzgar esto objetivamente, es importante que entiendas no solo las características superficiales de su comportamiento, sino también la estructura emocional que las sustenta. Una vez que entiendas esos rasgos más profundos y aprendas qué puedes esperar de ellos y cómo catalogar sus comportamientos, es mucho menos probable que sus limitaciones te sorprendan. No olvides que lo que pienses sobre tus padres es privado. Puede que no sepan nunca lo que has obtenido de este libro, ni necesitan saberlo. El objetivo es que consigas la confianza personal que se deriva de saber la verdad sobre la historia de tu vida. No es traicionar a tus padres, sino ver con exactitud quiénes y cómo son. Pensar en ellos con objetividad no puede hacerles daño, pero a ti te puede ayudar. Como ya has visto en el capítulo anterior, los padres emocionalmente inmaduros pueden tener un impacto devastador para la autoestima y las relaciones de sus hijos ya adultos. Los efectos pueden ser leves o graves, dependiendo del grado de inmadurez de los padres, pero el efecto neto es el mismo. El niño se siente emocionalmente ignorado y solo. Esto le hace dudar de si es digno de recibir atención y amor, y puede conducir a una excesiva cautela a la hora de plantearse intimar emocionalmente con otras personas. Ejercicio. Evalúa la inmadurez emocional de tus padres. Hace mucho que se estudia la inmadurez emocional del ser humano. Sin embargo, con los años ha ido perdiendo terreno frente a un interés cada vez mayor en los síntomas y los diagnósticos clínicos, que utilizan un modelo médico de enfermedad para cuantificar los comportamientos como enfermedades que cubra el seguro médico. Pero para entender de verdad el comportamiento de cualquier persona, por lo general resulta mucho más útil evaluar su grado de inmadurez emocional, como probablemente descubrirás al leer este capítulo y hacer este ejercicio. Lee los siguientes enunciados y comprueba si alguno describe a tu padre o a tu madre. En caso de que quieras evaluar a ambos, o también a un padrastro o madrastra, puedes hacer copias del formulario. Mi padre, madre, solía tener reacciones desmedidas a cosas sin importancia. Mi padre, madre, no expresaba demasiada empatía o comprensión a nivel emocional. La comunicación a nivel emocional y los sentimientos, a mi padre, madre, le causaban incomodidad y los rehuía. A mi padre, madre, solían irritarle las diferencias individuales o los puntos de vista diferentes al suyo. Cuando empecé a hacerme mayor, mi padre, madre, me utilizaba de confidente pero no era aún una confidente para mí. Mi padre, madre, solía decir y hacer cosas sin tener en cuenta los sentimientos de los demás. No recibía mucha atención o afecto de mi padre, madre, excepto quizá en algún momento en que estuve muy enfermo. Mi padre, madre, era imprevisible. A veces se mostraba cabal y a veces irracional. Si me disgustaba por algo, mi padre, madre, o me decía algo superficial que no me servía de nada, o se enfadaba y me hablaba con sarcasmo. Las conversaciones solían girar en torno a los intereses de mi padre, madre. Expresar incluso con delicadeza una opinión diferente a la suya bastaba muchas veces para que mi padre, madre, se pusiera agresivamente a la defensiva. Era desalentador hablarle a mi padre, madre, de cualquier éxito que obtuviera, porque no parecía importarle. Los hechos y la lógica eran menos relevantes que las opiniones de mi padre, madre. Mi padre, madre, no reflexionaba sobre sus actos y rara vez tenía interés en saber si había contribuido a crear determinado problema. Para mi padre, madre, todo solía ser, o blanco o negro, y se cerraba a aceptar nuevas ideas. ¿Cuántos de estos enunciados describen a tu padre o tu madre? Considerando que todos ellos definen potenciales señales de inmadurez emocional, haber identificado más de uno da a entender que bien podrías haber tenido que tratar con un padre o madre emocionalmente inmaduros. Diferencias entre patrones de personalidad fijos y una regresión emocional momentánea. Hay una diferencia entre un patrón de inmadurez emocional y una regresión emocional momentánea. Cualquiera puede perder el control emocional en determinado momento o ser impulsivo cuando está cansado o bajo tensión, y la mayoría no podemos por menos que agachar la cabeza al recordar cómo nos hemos comportado en ciertos momentos de nuestra vida. Pero cuando la inmadurez emocional es el patrón de personalidad de alguien, significa que ciertos comportamientos se repiten una y otra vez. Son comportamientos tan automáticos e inconscientes que la persona no se da cuenta. Los individuos emocionalmente inmaduros no dan un paso atrás y reflexionan sobre el efecto que su comportamiento tiene en los demás. No llegan a verse en la tesitura de agachar la cabeza al examinar sus actos. Así que pocas veces se disculpan o se arrepienten de nada. Y definición de madurez. Antes de examinar la inmadurez emocional, vamos a ver cómo es el funcionamiento emocionalmente maduro. La madurez emocional no es un tema impreciso sobre el que existan opiniones personales. Se ha estudiado a fondo, y los resultados de esos estudios son bien conocidos. Tener madurez emocional significa ser capaz de pensar objetiva y conceptualmente al tiempo que mantenemos conexiones emocionales profundas con otras personas. La gente emocionalmente madura es capaz de funcionar con independencia a la vez, que tiene intensos vínculos emocionales, y de incorporar ambos aspectos con naturalidad en su vida cotidiana. Son personas decididas a lograr lo que quieren, y lo hacen sin explotar a nadie. Se han distanciado y diferenciado de sus relaciones familiares originales lo suficiente como para crearse una vida propia. Bowen, 1978. Tienen una conciencia clara de sí mismas. Cohut, 1985. Y un desarrollado sentido de identidad. Erickson, 1963. Y valoran sobremanera la relación con las personas queridas. Las personas emocionalmente maduras aceptan lo que sienten y son sinceras al hablar de ello. Y se llevan bien con la gente gracias a la empatía, al control de los impulsos, y a la inteligencia emocional que han desarrollado. Goleman, 1995. Les interesa la vida interior de los demás y disfrutan abriéndose y compartiendo con otros sus experiencias de un modo emocionalmente íntimo. Si surge un problema, lo tratan directamente con aquellos a quienes les concierne a fin de conciliar las diferencias. Bowen, 1978. Las personas emocionalmente maduras hacen frente al estrés con realismo y con ánimo, al tiempo que son conscientes de los sentimientos y pensamientos que surgen en su interior. Son capaces de controlar sus emociones cuando es necesario, de mirar al futuro con optimismo, de adaptarse a la realidad y de utilizar la empatía y el humor para hacer más llevaderas las situaciones difíciles y fortalecer los vínculos con los demás. Violent, 2000. Disfrutan siendo objetivas y se conocen lo suficiente como para admitir sus defectos. Siebert, 1996. Rasgos de la personalidad asociados a la inmadurez emocional. Las personas emocionalmente inmaduras, por el contrario, suelen tener una serie de características conductuales, emocionales y mentales bastante distintas. Y como estas características de la personalidad están todas interconectadas, quien presenta una de ellas suele ser propenso a presentar las demás. En las secciones siguientes, describiré brevemente diversas características de las personas emocionalmente inmaduras. Son rígidas y obstinadas. Mientras el camino que siguen esté claro y despejado, las personas emocionalmente inmaduras son capaces de conducirse a la perfección, llegando a alcanzar en ocasiones un éxito y un prestigio formidables. Pero en lo concerniente a las relaciones o decisiones de tipo emocional, se hace evidente su inmadurez. Son o rígidas o impulsivas. Y su táctica para afrontar la realidad es reducirla a algo que puedan manejar o controlar. Una vez que se forman una opinión, su mente se cierra. Hay una sola respuesta correcta. Y pueden perder por completo el sentido del humor y ponerse fieramente a la defensiva cuando alguien tiene ideas diferentes a las suyas. Tienen muy poca tolerancia al estrés. A las personas emocionalmente inmaduras, el estrés las supera y les provoca respuestas reactivas y estereotipadas. En vez de evaluar la situación y mirar al futuro con optimismo, utilizan mecanismos de defensa que niegan, distorsionan o reemplazan la realidad. Viant 2000. Como les cuesta admitir sus equivocaciones, en lugar de tener en cuenta los hechos, culpan a los demás. Les resulta difícil regular sus emociones, de modo que con frecuencia tienen reacciones exageradas. Una vez que estas personas se disgustan, les cuesta tranquilizarse y esperan que los demás calmen su malestar haciendo lo que ellas quieren. Muchas veces buscan alivio en el alcohol, los estupefacientes o algún tipo de medicación. Como les cuesta admitir sus equivocaciones, en lugar de tener en cuenta los hechos, culpan a los demás. Les resulta difícil regular sus emociones, de modo que con frecuencia tienen reacciones exageradas. Una vez que estas personas se disgustan, les cuesta tranquilizarse y esperan que los demás calmen su malestar haciendo lo que ellas quieren. Muchas veces buscan alivio en el alcohol, los estupefacientes o algún tipo de medicación. Toman las decisiones basándose en lo que más les apetece en el momento y a menudo eligen el camino más fácil. Si eres maduro y piensas antes de actuar, quizá te cueste imaginar cómo sería dejarte llevar por lo que te apetezca en cada momento. He aquí, por tanto, un ejemplo del anonadante comportamiento de una persona emocionalmente inmadura. Anna había convencido a su hermano Tom de que la acompañara a ver a su anciano padre para plantearle la posibilidad de ingresar en un complejo de viviendas tuteladas para mayores. Después de charlar con su padre un rato, llegó el momento de hablar de temas serios. De repente, Tom había desaparecido. Anna lo buscó por la casa y luego se asomó a la ventana del salón, justo a tiempo de verlo montarse en el coche y marcharse. No se lo podía creer. Se preguntaba cómo era posible que su hermano se hubiera escaqueado de aquella manera. Pero cuando te das cuenta de que, en aquel momento, salir de aquella casa era mucho más apetecible que quedarse para entablar una conversación difícil, entiendes por qué lo hizo. Son subjetivas, no objetivas. Las personas emocionalmente inmaduras evalúan las situaciones desde un punto de vista subjetivo, no objetivo. No son muy dadas a hacer un análisis imparcial. Cuando interpretan cualquier situación, lo que a ellas les parezca es más importante que lo que en realidad esté sucediendo. Lo que sea verdad no tiene ni con mucho la misma importancia que lo que a ellas les parezca que es verdad. Bowen, 1978. Intentar que una persona predominantemente subjetiva sea objetiva respecto a cualquier cosa es un ejercicio del todo inútil. Los hechos, la lógica, la historia, caen todos en saco roto cuando se trata de personas emocionalmente inmaduras. Tienen poco respeto por lo que es distinto de ellas. A las personas emocionalmente inmaduras les irritan las ideas y opiniones que difieren de las suyas. Están convencidas de que todo el mundo debería ver las cosas como ellas las ven. La idea de que otra gente tenga derecho a plantear su propio punto de vista, las saca de sus casillas. Algunas de ellas tienen tendencia a equivocarse en público porque no son lo bastante sensibles a la individualidad de los demás como para evitar resultar ofensivas. Solo se sienten cómodas en aquellas relaciones en las que los papeles de cada cual están bien definidos y todo el mundo profesa las mismas creencias. Y las de carácter más reservado y más amable son iguales. Solo que de una forma más reservada y más amable. Son egocéntricas. Es normal que los niños pequeños sean egocéntricos, pero el egocentrismo de los adultos emocionalmente inmaduros no es tan infantil. A diferencia de los niños, su egoísmo está falto de alegría y sinceridad. La gente emocionalmente inmadura vive pendiente de sí misma de una forma obsesiva, no con la inocencia infantil. El niño piensa primordialmente en sí mismo y en lo que quiere y necesita porque está todavía gobernado por el instinto puro. Pero lo que gobierna a los adultos emocionalmente inmaduros es la ansiedad y la inseguridad. Son como personas heridas que continuamente tienen que comprobar que están intactas. Viven en un perpetuo estado de inseguridad, temiendo que algo o alguien las desenmascare y las considere malas, incompetentes o indeseables. Están siempre en guardia para evitar que nadie pueda acercárseles lo bastante como para poner en peligro el frágil sentimiento que tienen de su propia valía. Antes de que empieces a sentir demasiada lástima por ellas, ten en cuenta que sus defensas funcionan a la perfección, con lo cual consiguen mantener todos estos temores de fondo a un nivel que les permite no ser conscientes de ellos. Jamás se considerarían a sí mismas personas inseguras ni admitirían que viven a la defensiva. Viven preocupadas de sí mismas y solo piensan en sí mismas. La ansiosa preocupación por sí mismas es una cualidad que tienen en común todas las personas emocionalmente inmaduras. Hacen un repaso continuo para ver si se están satisfaciendo sus necesidades o si algo las ha ofendido. Su autoestima se eleva o decae dependiendo de la respuesta que reciban de los demás. No soportan que se las critique, de modo que quitan importancia a sus errores. Como su preocupación por sí mismas es tan absorbente, los sentimientos de los demás quedan eclipsados por sus necesidades. Cuando, por ejemplo, una mujer le explicó a su madre cuánto daño le hacía oírla hablar mal de su padre, la madre contestó, ya, pero si no pudiera contártelo a ti, no tendría a nadie a quien contárselo. Decir que estas personas son egocéntricas y narcisistas tal vez suene a que disfrutan pensando todo el tiempo en sí mismas, pero en realidad no tienen elección. Albergan serias dudas sobre su valía esencial como seres humanos. Viven absorbidas en sí mismas porque la ansiedad paralizó su desarrollo interior durante la niñez. Así que su egocentrismo es más parecido a la absorbente preocupación de alguien que padece una enfermedad crónica que a la vanidad de alguien pagado de sí mismo. Son personas autorreferenciales, no autorreflexivas. Las personas emocionalmente inmaduras son marcadamente autorreferenciales, lo que significa que, en cualquier conversación, conseguirán que el tema que se trate acabe volviendo siempre a ellas. Sin embargo, no son reflexivas. Su interés en sí mismas no se debe a que deseen conocerse o comprenderse, sino a querer ser el centro de atención. Cuando se habla con ellas, cualquier cosa que se diga la dirigirán hacia una experiencia suya. Un ejemplo sería una madre que escucha a su hija contarle la crisis de pareja que está viviendo y aprovecha la conversación como trampolín para hablar de su propio divorcio. Otro ejemplo sería el de unos padres que ensalzan la victoria de su hijo aderezándola con recuerdos de sus propios logros. De entre esta clase de personas, aquellas más instruidas en las artes sociales quizá escuchen a su interlocutor con más cortesía, pero no tienen verdadero interés. Puede que no cambien abiertamente de tema, pero tampoco seguirán preguntando ni mostrarán curiosidad por los detalles de la experiencia del otro. Lo más probable es que concluyan cuanto antes la conversación haciendo algún comentario agradable que le ponga fin, como, magnífico, sé que lo pasaste muy bien. Como no reflexionan sobre sus actos, las personas emocionalmente inmaduras no se plantean si quizá han contribuido a crear un problema determinado. No evalúan cómo se han comportado ni cuestionan sus motivos. Si te han causado un problema, eluden toda responsabilidad diciendo que no tenían intención de hacerte daño. ¿Y cómo puedes culparlas por algo que no han hecho intencionadamente? De este modo, consiguen que el centro de interés siga siendo la intención o falta de intención que tenían, y no como te haya afectado a ti. Les gusta ser el centro de atención. Como los niños, la gente emocionalmente inmadura por regla general acaba siendo el centro de atención. En los grupos, la persona emocionalmente más inmadura suele acaparar el tiempo y la energía del grupo. Si los demás lo permiten, la atención del grupo entero se dirigirá hacia ella y, una vez que esto ocurre, es difícil redirigir el interés. Para que cualquier otro componente tenga la oportunidad de hablar, alguien tendrá que forzar abruptamente una transición. Y eso es algo que mucha gente no se atreve a hacer. Cabría preguntarse si no se trata sencillamente de personas extrovertidas. No lo son. La diferencia está en que la mayoría de las personas extrovertidas suele sumarse con facilidad a un cambio de tema. Como les apasiona interactuar, y no simplemente tener un público, se muestran interesadas y receptivas a la participación de los demás. Es cierto que les gusta hablar, pero no para silenciar al resto de los interlocutores. Fomentan la inversión de papeles. La inversión de papeles es una característica de la crianza emocionalmente inmadura. En este caso, el padre o la madre se dirigen al niño como si el padre fuera él, esperando recibir de su hijo atención y consuelo. En ocasiones, invierten los papeles y esperan que su hijo sea su confidente, incluso en asuntos de mayores. El progenitor que habla de sus problemas matrimoniales con sus hijos es un ejemplo de esta clase de inversión. Otras veces, puede que los padres esperen que sus hijos los elogien y se alegren por ellos, como un niño esperaría de sus padres. Una chica con la que trabajé, llamada Laura, recordaba cómo su padre se había ido de casa con otra mujer, dejándola a ella sola, que no tenía entonces más que ocho años, al cuidado de su madre, que sufría de depresión grave. Un día el padre fue a recoger a Laura en su descapotable nuevo, eufórico con su nuevo juguete. Esperaba que ella compartiera su entusiasmo, sin pararse a considerar ni por un momento el contraste entre la exuberancia de su nueva vida y la desolación en la que vivía Laura con su madre, a la que él había abandonado. Este es otro ejemplo de un padre que esperaba que su hija adoptara una actitud, casi parental, de aprobación a pesar de haberla maltratado en el pasado. La historia de Frida Frida, una mujer de treinta y tantos años, se había criado en una familia dominada por el miedo. Su padre, Martin, solía expresar su inmadurez emocional con agresiones físicas. Aunque era un ciudadano ejemplar en el trabajo y en la vida pública, en casa abofeteaba a sus hijas y les pegaba con un cinturón hasta dejarles marcas. Cuando de adolescente Frida al fin le plantó cara, a ella dejó de pegarle, pero no a su hermana pequeña, además de insultar y menospreciar verbalmente a la madre de Frida. Martin era un hombre impredecible, a veces impaciente e iracundo, a veces generoso, cariñoso y alegre, dependiendo de cómo le fuera el día. Pero en general, en vez de ser un padre para sus hijas, esperaba que ellas lo calmaran, le hicieran el centro de atención y demostraran autocontrol. En un clásico caso de inversión de papeles, exigía de ellas aceptación incondicional cuando se dejaba llevar por aquellos cambios súbitos de humor, igual que un niño. Sobre todo, era Frida el objeto de su inversión de papeles, y esperaba de ella, como lo más natural, que demostrara por él admiración y un amor casi maternal. Por ejemplo, cuando Frida se fue a vivir sola a otra casa de la localidad, Martin decidió regalarle una hamaca para que se columpiara en el porche. Pero no una hamaca cualquiera, sino una pesada hamaca de madera hecha por él. Sin preguntarle nada a su hija, hizo que se la llevaran a casa y la instalaran a la entrada, donde ocupaba casi todo el espacio de que disponía en el exterior. Era inmensa y no había posibilidad de moverla de allí. Frida vio al mirarla una perfecta analogía de cómo Martin acaparaba todo el espacio de la familia. Estaba igual de orgulloso de sí mismo que un niño que acabara de enseñarle a su madre su última creación artística. Afortunadamente, una vez que entendió lo inmaduro que era su padre y la inversión de papeles que inevitablemente provocaba en su relación con ella, Frida no tuvo reparos en deshacerse de la hamaca y volvió a tener el porche como a ella le gustaba. Tienen poca empatía y son emocionalmente insensibles. La baja capacidad de empatía es una característica fundamental de la gente emocionalmente inmadura, como lo es evitar cualquier comunicación e intimidad emocionales. Al no tener contacto con sus propios sentimientos profundos, estas personas están sorprendentemente ciegas a cómo les hacen sentirse a los demás. La empatía no es una mera conducta social educada, como tener tacto al decir algo. Es imprescindible para que exista una verdadera intimidad emocional. No se puede tener una relación íntima sin empatía. La definición que más me gusta de este término es la que dan los investigadores del apego infantil, Klaus y Karin Grossman y Anna Schwan, que la describen como la capacidad que tiene una madre sensible de ver y sentir los estados de ánimo y las intenciones desde el punto de vista del bebé. 1986-127. Esta definición incluye ser consciente tanto de las emociones como de las intenciones. Va más allá de la simple simpatía y supone leer correctamente lo que a una persona le interesa y qué dirección toma su voluntad. La forma más elevada de empatía exige un esfuerzo de la imaginación, lo que se ha denominado mentalización, Phonagy y Target, 2008, y que no es sino la capacidad de imaginar que los demás tienen unos procesos de pensamiento y una mente propios y singulares. La psicología del desarrollo le ha dado el nombre de teoría de la mente, y adquirir esta capacidad es un importante paso en el desarrollo infantil. La mentalización nos permite entender el punto de vista de los demás y sus experiencias internas, porque somos conscientes de que tienen un funcionamiento mental propio y diferente del nuestro. Los buenos padres son unos expertos en la empatía y la mentalización, y su interés por entender la mente de sus hijos hace que éstos se sientan valorados y comprendidos. Es también una característica indispensable en los negocios, el ejército o cualquier situación en que se requiera entender y predecir los motivos del otro. Goldman, 1995, lo cual es esencial para el éxito social y laboral. En sus conversaciones con el Dalai Lama, el psicólogo Paul Ekman distingue entre distintos tipos de empatía y compasión. La verdadera empatía implica más que saber lo que siente alguien. Conlleva además identificarse con esos sentimientos. Dalai Lama y Ekman, 2008. Por ejemplo, es posible que un psicópata sea capaz de detectar a la perfección las vulnerabilidades emocionales de alguien. Sin la capacidad de vibrar al unísono con los sentimientos de alguien, tener conocimiento de ellos se convierte en un arma para la depredación, no en un vehículo para la conexión. Esto ayuda a esclarecer un hecho curioso sobre la gente emocionalmente inmadura. A pesar de su incapacidad para la empatía y la identificación, suelen ser personas bastante habilidosas en lo que a leer las intenciones y los sentimientos de los demás se refiere. El problema es que no usan eso que han entendido de los demás para intimar emocionalmente con ellos, sino que su empatía funciona a un nivel instintivo o superficialmente sentimental. Pueden hacer que su interlocutor se sienta evaluado, pero no comprendido. La falta de verdadera empatía es indicio de falta de desarrollo personal. Para que los padres puedan imaginar con exactitud qué sienten sus hijos, deben haberse desarrollado a nivel personal lo suficiente como para darse cuenta de sus propias emociones. Si no han desarrollado esa conciencia emocional de sí mismos, no pueden identificarse con lo que otras personas, sus hijos incluidos, sientan en lo más íntimo. ¿Por qué hay tantos progenitores emocionalmente inmaduros? Las experiencias que cuentan muchos de mis pacientes reflejan la inmadurez emocional de sus padres. En la actualidad, no puedo por menos que preguntarme qué ha podido provocar tal falta de desarrollo emocional en tantos de ellos. Basándome en lo que he observado y en la experiencia clínica, se diría que el padre o la madre de muchos de ellos sufrieron una represión emocional en su infancia. Cuando mis pacientes han examinado conmigo la historia familiar de sus progenitores, a menudo han recordado experiencias que les habían oído contar y que ponían de manifiesto la gran infelicidad y tensión que habían vivido en su niñez. Las experiencias de drogadicción, abandono, pérdida de un ser querido, abusos o inmigraciones traumáticas, se cernían sobre el pasado de la familia, sugiriendo una atmósfera de pesar, dolor y desconexión. Muchas de estas personas me han contado que, aunque de niños se los había ignorado o maltratado, no era nada comparado con la desdicha que su padre o su madre les habían contado que vivieron ellos en sus primeros años. Con frecuencia, la relación entre la madre de un paciente y la abuela materna era conflictiva e insatisfactoria, a pesar de que quizá la abuela hubiera sido luego una figura comprensiva para él. Me da la impresión de que los padres de muchos de mis pacientes nunca tuvieron una conexión afianzadora o íntima a nivel emocional con sus progenitores, de modo que desarrollaron fuertes mecanismos de defensa para superar la soledad emocional que ellos también vivieron en su infancia. Conviene recordar también que en la crianza de la vieja escuela, la que los padres de mis pacientes tuvieron, a los hijos casi siempre se los veía, pero no se los escuchaba. El castigo físico estaba no solo aceptado, sino que se alentaba, incluso en los colegios, como forma de hacerlos personas responsables. Para muchos padres, el proverbio bíblico, quien no usa la vara no quiere a su hijo. Quien lo ama, a tiempo lo corrige, formaba parte de la sabiduría popular. No les preocupaba lo que el niño pudiera sentir. Tenían la idea de que criar a los hijos era enseñarles a comportarse. Hasta 1946, no popularizaría el pediatra Benjamin Spock, en su célebre libro Tu hijo, la idea de que los sentimientos y la individualidad del niño eran factores importantes que se debían tener en cuenta, además de los cuidados físicos y la disciplina. En las generaciones anteriores a este cambio, la crianza solía fijarse en la obediencia como señal infalible del buen desarrollo del niño, en vez de plantearse ayudarlo a tener seguridad emocional e individualidad. En los siguientes relatos, podrás ver los efectos, transmitidos de generación en generación, que tuvo en mis pacientes aquella crianza de la vieja escuela. La historia de Ellie. Ellie, la hija mayor de una familia numerosa, recuerda a su madre, Trudy, como una mujer generosa, pero dura como una piedra. Trudy participaba con tesón en las actividades de la iglesia y de la comunidad, y tenía reputación de persona amable y caritativa. Pero en lo que a los sentimientos de sus hijos se refería, era totalmente insensible. Ellie solía tener pesadillas, y se agarraba a un pequeño animalito de peluche para tranquilizarse. Una noche, cuando tenía alrededor de siete años, su madre le quitó aquel peluche que le servía de consuelo y le dijo, se acabó, voy a deshacerme de él, ya eres demasiado mayor para esto. Cuando ella le suplicó que se lo devolviera, su madre le contestó que no fuera ridícula. Aunque a nivel físico siempre cuidó bien de Ellie, no se dejó conmover por el apego emocional de su hija a su juguete más querido. Ellie estaba muy unida también a un gato que llevaba con la familia desde que ella era muy pequeña. Un día, al volver del colegio, su madre le dijo que se había deshecho del gato porque había hecho sus necesidades dentro de casa. Ellie se quedó desolada, pero como su madre le diría años después, nos importaba un comino lo que sentíais, lo único que hacíamos era daros un techo. La historia de Sarah. Sarah, que tenía una madre emocionalmente inhibida y uraña, recibió una educación muy estricta. Recuerda que su madre parecía estar siempre contenida a nivel emocional, como si viviera detrás de un muro. Pero me contó un recuerdo que la conmueve, y es el de una mañana en que su madre, de pie junto a su cama, la observaba con ternura antes de despertarla. Sarah estaba ya medio despierta, pero no se movió, para poder seguir disfrutando de aquel momento de secreta intimidad con su madre. Una vez que estuvo despierta del todo, su madre volvió a poner el muro de por medio y a mantenerla a zero distancia. Los efectos más graves de la represión emocional. Es obvio que los padres emocionalmente inmaduros fueron también niños en un tiempo, y es posible que de niños tuvieran que reprimir muchos de sus sentimientos más profundos para que a sus propios padres les pareciera aceptable su comportamiento. Es muy probable que, en su infancia, la madre de Ellie y la de Sarah se encontraran a su vez con una gran insensibilidad parental hacia sus sentimientos. Mucha gente emocionalmente inmadura sufrió una excesiva Tintity en sus primeros años de vida, y tuvo que crecer sometida a unos límites de aceptabilidad muy restringidos. La personalidad de esta gente está atrofiada. Son como bonsais, obligados a una forma de crecimiento antinatural. Como tuvieron que doblegarse para cumplir con las imposiciones de sus familias, no pudieron desarrollarse con espontaneidad y ser las personas integradas y naturales que hubieran podido ser. Es posible que a muchas personas emocionalmente inmaduras no se les permitiera, de niños, explorar y expresar sus sentimientos y pensamientos lo suficiente para desarrollar un sentimiento fuerte de yo y de identidad individual. Esto prácticamente les impidió conocerse a sí mismas y las incapacitó hasta cierto punto para intimar emocionalmente. Sin tener una noción básica de quiénes somos como personas, no podemos relacionarnos emocionalmente con los demás a nivel profundo. La interrupción de ese desarrollo personal provoca además trastornos de la personalidad más graves, que son comunes entre la gente emocionalmente inmadura, como se indica en este capítulo. Suelen ser personas inconsecuentes y contradictorias. En vez de tener un sentimiento bien integrado de quiénes son, las personas emocionalmente inmaduras se parecen más a una amalgama de partes diversas tomadas de aquí y de allá, muchas de las cuales no casan bien entre sí. Como tuvieron que reprimir partes importantes de sí mismas por miedo a la reacción de sus padres, sus personalidades se formaron a base de cúmulos aislados, como piezas de un rompecabezas que no encajan unas con otras. Esto explica sus reacciones incongruentes, que las hacen tan difíciles de entender. Como probablemente no se les permitió expresar e integrar sus experiencias emocionales en la infancia, de adultas son personas emocionalmente incoherentes. Su personalidad está poco estructurada y por eso suelen expresar emociones y comportamientos contradictorios. Entran y salen de los diversos estados emocionales, sin darse cuenta en ningún momento de la incongruencia que manifiestan. Cuando son padres y madres, estos rasgos crean desconcierto emocional en sus hijos. Una paciente calificaba de caótico el comportamiento de su madre, que cambiaba continuamente, sin orden ni concierto. Esta incoherencia se traduce en que, como padres y madres, las personas emocionalmente inmaduras pueden mostrarse tiernas y cariñosas o frías y distantes, dependiendo de su estado de ánimo. Sus hijos sienten fugaces momentos de conexión con ellas pero no saben cuándo o en qué circunstancias sus padres son emocionalmente accesibles. Esto crea lo que en psicología se denomina una situación de recompensa intermitente. Es decir, el niño tiene posibilidades de ver recompensados sus esfuerzos, pero es imposible predecir si llegará a ocurrir ni cuándo. Toma por consiguiente la tenaz resolución de intentar conseguir incansablemente la recompensa, porque es cierto que de tarde en tarde sus esfuerzos se ven compensados. De ahí que la incongruencia parental sea en muchos casos la cualidad que más hace depender a los hijos de sus progenitores, pues viven siempre a la espera de esa respuesta positiva tan poco frecuente y huidiza. Hay muchas probabilidades de que criarse con un padre o una madre imprevisibles mine la sensación de seguridad de sus hijos y les haga vivir siempre en ascuas, teniendo en cuenta que la respuesta paterna y materna es la brújula emocional de la que obtienen orientación sobre su propia valía. Muy posiblemente esos niños crean además que los cambiantes estados de ánimo de su padre o de su madre son de algún modo culpa suya. La historia de Elizabeth La madre de Elizabeth era una mujer emocionalmente impredecible, y Elizabeth vivía en un estado de ansiedad permanente, teniendo que adivinar siempre lo que se encontraría al acercarse a ella. ¿La apartaría su madre o demostraría interés y entusiasmo por lo que le contaba? Elizabeth me dijo, tenía que leer constantemente su estado de ánimo. Si parecía enfadada, me mantenía a distancia, pero si estaba de buen humor, hablaba con ella. Mi madre tenía la capacidad de hacerme feliz, y yo intentaba por todos los medios ganarme su aprobación. De niña, a Elizabeth solía preocuparle el temor de ser ella la causante de los cambios de humor de su madre. Se sentía responsable, y llegó a una conclusión. Debo de ser mala. Elizabeth no era mala, pero la única manera de encontrar sentido a los cambios de humor de su madre era pensar que los provocaba ella con lo que hacía, o peor aún, con lo que era. Se crean fuertes defensas que reemplazan al ser que son por naturaleza. En vez de aprender sobre sí mismas y desarrollar una individualidad fuerte y coherente en los primeros años de vida, las personas emocionalmente inmaduras aprendieron que ciertos sentimientos eran malos, o estaban prohibidos. Inconscientemente, desarrollaron por tanto una serie de defensas para no experimentar muchos de esos sentimientos íntimos, y, como consecuencia, la energía que podía haberse empleado para desarrollar una individualidad plena, se dedicó a reprimir los instintos naturales, lo cual coartó su capacidad para la intimidad emocional. Al no conocer la magnitud de las limitaciones que sufrió el desarrollo emocional de sus padres, muchos hijos de personas emocionalmente inmaduras piensan que debe de haber un ser auténtico y plenamente desarrollado oculto en el interior de su padre o su madre, su verdadero yo, con el que podrían conectar si ellos les dejaran. Y esto ocurre especialmente si en ocasiones el progenitor se muestra afectuoso o atento. Me contaba una mujer. De mis padres, solía quedarme con la parte que me gustaba, y hacía como que esa era la parte real. Solía decirme a mí misma que esa parte buena al final un día vencería, pero nunca ocurrió. También solía hacer como que las partes de ellos que me hacían daño no eran reales, pero ahora me doy cuenta de que todo es real. Cuando las defensas que se ha ido creando una persona forman ya parte integral de su personalidad, son igual de reales que una cicatriz en alguna parte del cuerpo. Es cierto que originariamente no existía en ese lugar, pero una vez que se ha formado, puede no desaparecer nunca. Esta clase de limitaciones acaban siendo una parte sustancial de la personalidad de muchos. Que puedan o no llegar a ser más auténticas y a relacionarse más profundamente a nivel emocional, dependerá de su capacidad para reflexionar sobre sí mismas. La gente se pregunta si sus padres tienen alguna posibilidad de cambiar. Como digo, eso depende de si estos están dispuestos a reflexionar sobre cómo son y cómo se muestran, lo que constituye el primer paso para cualquier cambio. Desgraciadamente, si los padres no muestran interés en darse cuenta del impacto que tienen sobre los demás, no tendrán el empuje para mirarse a sí mismos. Y sin esa reflexión, no hay manera de cambiar. La historia de Hannah. Hannah siempre había anhelado tener una relación más íntima con su madre, una mujer muy eficiente y severa. De mayor, un día que fue a visitarla, le pidió que le contara algo de sí misma que nunca antes hubiera mencionado. Esto le pilló a su madre desprevenida. Primero puso cara de asustada. Luego empezó a llorar y no pudo articular palabra. Hannah sintió que la había aterrado y angustiado a un tiempo con aquella pregunta inocente. Sin proponérselo, había atravesado todas sus defensas y había incidido directamente allí donde desde hacía mucho tiempo se ocultaba la tristeza, sacando a la luz el anhelo que su madre había sentido de niña de que la escuchara alguien a quien le interesara su experiencia. El interés y la empatía de Hannah echaron por tierra las barreras que su madre había desarrollado como reacción a la falta de una conexión así. Pero sencillamente no podía responder a la tentativa de intimar que acababa de hacer su hija. Un desarrollo incompleto se traduce en limitaciones emocionales. A pesar de reaccionar de una forma tan vehemente, las personas emocionalmente inmaduras tienen una relación paradójica con las emociones. Cualquier situación puede provocarles emociones manifiestas, pero tienen miedo de sus sentimientos más auténticos. No es de extrañar que sea así si crecieron en un ambiente familiar que no las ayudó a entender sus emociones, o que incluso las castigó por expresarlas. Por eso, cuanto antes consiguen sortear lo que sienten o pasar por encima de ello, mejor. El mundo de las emociones profundas les parece extremadamente peligroso. Temen los sentimientos. En su infancia, a muchas personas emocionalmente inmaduras se les enseñó que la expresión espontánea de ciertos sentimientos era una vergonzosa infracción de las costumbres de la familia. Aprendieron que expresar, o hasta experimentar, aquellos sentimientos profundos podía ser motivo de vergüenza o castigo, y de ello nace lo que la investigadora Leigh McCullough y sus colegas psicoterapeutas han denominado fobia al afecto. 2003. Una vez que aprendieron a relacionar sus emociones más personales con reprimendas por portarse mal, ya no podían permitirse admitir lo que sentían, menos aún los sentimientos relacionados con la intimidad emocional. Por consiguiente, intentaban por todos los medios inhibir cualquier reacción espontánea, y con este fin desarrollaron comportamientos defensivos en vez de experimentar sus verdaderos sentimientos e impulsos. Ezreal, 1952. La fobia al afecto puede dar lugar a una personalidad inflexible e introvertida, sustentada en rígidas defensas contra ciertos sentimientos. En la edad adulta, los individuos emocionalmente inmaduros tienen una reacción automática de ansiedad ante la posibilidad de una conexión emocional profunda. La mayoría de las emociones auténticas les provocan una sensación de desnudez que los pone muy nerviosos. Toda su vida han dedicado su energía a crearse una fachada defensiva que los protegiera de ser emocionalmente vulnerables ante los demás. Para evitar los peligros de la intimidad emocional, se atienen a un guión de vida trillado, y no se permiten procesar sus emociones ni mucho menos hablar de ellas, ni siquiera en las relaciones de pareja. Como padres, este temor a las emociones que les hacen sentirse indefensos se lo transmiten a sus hijos. En este tipo de familias, el dicho «ya te daré yo motivos para llorar» es una respuesta habitual al niño desconsolado. Muchos hijos de padres que padecen esta fobia a las emociones, desarrollan el temor a que, si empiezan a llorar, no pararán nunca. Lo cual proviene de que nunca se les permitió descubrir que el llanto termina por sí solo de un modo natural, cuando lo dejamos expresarse plenamente. Como se criaron con unos padres que, por su fobia a las emociones, les cortaban por lo sano las expresiones de tristeza o malestar, nunca tuvieron ocasión de conocer el ritmo natural de un episodio de llanto y cómo poco a poco se va aplacando. No es difícil de entender que los niños que crecieron en condiciones como estas acaben temiendo sus propias emociones. Lo peor es que pueden acabar asociando con la ansiedad incluso sentimientos positivos como la alegría o el entusiasmo. Anthony, por ejemplo, recuerda un incidente doloroso de su infancia en el que abrió contento la puerta de la calle y corrió a recibir a su padre, que estaba aparcando. Al saltar por encima de un pequeño arbusto, sin querer lo golpeó con el pie y lo derribó. En vez de apreciar las muestras de afecto de Anthony, su padre le dio una paliza. A consecuencia de ello, Anthony aprendió no solo a temer a su padre, sino también a temer la alegría espontánea, que podía acarrearle problemas. Dan prioridad a lo físico en vez de a lo emocional. Los padres emocionalmente inmaduros pueden ser muy competentes a la hora de atender las necesidades físicas y materiales de sus hijos. En lo que a alimentación, techo y educación se refiere, tal vez les ofrezcan todo cuanto necesitan. Cuando se trata de cuestiones físicas, tangibles o relacionadas con cualquier actividad, muchos de estos padres se encargan personalmente de que sus hijos disfruten de todas las ventajas que su posición económica les permita. Pero en el terreno emocional, es posible que ignoren por completo sus necesidades. Muchos de mis pacientes tienen buenos recuerdos de cómo se los cuidaba cuando estaban enfermos, un momento en el que gozaban de la atención de sus padres e incluso recibían regalos y se les preparaban sus comidas favoritas. Pero esto solo ocurría una vez que los padres estaban plenamente convencidos de que su hijo se encontraba realmente enfermo. Entonces éste recibía aquellas atenciones como prueba de amor parental. Parecen ser los únicos momentos en que mis pacientes recuerdan que se les prodigaran profusas atenciones. Tiene sentido que fuera así, porque el hecho de que estuvieran enfermos les daba a los padres una justificación para a su hijo prodigándole atención y afecto. Es comprensible que, a estos padres, prodigar afectuosos cuidados les pareciera un acto natural, cuando el propósito era que se restableciera su salud física, porque el acento se ponía más en el auxilio físico que en el vínculo emocional. Recibir cuidados en los aspectos no emocionales puede crearles confusión a quienes han crecido sintiendo una gran soledad emocional. Tienen pruebas tangibles e incuestionables de que sus padres los querían y se sacrificaban por ellos, pero sienten una dolorosa falta de seguridad emocional y de conexión con ellos. Pueden ser unas aguafiestas. El temor a la emoción genuina puede hacer que las personas emocionalmente inmaduras sean unas aguafiestas. Como padres, en vez de disfrutar de la alegría y el entusiasmo que expresan sus hijos, tal vez cambien bruscamente de tema y los dejen con la palabra en la boca, o les adviertan que no abriguen demasiadas esperanzas. En respuesta al apasionamiento de su hijo, es posible que hagan algún comentario desdeñoso o escéptico para bajarles los humos. Cuando una mujer le contó a su madre lo contenta que estaba porque iba a comprarse su primera casa, su madre le dijo textualmente, «Sí, y luego encontrarás otra cosa por la que ponerte contenta». Tienen emociones intensas pero superficiales. A las personas emocionalmente inmaduras les desbordan con facilidad las emociones fuertes y manifiestan su malestar transmutándolo rápidamente en reactividad. En vez de sentir las cosas desde lo más hondo, reaccionan superficialmente. Pueden ser muy excitables a nivel emocional y mostrar un marcado sentimentalismo, tendiendo quizá a la lágrima fácil, o pueden inflamarse de cólera por cualquier cosa que no les guste. Podría parecer que ese despliegue de reactividad indica que son apasionadas y profundamente emocionales, pero su expresión emocional suele tocar la realidad de refilón, casi como una piedra lanzada a ras del agua que fuera dando botes, rozando apenas la superficie, en lugar de sumergirse en las profundidades. Es una fugaz reacción en el momento, teatral pero no profunda. Al relacionarte con personas como estas, quizá veas que, debido a la extraña superficialidad de sus emociones, no te conmueve su malestar. Tal vez te digas que deberías sentir más compasión, pero a nivel emocional no puedes sintonizar con la exageración de sus reacciones. Y como reaccionan exageradamente tan a menudo, puede que aprendas muy pronto a desconectar de ellas por una simple cuestión de supervivencia emocional. No tienen emociones encontradas. La capacidad de sentir emociones encontradas es señal de madurez. Si una persona es capaz de combinar sentimientos contradictorios, como la felicidad y la culpa, o la ira y el amor, significa que puede abarcar la complejidad emocional de la vida. Cuando se experimentan juntos, los sentimientos opuestos se amansan uno a otro. Una vez que alguien desarrolla la capacidad de sentir distintas emociones al mismo tiempo, para esa persona el mundo madura se convierte en un lugar más rico y más profundo. En vez de tener una única e intensa reacción emocional unidireccional, puede experimentar distintos sentimientos que reflejan los matices de una situación. Por el contrario, las reacciones propias de las personas emocionalmente inmaduras suelen ser blancas o negras. No hay zonas grises. De este modo, quedan eliminadas la ambivalencia, los dilemas y otras experiencias que a nivel emocional puedan resultar complicadas. Diferencias en cuanto a la calidad del pensamiento. Además de las diferencias emocionales y comportamentales, a menudo hay también diferencias intelectuales entre las personas emocionalmente maduras e inmaduras. Si tus padres crecieron en una atmósfera familiar llena de ansiedad y juicios, quizá eso haya generado en ellos estrechez de miras y les haga resistirse a la complejidad. Haber vivido con excesiva ansiedad en la niñez conduce no solo a la inmadurez emocional, sino también a una manera de pensar demasiado simplista, que no es capaz de albergar a un tiempo ideas contrapuestas. Lo normal es que los ambientes familiares represivos o punitivos no alienten la libertad de pensamiento ni de expresión y por tanto no ayuden al pleno desarrollo de la mente. Tienen poca capacidad de pensamiento conceptual. En la adolescencia empezamos a pensar de un modo conceptual, lo cual nos permite emplear la lógica y el razonamiento para resolver los problemas, en lugar de dejarnos llevar por impulsos automáticos. Un desarrollo acelerado del cerebro nos hace a la vez más objetivos y más imaginativos. Somos capaces de agrupar las ideas por categorías y de utilizar con rapidez el pensamiento simbólico. Trascendemos la simple memorización y empezamos a evaluar las ideas, no solo a comparar los hechos. Podemos pensar con independencia y formular hipótesis, así como alcanzar una comprensión nueva de los conocimientos previos. Al llegar a la adolescencia, la capacidad de reflexionar sobre nosotros mismos aumenta desmesuradamente puesto que desarrollamos la facultad de pensar sobre nuestros pensamientos. Piaget, 1963. Sin embargo, la intensidad con que viven su ansiedad y sus emociones las personas emocionalmente inmaduras, reducen muchas veces su capacidad de pensar a este elevado nivel. Como suelen estar a merced de sus emociones, es fácil que en situaciones de estrés pierdan la capacidad de pensamiento complejo. En realidad, la frecuente falta de autorreflexión que manifiestan estas personas se deriva de esta tendencia a la regresión que las incapacita temporalmente para pensar sobre sus pensamientos. Cuando surgen temas que podrían provocarles emociones que temen, su mente se sume en una rígida dicotomía que les hace ver las cosas blancas o negras, que rechaza la complejidad y que impide la polinización cruzada de ideas. Las personas emocionalmente inmaduras y, por lo demás, inteligentes, son capaces de pensar conceptualmente y de demostrar perspicacia mientras no se sientan demasiado expuestas en el momento. Su objetividad intelectual está limitada a aquellos temas que no las desestabilizan a nivel emocional. Esto puede resultarles desconcertante a sus hijos, que perciben dos lados muy diferentes de su padre o de su madre. Unas veces ven a una persona inteligente y perspicaz, y otras a una persona torpe y obcecada con la que es imposible razonar. Tienen tendencia al pensamiento literal. Si escuchas las conversaciones de gente emocionalmente inmadura, quizá te des cuenta de lo rutinaria y literal que es su forma de pensar. Suelen hablar de lo que pasó o lo que vieron, y no entran en el mundo de los sentimientos y las ideas. Había un paciente, por ejemplo, al que las conversaciones con su madre le resultaban agotadoras y aburridas porque ella nunca le hablaba de nada personal. Se limitaba a hacerle preguntas mundanas, como qué estaba haciendo en ese momento o qué tiempo hacía. Me dijo, no hace más que referir los hechos, y nunca habla de otra cosa que no sea lo que ha pasado últimamente. No conecta conmigo en la conversación. Me produce una frustración tan grande que me dan ganas de decirle, ¿no podemos hablar de algo sustancial? Pero no puede. Lo intelectualizan todo obsesivamente. Otro rasgo cognitivo de la gente emocionalmente inmadura es su tendencia a intelectualizarlo todo y a obsesionarse con ciertos temas. Y es curioso, en lo referente a estos temas, son capaces de conceptualizar, no solo estupenda, sino excesivamente. Ahora bien, no emplean esa capacidad de conceptualizar para reflexionar sobre sí mismas o ser emocionalmente sensibles a los demás. Su preocupación por las ideas en sí los distrae de intimar a nivel emocional. Es posible que diserten sin fin sobre sus temas favoritos, pero no establecen una verdadera comunicación con la otra persona. Como consecuencia, puede resultar igual de difícil hablar con ellas cuando adoptan este papel de pensadores, tediosos por tomarse a sí mismos tan en serio. Aunque son capaces de conceptualizar en el momento en que comunican sus ideas, solo se sienten cómodos mientras todo se mantenga en un nivel impersonal e intelectual. En resumen, la inmadurez emocional es un fenómeno real que se ha estudiado y descrito desde hace mucho tiempo. Mina la habilidad de la persona para sobrellevar el estrés e intimar emocionalmente con los demás. Con frecuencia, los emocionalmente inmaduros se criaron en un ambiente familiar que les impidió desarrollarse plenamente a nivel emocional e intelectual. Como consecuencia, tienen una visión demasiado simplista de la vida que les obliga a reducir cualquier situación a unos parámetros que sean acordes a sus rígidos mecanismos de supervivencia. Tener un sentido de identidad tan limitado los hace egocéntricos y los incapacita para ser receptivos a las necesidades y sentimientos de los demás. Sus emociones reactivas, su falta de objetividad y el temor a la intimidad emocional pueden hacer que sea muy difícil tener una relación íntima con ellos, sobre todo para sus hijos. En el capítulo siguiente, veremos cómo es la relación con unos padres emocionalmente inmaduros, así como las dificultades que encuentran los hijos adultos al intentar comunicarse con ellos. Capítulo 3. ¿Cómo es la relación con unos padres emocionalmente inmaduros en este capítulo? Vamos a ver cómo la forma en que se relacionan los padres emocionalmente inmaduros frustra las necesidades emocionales de sus hijos. Como probablemente hayas comprendido ya, crecer con un padre o una madre como estos es una vivencia a la vez solitaria y exasperante. No tenemos elección en cuanto a las primeras relaciones de nuestra vida. El lazo de conexión más fuerte es con aquel de nuestros progenitores con el que tengamos el vínculo principal, aquel al que primero acudimos si tenemos miedo o hambre, o si estamos cansados o enfermos. Aunque cuando nos sentimos bien busquemos a otras personas para jugar, las situaciones de estrés o de necesidad imperiosa nos hacen salir disparados hacia nuestro principal cuidador. Ainsworth, 1967. La intensidad de este vínculo temprano ayuda a explicar por qué los padres emocionalmente inmaduros pueden resultar tan infinitamente decepcionantes. Por muy difícil que sea la relación con nuestra madre o nuestro padre, cuando estamos lejos o separados de ellos, sentimos como si nos faltara algo esencial. Nuestros instintos más básicos nos empujan a acudir a ellos una y otra vez en busca de cariño y comprensión. Ejercicio. Evalúa lo que supuso para ti en la niñez tener un padre-madre emocionalmente inmaduro. Es en las relaciones donde la inmadurez emocional se pone más claramente de manifiesto, y en las relaciones paternofiliales donde sus efectos son particularmente serios. Lee los siguientes enunciados, que expresan algunas de las dificultades más dolorosas que los padres emocionalmente inmaduros les causan a sus hijos, y marca todas aquellas que reflejen tu experiencia de la niñez. Si quieres rellenar el formulario para más de una figura paterna o materna, puedes imprimir diversas copias del ejercicio. Sentía que no se me escuchaba. Rara vez recibía plena atención de mi padre-madre. Asterisk, 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 ebook. Converter demo-watermarks. Asterisk, 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 asterisk. El estado de ánimo de mi padre-madre afectaba a toda la familia. Mi padre-madre no era sensible a mis sentimientos. Sentía que debía saber lo que mi padre-madre quería sin necesidad de que me lo dijera. Tenía la sensación de que, hiciera lo que hiciese, nunca era suficiente para contentar a mi padre-madre. Sentía que no se me escuchaba. Rara vez recibía plena atención de mi padre-madre. El estado de ánimo de mi padre-madre afectaba a toda la familia. Mi padre-madre no era sensible a mis sentimientos. Sentía que debía saber lo que mi padre-madre quería sin necesidad de que me lo dijera. Tenía la sensación de que, hiciera lo que hiciese, nunca era suficiente para contentar a mi padre-madre. Mi padre-madre demostraba cuál era su hijo, hija favorito prestándole más atención. Mi padre-madre dejaba de escuchar cuando no le gustaba lo que se decía. Con frecuencia sentía culpa, torpeza, indignidad o vergüenza en presencia de mi padre-madre. Mi padre-madre rara vez se disculpaba o intentaba resolver la situación cuando surgía un problema entre nosotros. A menudo sentía una ira reprimida hacia mi padre-madre que no era capaz de expresar. Cada una de las frases que acabas de leer está relacionada con las características que se describen en este capítulo. Es posible que tu padre o tu madre no tuvieran todas las características que describo, pero haber marcado más de una de las afirmaciones indica que había en él o en ella cierto grado de inmadurez emocional. La comunicación es difícil o imposible. Si hasta ahora has intentado relacionarte con unos padres emocionalmente inmaduros y poco dispuestos a intimar, quizá la interacción te haya llevado a reprimirte, a callarte o a aislarte. Incluso si se encuentran en el extremo más amable y afectuoso del espectro, probablemente sean capaces de prestar solo una atención mínima a las actividades e intereses de los demás. Es posible que lleves años intentando encontrar la manera de conectar con ellos, sin haber conseguido más que sentirte invisible y que se te ignore una y otra vez. Probablemente hayas sentido una gran exasperación. Es algo que la insensibilidad de tu padre o tu madre siempre garantizan. Como decía una paciente hablando de su madre, una mujer preocupada solo de sí misma. Mi madre cree que hay verdadera conexión y afecto entre nosotras, pero para mí no es una relación satisfactoria. Me pongo fuera de mí cuando la oigo contarle a la gente que soy su mejor amiga. En la comunicación con individuos emocionalmente inmaduros, la balanza suele inclinarse invariablemente en su dirección. No son personas a las que les interese la reciprocidad en la conversación. Como los niños pequeños, desean imperiosamente recibir atención exclusiva y quieren que a todo el mundo le interese lo que les interesa a ellas. Si otra persona recibe más atención, encuentran la manera de hacer que la atención vuelva a ellas, interrumpiendo la conversación, haciendo comentarios ingeniosos o cambiando de tema. Y si ni aún así lo consiguen, es posible que se retiren de un modo ostensible, que pongan cara de aburridas o que hagan a los demás saber que se sienten desconectadas de la conversación. Comportamientos todos ellos con los que se aseguran de que la atención sigue puesta en ellas. La historia de Brenda. Mildred, la madre ya anciana de Brenda, siempre había sido una mujer muy egocéntrica. Había ido a pasar las vacaciones con ella, y Brenda estaba agotada. Cuando llegó a la siguiente sesión, se la veía exhausta y parecía mayor. En aquella sesión, hizo una descripción de su madre. Solo le interesan sus asuntos. Nunca me pregunta cómo estoy o cómo me va el trabajo. Quiere saber lo que hago solo para poder alardear de ello con sus amigas. No creo que jamás se haya quedado con nada de lo que le digo. Es como si las palabras la atravesaran sin dejar rastro. Nunca hemos tenido una verdadera relación, porque la atención siempre estaba puesta en ella. Jamás ha respondido a mis necesidades emocionales. No le importa si soy de verdad feliz, y suele desdeñar cualquier cosa que digo. Tenerla en casa es un trabajo ímprobo. Me encuentro tratando con una persona superficial que continuamente quiere que haga cosas por ella. No sé cómo tiene el valor de ser tan exigente. Aunque la madre tenía más de 80 años, manifestaba un egocentrismo infantil. A nivel intelectual, Brenda entendía que aquel egocentrismo nacía de la inmadurez, pero aún así no podía evitar enfadarse con ella. Me dijo, ojalá no me tocara la fibra tan fácilmente. Me decepciono a mí misma cuando veo lo rabiosa que me pongo cada vez que estoy con ella. Durante el tiempo que pasó en su casa, Brenda intentó una y otra vez procurarle lo necesario para que se sintiera entretenida y a gusto mientras ella ultimaba algunos preparativos para las vacaciones. Pero al cabo de unos minutos su madre la llamaba, esperando que Brenda dejara de inmediato lo que estuviera haciendo y corriera a atenderla. Que alguien nos interrumpa sin cesar es muy molesto, pero la reacción de Brenda tenía connotaciones más fuertes y profundas. La siguiente sección, que habla sobre el apego emocional, ayuda a explicar su enfado. Provocan ira. John Bowlby, pionero en el estudio de las reacciones infantiles a la separación y la pérdida, observó que en los bebés y en los niños pequeños, el enfado es una respuesta normal al ver desaparecer a los padres. Que se responda a una pérdida con tristeza nos parece lógico, pero Bowlby demostró que también la ira es una respuesta frecuente a la separación. 1979. Es comprensible. Frente al sentimiento de abandono, el enfado e incluso la cólera son mecanismos de superación que nos proporcionan energía para protestar y cambiar situaciones emocionales dañinas. A la vista de esto, la rabia de Brenda contra su madre no era una reacción mezquina ni irracional. Era su respuesta biológica al sentimiento de indefensión que le causaba su desdén emocional. Y es que, en definitiva, sentirse despreciado o ignorado crea una separación emocional. Para Brenda, era como si repetidamente su madre la hubiera abandonado. Cuando entendió que el egocentrismo de esta era una especie de abandono emocional, pudo comprender por primera vez la magnitud de su ira. No era una reacción desproporcionada, sino la respuesta normal a una herida emocional. Y una vez que entendió de dónde provenía aquella ira, fue capaz de contemplarse a sí misma desde una perspectiva nueva. Había sido una niña normal y había sentido la ira que sentiría cualquier niña a la que su padre o su madre abandonaran o se negaran a responder. A veces, los hijos de padres emocionalmente inmaduros reprimen la ira o la dirigen contra sí mismos. Quizá hayan aprendido que es demasiado peligroso expresarla directamente, o es posible que se sientan demasiado culpables por esa ira como para ser conscientes de ella. Cuando la ira se interioriza de esta manera, quienes la sienten suelen criticarse y culparse de un modo exagerado y poco realista, y acabar quizás sumidos en una profunda depresión, o incluso albergar pensamientos de suicidio, la expresión suprema de la ira contra sí mismos. Otra posibilidad es que expresen la ira con una agresividad pasiva y se enfrenten a sus padres o a otras figuras de autoridad con un comportamiento olvidadizo, mintiendo, postergando las cosas o eludiéndolas. Se comunican por contagio emocional. Como las personas emocionalmente inmaduras son poco conscientes de lo que sienten y tienen un vocabulario limitado para expresar sus experiencias emocionales, normalmente escenifican sus necesidades emocionales en vez de hablar de ellas. Utilizan un método de comunicación conocido como contagio emocional, Hatfield, Rapson y Lee, 2009, con el que consiguen que la gente perciba lo que sienten. El contagio emocional es también la manera en que los bebés y los niños pequeños comunican sus necesidades. Lloran y patalean hasta que sus cuidadores entienden qué les ocurre y lo solucionan. Al adulto atento, el contagio emocional de un bebé desasosegado le activa, le impulsa a hacer lo que sea necesario para calmarlo, y de esta misma manera primitiva comunican sus sentimientos los adultos emocionalmente inmaduros. Como padres cuando están desazonados, alarman a sus hijos y a quienquiera que esté presente, y estos por lo común están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de hacerles sentirse mejor. Se invierten los papeles, y el niño se contagia del malestar de su progenitor y se siente responsable de hacerle mejorar. La realidad, pese a todo, es que si ese padre o esa madre no ponen de su parte para intentar entender lo que sienten, nunca se resuelve nada. Lo único que consiguen es extender a los demás su malestar, de modo que todos reaccionan sin comprender lo que sucede realmente. No hacen el menor trabajo emocional. Los padres emocionalmente inmaduros no intentan comprender las experiencias emocionales de los demás, sus hijos incluidos. Si se los acusa de ser insensibles a las necesidades o sentimientos de otras personas, se ponen a la defensiva, y contestan algo del tipo de, pues haberlo dicho. Es posible que añadan algún comentario como, ¿qué quieres?, que te lea la mente, o que le quiten importancia a la situación diciendo que la persona que se ha sentido herida es exageradamente emocional o demasiado sensible. Respondan lo que respondan. El mensaje es el mismo. No se puede esperar que hagan un esfuerzo por comprender lo que ocurre dentro de los demás. En su artículo Toiling in the Field of Emotion, 2008, Pachers 270, la psiquiatra Harriet Frad USA, la expresión trabajo emocional para describir ese esfuerzo por entender a los demás. El trabajo emocional consiste en dedicar tiempo, esfuerzo y energía, empleando el cerebro y el cuerpo, a comprender y satisfacer las necesidades emocionales del otro. Y por necesidades emocionales, me refiero a la necesidad humana de sentirnos necesitados, valorados, queridos y atendidos. Muy a menudo, el individuo no expresa sus necesidades emocionales, o las desconoce, no es consciente de ellas. El trabajo emocional con frecuencia va acompañado de trabajo físico, producir bienes u ofrecer servicios. Pero se diferencia de este en que su objetivo es producir en el otro los sentimientos concretos de que se le necesita, se le valora, se le quiere y se siente interés por él. Continúa explicando que algunas personas no siempre se dan cuenta de las necesidades que tienen a nivel emocional, ya que las necesidades emocionales son a menudo difusas o subconscientes. Otras, tal vez, oculten lo que necesitan porque se avergüenzan de admitirlo, de modo que quien las quiera ayudar debe confortarlas con tacto e indirectamente, permitiéndoles guardar las apariencias. El trabajo emocional no es fácil. Quienes se dedican a él deben estar además muy atentos a la otra persona para saber si lo que hacen resulta eficaz. Muchas funciones y ocupaciones dependen en gran medida del trabajo emocional, y cuando se hace bien, los demás apenas notan el esfuerzo que conlleva. Los cuidados maternales son un ejemplo de labor poco reconocida, lo mismo que numerosas profesiones del sector servicios. Los individuos maduros asumen automáticamente el trabajo emocional en las relaciones, pues viven en un estado de empatía y conciencia de sí mismos. A estas personas les resulta imposible pasar por alto que alguien a quien quieren está atravesando por un mal momento. Hacer este trabajo les permite afrontar con decisión cualquier clase de situación interpersonal sin ofender al otro. Lo mismo en el ámbito laboral que en el doméstico, el trabajo emocional favorece la buena voluntad y las buenas relaciones. La gente emocionalmente inmadura, en cambio, suele enorgullecerse de su falta de tacto y empatía. Racionalizan sus respuestas impulsivas e insensibles con excusas como, simplemente digo lo que pienso, o soy como soy, y eso no lo puedo cambiar. Si se intenta hacerles ver que no decir todo lo que se piensa es señal de sensatez, o que nadie puede madurar sin cambiar su forma de ser, probablemente repliquen airados o nos tachen de ridículos. Es como si se creyeran libres de toda responsabilidad si los demás no explican detalladamente su dolor o sus dificultades con palabras. Creen que no es obligación suya percibir lo que sienten los demás. Por el contrario, las personas emocionalmente maduras casi siempre son receptivas a quienes están a su alrededor, pues sencillamente saben que serlo forma parte de tener unas buenas relaciones. Para quienes muestran empatía, el trabajo emocional es lo más natural. En cambio, a quienes no han desarrollado la capacidad de empatizar, y por tanto la mente de los demás les resulta impenetrable, el trabajo emocional no les parece natural en absoluto. Puede que esta sea la razón de que se quejen tanto cuando los demás esperan de ellos que hagan al menos un esfuerzo. Son personas las que les cuesta recibir. La gente emocionalmente inmadura desea imperiosamente que se atienda a sus necesidades, y sin embargo son personas a las que les cuesta recibir. La investigadora Leigh McCullough y sus colegas han llamado a esta característica suya escasa receptividad. Lo que quieren es que los demás muestren preocupación por sus problemas, pero no están demasiado dispuestas a aceptar ninguna sugerencia. En una especie de acto reflejo, rechazan cualquier esfuerzo que se haga por confortarlas. Involucran a otros en sus asuntos, pero en cuanto alguien intenta ayudarlas, lo rechazan. Además, estas personas parecen esperar que los demás les lean la mente, y se enfurecen rápidamente si quienes están a su alrededor no son capaces de anticiparse a sus deseos lo bastante deprisa. McCullough et al. 2003. Detestan tener que decir lo que necesitan, y en lugar de hacerlo, callan, esperando a ver si alguien se da cuenta de cómo se sienten. La típica exigencia tácita de los adultos emocionalmente inmaduros es, si de verdad me quisieras, sabrías lo que quiero que hagas. Como ejemplo de esto, una mujer contaba que su madre tenía la costumbre de sentarse en la sala de estar, esperando a que alguien de la familia volviera de la cocina, para quejarse airadamente de que al pasar no le hubiera preguntado si necesitaba algo. En vez de expresar lo que precisan, las personas emocionalmente inmaduras crean un malicioso juego de las adivinanzas que tiene a todo el mundo en tensión. Se resisten a arreglar las relaciones. Tarde o temprano, en toda relación surgen problemas. Así que es importante saber cómo afrontar el conflicto de un modo que ayude a la relación a capear el temporal. Se necesita confianza y madurez para admitir una equivocación e intentar solucionar las cosas. Pero los emocionalmente inmaduros se resisten a admitir sus errores. Es posible que quien se ha sentido agraviado por una persona emocionalmente inmadura, acabe pensando que es culpa suya seguir afectado por lo que esa persona le hizo. Los emocionalmente inmaduros esperan que se los exculpe de inmediato. Y si lo que mejor los hace sentirse es culpar al otro de no haberlos perdonado lo bastante rápido, eso es lo que harán. Después de una disputa, mucha gente hace lo que el experto en relaciones John Gottman llama un intento de reparación. 1999. Disculpándose, pidiendo perdón o adoptando una actitud que demuestre su deseo de enmendar las cosas. Ahora bien, los emocionalmente inmaduros tienen una idea muy poco realista de lo que comporta el perdón. A su entender, perdonar significa hacer como si la disputa nunca hubiera ocurrido, como si fuera posible empezar totalmente de cero. No tienen la menor conciencia de la necesidad de procesar a nivel emocional lo que ha ocurrido, ni del tiempo que puede tardarse en recuperar la confianza después de una traición. Solo quieren que todo vuelva a la normalidad. Y el dolor de los demás es lo único que lo impide. A su modo de ver, todo iría estupendamente si estos olvidaran lo que sienten sobre la situación. Exigen que los demás sean como ellas. Hacer de espejo es una forma de relacionarse y empatizar que los padres maduros les proporcionan espontáneamente a sus hijos. Cuando son sensibles y responsables a nivel emocional, reflejan los sentimientos de sus hijos adoptando una expresión facial que les permita ver reflejadas sus mismas emociones. Winnicott, 1971. Se muestran preocupados cuando sus hijos están tristes y expresan entusiasmo cuando están contentos. De este modo, les enseñan a familiarizarse con las distintas emociones y a relacionarse espontáneamente con los demás. Además, que los padres imiten el estado de ánimo del niño, le transmite a este el sentimiento de que se le conoce y comprende como el individuo que es. Un paciente comentaba sobre su madre. No ve quién soy. No me conocerá nunca, a pesar de que soy su hijo. En realidad, los padres emocionalmente inmaduros esperan que sus hijos los conozcan y los imiten a ellos. Pueden llegar a irritarse mucho si su hijo no actúa como ellos quieren, pues su frágil autoestima depende de que las cosas se hagan siempre como a ellos les conviene. Pero ningún niño está psicológicamente capacitado para ser fiel reflejo del estado de un adulto. Los padres emocionalmente inmaduros suelen tener la fantasía de que su bebé les hará sentirse bien consigo mismos. Luego, cuando resulta que su hijo tiene sus propias necesidades, entran con frecuencia en un estado de terrible ansiedad. Es posible que los padres extremadamente inmaduros a nivel emocional utilicen entonces el castigo, lo amenace con abandonarlo o le haga avergonzarse como basa para intentar sentir que siguen teniendo el control de la situación y fortalecer su amor propio a expensas de su hijo. La historia de Cintia. Estela, la madre de Cintia, era una mujer extremadamente voluble que esperaba que su hija reprodujera todos sus estados de ánimo, igual que un clon emocional. Cuando de joven Cintia decidió hacer un largo viaje, su madre explotó, la repudió y cortó todo contacto con ella. No la llamó durante meses, ni siquiera el día de su cumpleaños. Cintia resumió así el mensaje que su madre quería transmitirle con esa actitud. ¿No querías estar sola? Me has abandonado y ya no quiero tener nada que ver contigo. Tras otro episodio de cólera al oír que Cintia pensaba ir a Canadá a visitar a una amiga, su madre le retiró los fondos para la universidad y la tachó de egoísta por querer viajar. ¿Qué demonios te pasa? le dijo. ¿Crees que la vida es solo diversión? Estela solo se sentía segura si su hija reproducía la vida triste y estricta que ella había vivido. Por suerte, Cintia tenía una fuerte personalidad. Se costeó los estudios y se hizo auxiliar de vuelo, lo que le permitió viajar a lugares exóticos. Pero en el fondo seguía creyendo que, para mantener cualquier relación, tenía que complacer al otro y ser como él. Me dijo que siempre temía que los demás reaccionaran como solía hacerlo su madre y la castigaran por atreverse a ser distinta de ellos. Su autoestima depende del beneplácito de los demás. Las personas que son emocionalmente inmaduras solo se sienten bien consigo mismas cuando consiguen que los demás les den lo que quieren y actúen como ellas creen que deberían actuar. Dada la inconsistencia del sentimiento que tienen de su propia valía, a los padres emocionalmente inmaduros les cuesta tolerar las emociones de sus hijos. El disgusto o rabieta del niño puede crearles dudas sobre su capacidad para ser buenos padres y personas. Y si no consiguen calmar a su hijo de inmediato, tal vez se sientan fracasados y luego lo culpen de su malestar. Jeff, por ejemplo, recordaba un incidente de su infancia en el que le pidió a su padre que le ayudara a hacer los deberes. Si no entendía la lección al instante, su padre le gritaba fuera de sí. ¿Cómo se puede ser tan idiota? Deja de hacer el vago. No te esfuerzas lo más mínimo. No es de extrañar que se sintiera mortificado y no volviera a pedirle ayuda. Lo que de niño Jeff no comprendía es que su padre se enfrentaba en aquellos momentos a su propio terror de ser un padre incompetente si no era capaz de hacer que su hijo entendiera la lección fácilmente y de inmediato. La reacción de su padre no tenía nada que ver con él. A los emocionalmente inmaduros, toda interacción les hace cuestionarse en última instancia si son buenas o malas personas, lo cual explica que se pongan tan exageradamente a la defensiva cuando se intenta hablar de algo que han hecho. Suelen contestar incluso a la más mínima queja sobre su comportamiento con una frase tajante y desproporcionada como «Bueno, debo de ser la peor madre del mundo» o «Está claro que no hago nada bien». Preferirían no volver a comunicarse jamás que oír algo que pueda hacerles sentir que son malas personas. Consideran que los roles son sagrados. Si hay algo en las relaciones que a los individuos emocionalmente inmaduros les importa de verdad, es que se cumplan los roles. Que cada cual asuma su papel simplifica la vida y permite tomar decisiones inequívocas. Como padre o madre, la persona emocionalmente inmadura necesita que sus hijos desempeñen a la perfección su papel, en el que está incluido que se la respete y obedezca. A menudo usan tópicos que respalden la autoridad de su papel de progenitor porque, lo mismo que los roles, los tópicos simplifican enormemente las situaciones complejas y hacen que sea más fácil encontrarles solución. Los privilegios implícitos en un rol. Hay personas que creen merecer un trato privilegiado debido al papel social que representan. Esto mismo les ocurre a los padres que se creen con derecho a hacer lo que quieran debido al papel parental que desempeñan. Y actúan como si el hecho de ser padre o madre los eximiera de tener que respetar los límites de cada persona o de ser considerado. Los padres de Marty son un ejemplo clásico de alguien que se arroga este derecho. Marty y su marido se trasladaron de ciudad por motivos de trabajo. Poco después, los padres de ella se mudaron a una casa próxima a la suya. Una vez que se instalaron en el barrio, solían presentarse en casa de Marty sin avisar e incluso entraban sin llamar a la puerta. Cuando Marty les sugirió que llamaran antes, se indignaron y apelaron a su papel de padres para reivindicar su derecho a presentarse en la casa siempre que quisieran. Otro ejemplo. Faith tuvo que cortar de raíz las visitas de su madre, que era agente inmobiliaria, porque se empeñaba en cambiarlo todo de sitio en casa de su hija. Incluso después de que Faith le dijera seriamente que parara, su madre protestó diciendo que debía permitírsele hacer lo que hacía porque era su madre y además agente inmobiliaria. Dos papeles que a su entender le otorgaban un derecho incuestionable. Presionar a los demás para forzarlos a adoptar un rol. Es la clase de presión que ejercen algunas personas cuando se empeñan en que alguien adopte el rol que ellas deciden. Como padres, intentan forzar a sus hijos a actuar de determinada manera, a base de retirarles la palabra, amenazar con rechazarlos o convencer a otros miembros de la familia para que se pongan de su lado y en contra de ellos. Y si es necesario, no dudan en provocar en sus hijos sentimientos de vergüenza o de culpa. Por ejemplo, diciéndoles que son una mala persona por querer algo que su padre o su madre desaprueba. Una paciente, Jillian, que venía de una familia de creencias religiosas muy estrictas, vivió un caso particularmente perverso de esta clase de coerción. El hombre con el que se había casado resultó ser un déspota que la maltrató físicamente en numerosas ocasiones. Al final, tuvo el valor de dejarle y se encontró entonces con la oposición de su madre, que insistía en que debía volver al lado de su marido. En un intento desesperado por conseguir el apoyo de su madre, acabó hablándole del maltrato. Pero a los ojos de esta, el tema no venía al caso. Jillian era ahora una mujer casada, y ese era el rol que debía asumir. Y el divorcio era pecado. Otro ejemplo es el de Mason, que cuando le dijo a su madre que creía que tal vez era homosexual, ella le contestó que eso no podía ser, lo mismo que no eres una cebra. A su entender, el rol de su hijo era ser rotundamente heterosexual. Y si él no se veía a sí mismo de esa manera, es que vivía igual de engañado que si hubiera creído que pertenecía a una especie distinta. El empeño en que los demás se sometan hasta tal punto a un determinado rol anula gravemente las posibilidades de elección del niño en las cuestiones más personales y esenciales de su vida. Aún así, los padres emocionalmente inmaduros no tienen reparos en actuar de este modo, ya que les asusta la complejidad, y prefieren una vida simplificada. A su modo de ver, no cumplir el rol que a una persona le corresponde significa que algo raro le sucede, y que tiene que cambiar. A nivel emocional buscan apego excesivo, no la intimidad. Aunque la intimidad emocional y una relación de apego excesivo puedan tener una apariencia parecida, son dos estilos de interacción muy diferentes. Tener intimidad emocional significa que dos individuos capaces de expresarse plenamente disfrutan de conocerse uno a otro a nivel profundo, y su aceptación mutua crea entre ellos confianza a nivel emocional. Al irse conociendo, descubren e incluso admiran las diferencias que hay entre ellos. La intimidad emocional es fortalecedora y nos ayuda a desarrollarnos como personas, pues gracias a ella gozamos del interés y el apoyo del otro. En una relación de pego excesivo, en cambio, dos personas emocionalmente inmaduras buscan su identidad y compleción en una interacción intensa y dependiente. Bowen, 1978. De esta relación amalgamada, obtienen una sensación de certidumbre, previsibilidad y seguridad, sustentada en la tranquilizadora familiaridad que se crea cuando cada uno desempeña un papel que al otro le resulta cómodo. Si una de esas dos personas intenta salirse de los límites tácitos de la relación, la otra suele experimentar una intensa ansiedad que solo se mitiga con el retorno del otro al rol prescrito. Los favoritismos. El apego emocional excesivo o amalgamamiento suele manifestarse a veces como favoritismo. Libby, 2010. Puede ser doloroso ver a uno de nuestros padres prestarle atención a su hijo favorito y preguntarnos por qué nunca demuestra ese interés por nosotros. Pero el favoritismo demasiado obvio no es indicio de afecto sincero e intimidad, sino de dependencia excesiva e inmadurez. Es probable que el hermano preferido tenga un grado de madurez similar al del padre o la madre. Bowen, 1978. Y dos personas con un bajo nivel de madurez emocional se arrastrarán mutuamente a una relación amalgamada y dependiente, particularmente en el ámbito paternofilial. Recuerda que los padres emocionalmente inmaduros se relacionan fijándose en los roles, no en la individualidad. Si tenías una personalidad independiente y autosuficiente, tu padre o tu madre no te verían como a un niño indefenso con el que poder desempeñar el papel de salvadores. Por el contrario, se te consideraría el hijo que no tenía necesidades, el pequeño adulto. No fue algún defecto o ineptitud tuyos lo que hizo que le prestaran más atención a alguno de tus hermanos. Lo más probable es que no fueras lo bastante dependiente como para despertar en él o en ella los instintos de amalgamamiento emocional. Curiosamente, a los niños que funcionan con autonomía y no incitan a sus padres a apegarse emocionalmente con ellos, se les suele dejar que se desenvuelvan por su cuenta y creen para sí una vida más independiente y acorde a su naturaleza. Bowen, 1978. Gracias al cual es posible que alcancen un nivel de desarrollo personal superior al de sus padres. De modo que, a la larga, no recibir atención puede en realidad resultar beneficioso. Pero entre tanto, el niño que tiene una personalidad fuerte e independiente experimenta el dolor de sentirse excluido mientras su padre o su madre se vuelcan de lleno en la fusión emocional con uno o más de sus hermanos. Ese apego emocional excesivo puede adoptar forma de dependencia o de idealización. En la relación de apego dependiente, tenemos a un niño inadaptado y a un progenitor que desempeña el papel o de salvador o de víctima. En la de apego idealizado, el padre o la madre se vuelcan en su hijo favorito como si fuera más importante y merecedor de atención que sus hermanos. El problema es que esto hace que esa criatura idealizada caiga en la trampa de un rol inamovible, lo cual significa que, pese a ser el favorito, tampoco él goza en ningún momento de verdadera intimidad emocional. La historia de Heather. Heather había tenido siempre auténtica necesidad de contar con el interés y la atención de su madre, pero nunca los había recibido, mientras que su hermana mayor, Marlo, era la clara favorita. Se sintió particularmente herida una vez que su madre comentó entusiasmada que Marlo había ido a verla y no habían hecho otra cosa el día entero que hablar y hablar y hablar. ¿De qué? le preguntó Heather. De todo, de lo que está haciendo en estos momentos y de lo que quiere hacer. Heather sintió una punzada en el corazón, porque llevaba toda su vida soñando con tener ese tipo de conversaciones con su madre, pero nunca ocurría. Otra vez, durante una celebración familiar, se quedó observando desolada cómo su madre revoloteaba en torno a Marlo con mirada de adoración e incluso se ofrecía a sentarse en una silla bastante incómoda para que Marlo se pudiera sentar cómodamente. La historia de Mark. Don, el padre de Mark, tenía clara debilidad por el hermano pequeño, Brett, al que prestaba ayuda económica y llamaba mi bebé. Cuando el padre de Mark murió, en el funeral su tío comentó lo severo que había sido don con Mark y cómo solía castigarlo sin motivo. Tú eras el más listo, le dijo su tío, y nunca entendí por qué te trataba con tanta dureza. Mark había sido un niño independiente e inteligente. Nunca había dependido de su padre a nivel emocional. Y como su padre no podía apegarse a él, se volcó en Brett, que era emocionalmente más inmaduro. Recurrir a sustitutos fuera de la familia. Los padres emocionalmente inmaduros pueden intentar satisfacer su necesidad de fusión emocional, incluso con personas que no formen parte de la familia. Si no cuentan con nadie que llene su necesidad de apego y dependencia emocional, buscarán a alguien fuera de la familia inmediata. O también es posible que se fusionen emocionalmente con un grupo, por ejemplo una comunidad eclesiástica u otro tipo de organización. La historia de Bill. Cuando Bill se hizo mayor y se independizó, sus padres empezaron a acoger en casa a personas sin hogar a las que conocían a través de un programa eclesiástico de ayuda. En cualquier reunión familiar, contaban con todo lujo de detalles lo más reciente que estuviera ocurriendo en la vida de las personas a las que ayudaban. Pese al tiempo y la energía que invertían en ello, rara vez comentaban nada que estuviera haciendo Bill. Tienen un sentido y conexo del tiempo. Aunque se trata de un aspecto muy sutil que puede pasar fácilmente inadvertido, las personas emocionalmente inmaduras suelen tener un sentido fragmentado del tiempo, sobre todo cuando se emocionan. Quizá demos por sentado que todos los adultos tenemos un sentido del tiempo similar, que lo concebimos como una especie de continuum lineal que se extiende ininterrumpidamente desde el pasado remoto hasta el futuro próximo. Pero no es así en el caso de las personas emocionalmente inmaduras. Cuando se apodera de ellas la emoción, los momentos existen en una especie de eterno ahora. Esta es una de las razones por las que su vida está con frecuencia plagada de problemas. No los ven venir. Al vivir dominadas por los deseos del momento, las experiencias que tienen a lo largo del tiempo suelen estar desconectadas unas de otras. Cuando actúan llevadas por el impulso, no hacen caso de las lecciones aprendidas en el pasado, ni de las consecuencias que sus actos puedan tener en el futuro. Esta ruptura de la continuidad del tiempo explica las contradicciones de las personas emocionalmente inmaduras y su forma irreflexiva de tratar los problemas de relación. ¿Por qué un sentido deficiente del tiempo puede verse como una manipulación emocional? Las personas emocionalmente inmaduras pueden dar la impresión de ser manipuladoras emocionales, pero en realidad son simples estrategas oportunistas que exigen lo que les parece mejor en el momento. No tienen particular interés en ser coherentes, así que dicen lo que quiera que les dé ventaja en cada situación. Quizás sean capaces de idear tácticas estratégicas en el trabajo o en otras actividades, pero cuando se trata de situaciones emocionales, buscan la ventaja inmediata. Mentir es un buen ejemplo de ganancia momentánea que crea cierta sensación de bienestar, pero a la larga también es destructivo para una relación. ¿Por qué no concebir el tiempo como un continuum genera inconsecuencia? Cuando están estresadas o se emocionan, las personas inmaduras no tienen la sensación de estar acopladas en el continuo fluir del tiempo. Viven los momentos como si fueran destellos separados no lineales, como pequeñas luces que se encienden y apagan al azar, con poca conexión temporal entre una interacción y otra. Son inconsecuentes, pues su conciencia salta de una experiencia a otra. Esta es una de las razones por las que suelen indignarse cuando se les recuerda su comportamiento pasado. A su entender, el pasado ya no existe ni tiene ninguna relación con el presente. Lo mismo ocurre si se les aconseja ser cautelosas con alguna acción futura. Lo más probable es que no hagan ningún caso, ya que el futuro aún no ha llegado. Las personas emocionalmente más maduras, en cambio, experimentan el tiempo como una serie de momentos conectados y vividos conscientemente. Si lamentan algo que han hecho, ese algo sigue viajando en el tiempo con ellas, unido a ellas por una emoción como la vergüenza o la culpa. Si se plantean hacer algo arriesgado en el futuro, se sienten vinculadas a lo que podría ocurrir y tal vez decidan hacer algo distinto. Sienten que los momentos de sus vidas están conectados, que cada momento afecta a otros momentos y que todos ellos influyen en su relación con los demás. ¿Por qué una concepción inmadura del tiempo limita la reflexión y la responsabilidad? La reflexión sobre nosotros mismos es la capacidad de analizar, con el tiempo, nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos. Las personas que se centran principalmente en el momento presente no tienen suficiente perspectiva del tiempo como para poder reflexionar sobre sí mismas. Lo que hacen es, a cada momento, dejar el pasado atrás, lo cual las libera de todo sentimiento de responsabilidad por sus actos. Así, cuando alguien se siente herido por algo que ellas hicieron en el pasado, suelen acusarlo de recrearse en el pasado sin ningún motivo. No entienden por qué los demás no pueden sencillamente perdonar, olvidar y seguir adelante. Debido a su escaso sentido de la continuidad del tiempo, son incapaces de comprender que lleva tiempo curarse de una traición. A estas personas les cuesta rendir cuentas de sus actos porque la responsabilidad es un concepto de poco peso para quienes no perciben que haya una conexión temporal entre lo que hacen y las consecuencias futuras de esas acciones. Por tanto, su estilo natural es prometer algo, no cumplirlo, disculparse a la ligera y ofenderse si la otra persona insiste en hacer alusión al tema. Quizá te preguntes por qué desarrollaría alguien un sentido del tiempo tan poco fiable que le hace vivir ciego a su inconsecuencia y ser incapaz de observar su comportamiento. La razón básica es la falta de desarrollo interior y una escasa integración de la personalidad, además de la tendencia al razonamiento extremadamente concreto y a tomarse las cosas al pie de la letra. Como este individuo no tiene un sentimiento de sí mismo constante y continuo que haga de centro organizador de su personalidad, puede que las emociones o el estrés lo arrastren a una mentalidad infantil en la que los momentos discurren separados en el tiempo. En resumen, los individuos emocionalmente inmaduros son poco conscientes de su trayectoria personal y se resisten a asumir la responsabilidad de sus actos pasados o de las consecuencias futuras. Al faltarles un sentimiento consistente de sí mismos creen que intimidad familiar significa un excesivo apego emocional y que la función de los demás es ser una fiel reproducción de ellos. Es casi imposible comunicarse con ellos verdaderamente debido a su escasa empatía y a su inflexibilidad en lo referente a los roles. En las relaciones no conceden importancia ni a resolver los problemas ni a la reciprocidad y rehúyen el trabajo emocional necesario para ser receptivos a los demás. Lo único que les preocupa es si dan o no una buena imagen. Defenderse de la ansiedad les importa más que tener una relación auténtica con la gente, incluidos sus propios hijos. En el capítulo siguiente, examinaremos algunos estudios del apego maternofilial temprano para ver de dónde pueden venir estas características inmaduras. Después explicaré cómo éstas dan lugar a cuatro tipos principales de padres emocionalmente inmaduros. Capítulo 4. Cuatro tipos de padres emocionalmente inmaduros. Hay distintos tipos de padres emocionalmente inmaduros, pero todos ellos pueden provocar un sentimiento de soledad e inseguridad en sus hijos. Básicamente hay solo una manera de procurar un amor gratificante, pero muchas de frustrar la necesidad de amor que tiene el niño. En este capítulo, vamos a estudiar cuatro tipos diferentes de padres, cada uno con su particular estilo de inmadurez emocional. Aunque cada uno de ellos es emocionalmente insensible de un modo distinto, todos crean inseguridad en sus hijos. A pesar de sus diferencias, los cuatro tipos tienen como base la misma inmadurez emocional. Todos tienden a ser individualistas, narcisistas y emocionalmente poco fiables. Todos tienen en común rasgos como el egocentrismo, la insensibilidad y una capacidad muy limitada para la auténtica intimidad emocional. Todos utilizan mecanismos de defensa que distorsionan la realidad, en vez de afrontarla. Y todos utilizan a sus hijos para intentar sentirse mejor, lo cual a menudo hace que se inviertan los papeles y que los hijos acaben siendo confidentes de unos problemas de adultos expuestos con máximo dramatismo. Además, los cuatro tipos presentan escasa sintonía con los sentimientos de los demás. No tienen ni idea de dónde están los límites, y bien se involucran demasiado, o se niegan a involucrarse en absoluto. La mayoría muestra poca resistencia a la frustración, y para conseguir lo que quieren, emplean tácticas o amenazas emocionales en vez de la comunicación verbal. Los cuatro tipos de padres se resisten a considerar a sus hijos individuos independientes, y se relacionan con ellos exclusivamente en función de sus propias necesidades. Y de ese modo, los hijos acaban sintiéndose despojados de sí mismos, Bowen, 1978, casi como si no existieran, pues lo que necesitan y lo que les interesa queda una y otra vez eclipsado por lo que sus padres consideran importante. Pero antes de examinar los cuatro tipos, vamos a dedicar un momento a repasar las investigaciones previas que estudiaron los efectos de los distintos estilos de crianza en la calidad del comportamiento afectivo del bebé. ¿Cómo afectan al apego del bebé los distintos tipos de crianza? Mary Ainsworth, Sylvia Bell y Donelda Staten, 1971-1974, realizaron un famoso estudio sobre el apego infantil que se reprodujo muchas veces en años posteriores. Parte de su investigación consistía en observar e identificar las características maternas asociadas con el apego seguro e inseguro de los bebés. Como sintetizaron en su ensayo de 1974, estas investigadoras evaluaron el comportamiento de las madres con sus bebés en cuatro dimensiones. Sensibilidad-insensibilidad, aceptación-rechazo, cooperación-interferencia y accesibilidad-desdén. Descubrieron que el grado de sensibilidad de una madre era una variable fundamental, pues las madres con una calificación alta en sensibilidad recibieron sin excepción la misma nota en aceptación, cooperación y accesibilidad, mientras que aquellas con una calificación baja en cualquiera de las otras tres escalas recibieron también una puntuación baja en sensibilidad, 1974-107. Ainsworth y sus colegas informaron de que en sus experimentos los bebés de las madres más sensibles mostraban un comportamiento afectivo más seguro. Así es como describían a estas madres. En resumen, las madres más sensibles suelen estar a disposición de sus hijos y perciben incluso las formas de comunicación, señales, deseos y estados de ánimo más sutiles del bebé. Además, estas madres interpretan acertadamente esas percepciones y muestran empatía con sus hijos. La madre sensible, armada de esta comprensión y empatía, sabe cuándo y cómo interactuar con su bebé a fin de que sus interacciones sean apropiadas del tipo apropiado y de la calidad apropiada. Y oportunas. 1974, page 131. En cambio, el proceder de las madres cuyos bebés mostraban un comportamiento afectivo inseguro era muy diferente. Volviendo la vista atrás a los capítulos 2 y 3 de este libro, comprueba si la siguiente descripción de una madre insensible que hacen Ainsworth y sus colegas te recuerda a las características de los que denomino padres emocionalmente inmaduros. Por el contrario, las madres con poca sensibilidad no se dan cuenta en gran medida del comportamiento de su bebé. Bien porque lo ignoran, o bien porque son incapaces de percibir en su actividad las formas de comunicación más sutiles y difíciles de detectar. Por si esto fuera poco, aquellos aspectos del comportamiento del bebé que sí perciben a menudo no los entienden, o bien los distorsionan. También es posible que una madre tenga percepciones acertadas de la actividad y los estados de ánimo de su hijo pero sea incapaz de identificarse mental y afectivamente con él. Ya sea por falta de comprensión o de empatía, las madres con poca sensibilidad suelen tener una respuesta poco oportuna, bien porque no sepan a qué comunicaciones del bebé han de responder, o bien porque no lo hagan con la inmediatez necesaria. Además, suelen dar respuestas poco apropiadas, tanto en cuanto a tipo de respuesta como a su calidad. Las interacciones suelen estar fragmentadas y no aportan las soluciones debidas. Ainsworth, Bell y Staten, 1974, Paya 131. Estos hallazgos corroboran la idea de que los niveles de sensibilidad y empatía de una madre afectan decisivamente a la calidad del vínculo afectivo que muestra el bebé en la relación materno-filial. Los cuatro tipos de padres emocionalmente inmaduros. Sin perder de vista estos estudios sobre el apego infantil, vamos a examinar ahora las cuatro categorías principales en que he clasificado a los padres emocionalmente inmaduros. Todos ellos con muchas probabilidades de crear sentimientos de inseguridad en sus hijos. Aunque cada uno de estos tipos de padres mina la seguridad emocional de sus hijos de manera distinta, todos se relacionan con ellos con poca empatía y dudoso apoyo emocional, y la falta de sensibilidad que les caracteriza es la misma. Ten en cuenta también que cada tipo existe dentro de un continuum, que se extiende de leve a grave dependiendo del grado de narcisismo. Un caso grave sería, por ejemplo, el de una madre o un padre que padezca una enfermedad mental o que abuse física o sexualmente de sus hijos. Los padres emocionales se dejan llevar por los sentimientos, alternando así entre involucrarse hasta agobiar al niño y retirarse bruscamente. Tienen tendencia a ser alarmantemente inestables e impredecibles. Abrumados por la ansiedad, cuentan con que otros les den la estabilidad que les falta. Tratan las pequeñas adversidades como si fueran el fin del mundo, y dividen a las personas en salvadoras y desertoras. Los padres resueltos viven siempre con una meta en mente, y están más que ocupados. Se desviven por perfeccionarlo todo, incluidas a las personas que hay a su alrededor. Aunque rara vez separan el tiempo suficiente para sentir verdadera empatía con sus hijos, son controladores y entrometidos, y quieren ser ellos quienes decidan cómo deben vivir. Los padres pasivos son partidarios de intervenir lo menos posible, y evitan por tanto enfrentarse a nada que pueda causarles malestar. En apariencia son menos dañinos que los otros tres tipos, pero su comportamiento tiene también sus particulares efectos negativos. Los padres pasivos se colocan automáticamente en segundo plano cuando tienen una pareja dominante, llegando incluso a permitir abusos y desprecios en su presencia mientras miran a otro lado. Su mecanismo de defensa es quitarles importancia a los problemas, y consentir. Los padres displicentes exhiben una serie de comportamientos que nos hacen preguntarnos para qué tienen una familia. Ya sea su comportamiento leve o grave, no les gusta la intimidad emocional, y tienen muy claro que no quieren que sus hijos les molesten. Su tolerancia con las necesidades de los demás es prácticamente nula, y sus interacciones consisten en dar órdenes, enfurecerse o aislarse de la vida familiar. Es posible que algunos de los tipos más leves participen en actividades familiares estereotipadas, pero demuestran poca cercanía o verdadera participación. En general, quieren que se les deje en paz y dedicarse a lo que les interesa. Al leer las siguientes descripciones, ten presente que algunos padres son una combinación de tipos distintos. Aunque la mayoría suelen pertenecer a una categoría, cualquiera de ellos puede tener tendencia a comportamientos que corresponden a un tipo diferente cuando se encuentran bajo tensión. Y en las descripciones siguientes, verás un hilo unificador. Ninguno de los tipos de progenitores emocionalmente inmaduros es capaz de actuar con regularidad de un modo que al niño le haga sentirse seguro en la relación. Sin embargo, cada tipo tiene su manera particular de no estar a la altura. Quiero añadir que en este momento mi propósito es simplemente definir los cuatro tipos de padres emocionalmente inmaduros. Hablaré de la mejor manera de tratar con ellos en capítulos posteriores. Los padres emocionales. Los progenitores emocionales constituyen el más infantil de los cuatro tipos. Da la impresión de que es necesario vigilarlos y tratarlos con sumo cuidado. Se afligen por cualquier cosa y la familia entera se apresura a calmarlos. Cuando los padres emocionales se derrumban, arrastran consigo a su hundimiento personal a sus hijos, que experimentan su desesperación, su ira o su odio en toda su magnitud. No es de extrañar, por tanto, que la familia entera ande con pies de plomo. La inestabilidad emocional es el rasgo más predecible de este tipo de padres. Francamente, los que se encuentran en el extremo último del espectro son enfermos mentales. Tal vez sean psicóticos o bipolares, o sufran una perturbación narcisista o un trastorno límite de la personalidad. A veces, su emocionalidad desatada puede incluso desembocar en intentos de suicidio o agresiones físicas a otras personas. La gente a su alrededor está siempre nerviosa por la rapidez con que pueden estallar sus emociones y por lo alarmante que es ver perder el control a alguien que conocemos. Sus amenazas de suicidio son particularmente aterradoras para sus hijos, que se sienten en la abrumadora obligación de intentar mantenerlos con vida pero no saben qué hacer. En el extremo más leve del espectro, el mayor problema es la inestabilidad emocional, que quizá adopte la forma de un histriónico trastorno de la personalidad, o de un trastorno ciclotímico, caracterizado por una alternancia de episodios de buen y de mal humor. Independientemente del nivel de gravedad, a todos ellos les cuesta mucho tolerar el estrés y las emociones fuertes. Pierden el equilibrio emocional y el control sobre sus actos en situaciones que una persona adulta más madura podría sobrellevar. Indiscutiblemente, el consumo abusivo de alcohol o drogas puede desequilibrarlos e incapacitarlos para tolerar la frustración o la angustia todavía más. Sea cual sea el grado de control que tengan sobre sí mismos, estos padres viven dominados por la emoción. Ven un mundo en el que todo es, o blanco o negro. Llevan cuenta de las ofensas, son rencorosos y controlan a los demás con tácticas emocionales. Sus estados de ánimo fluctuantes y sus reacciones instantáneas y exageradas los convierten en personas intimidadoras y con las que no se puede contar. Y aunque desempeñen el papel de seres indefensos y se consideren víctimas, la vida familiar gira en torno a sus cambios de humor. Aunque suelen controlarse cuando no están en familia y pueden atenerse a un rol estructurado, dentro del crisol de las relaciones familiares íntimas, hacen despliegue de toda su impulsividad. Sobre todo si están bajo los efectos de las drogas o el alcohol. Puede ser muy impresionante verlo fuera de sí que pueden llegar a estar. Muchos hijos de progenitores como estos aprenden a someterse a los deseos de los demás. Jung y Klosko, 1993. Como crecieron en un continuo estado de alerta al tormentoso clima emocional de sus padres, puede que acaben viviendo excesivamente atentos a los sentimientos y estados de ánimo de los demás, a menudo en detrimento propio. La historia de Brittany. A pesar de que Brittany había cumplido así a tiempo los 40 y llevaba una vida independiente, su madre, Shonda, seguía intentando controlarla con sus emociones. En una ocasión en que Brittany enfermó y pasó varios días en cama, la ansiedad de su madre se disparó, hasta el punto de llamar a su hija cinco veces en un mismo día. Además, pasó por su casa porque consideraba que ya era hora de que su hija se levantara, aunque ella no le había pedido que fuera. Al final, Brittany echó el cerrojo a la puerta de la calle para que su madre no pudiera entrar. Después, ésta le diría que, al encontrarse la puerta cerrada, se enfadó tanto que estuvo tentada de echarla abajo. Cuando Brittany le dijo que estaba cansada de que se entrometiera en su vida, se mostró ofendida y se escudó tras la excusa de que solo quería saber si su hija se encontraba mejor. Pero la verdad es que su mayor preocupación eran sus propios sentimientos, no lo que Brittany necesitara. Los padres resueltos. Los progenitores resueltos son el tipo de personas que suelen parecer de lo más normal. Incluso pueden dar la imagen de vivir entregados en cuerpo y alma a las vidas de sus hijos. Debido a su ambición, lo que más les importa es la eficiencia. Si en los padres emocionales es obvia la inmadurez, los de tipo resuelto muestran tal entrega a cuidar de que sus hijos prosperen que es difícil percibir su egocentrismo. La mayor parte del tiempo, nadie pensaría que hubiera en ellos nada preocupante. Sin embargo, es posible que sus hijos tengan problemas de iniciativa o de autocontrol. Paradójicamente, estos padres tan entregados y diligentes suelen acabar teniendo hijos desmotivados e incluso propensos a la depresión. Si escarbamos un poco, empezamos a detectar la inmadurez emocional en estas personas tan respetables y responsables. Se trasluce en su comportamiento que creen conocer a los demás y saber lo que piensan, dando por hecho que todo el mundo quiere y valora las mismas cosas que ellas. Su exagerado narcisismo se manifiesta en la convicción de que saben qué es lo mejor para los demás. No tienen dudas a nivel consciente y prefieren aparentar que todo está bajo control y tienen ya respuesta para todo. En lugar de aceptar los intereses y proyectos de sus hijos, hacen un elogio selectivo de lo que ellas quieren ver cumplido y lo apoyan con insistencia. Su frecuente interferencia en las vidas de sus hijos es legendaria. Además, la preocupación que tienen por conseguir hacer lo suficiente para sentirse satisfechas les sirve de motor. Lograr lo que se han propuesto tiene prioridad sobre los sentimientos de los demás, incluidos sus hijos. Por lo general, los padres resueltos se criaron en un ambiente de privaciones emocionales. Aprendieron a arreglárselas solos en vez de esperar que se les diera comprensión y apoyo. En muchos aspectos, salieron adelante gracias a sus propios esfuerzos y están orgullosos de su independencia. Temen que sus hijos vayan a abochornarlos no triunfando en la vida y sin embargo no son capaces de ofrecerles la aceptación incondicional que les daría una base segura desde la que salir al mundo y lograr sus objetivos. Se lo propongan o no, los padres resueltos hacen que sus hijos se sientan constantemente evaluados. Un ejemplo sería el del padre que hace que su hija se siente a hacer las prácticas de piano delante de él para poder señalarle los errores. Esta clase de supervisión excesiva hace que muchas veces el niño rechace la idea de pedir ayuda a una persona adulta en la circunstancia que fuere. Como consecuencia, es posible que en la edad adulta se resista a conectar con potenciales mentores. Los padres resueltos, convencidos de que ellos saben siempre cuál es la mejor manera de proceder, hacen a veces cosas disparatadas. Una madre se empeñó en ir a casa de su hija, una persona adulta, para ayudarla a pagar los recibos porque estaba segura de que su hija no lo haría bien. Otra le compró a su hijo, ya adulto, un coche de segunda mano que él no había pedido, y se sintió ofendida cuando su hijo le dijo que no lo quería. Y el padre de un joven le hacía a su hijo pesarse delante de él todos los días, si le parecía ver que había engordado. Si recordamos los estudios del apego infantil que describía al principio de este capítulo, Ainsworth, Bell y Staten, 1971-1974, los padres resueltos se asemejan a algunas de las madres, emocionalmente insensibles, de bebés cuyo comportamiento reflejaba un vínculo inseguro. Debido a su falta de sintonía con lo que siente su hijo a cada momento, en vez de adaptarse a sus necesidades, lo arrastran hacia lo que ellos creen que debería hacer. Como resultado, los hijos de los padres resueltos sienten siempre que deberían hacer más de lo que hacen, o estar haciendo algo distinto de lo que quiera que estén haciendo. La historia de John. Aunque tenía 21 años, John pasaba mucho tiempo con sus padres y no se sentía en absoluto dueño de su vida. Hablando de cómo se sentía viviendo con su madre, dijo, Estoy constantemente en su radar. Sentía tal presión por las esperanzas que sus padres tenían puestas en él que perdió toda confianza en sus propias ideas para el futuro. Decía, Me preocupo tanto por lo que esperan de mí que no tengo ni idea de lo que quiero. Lo único que hago es intentar tenerlos contentos y que me dejen en paz. Es lo que ocurría sobre todo durante las vacaciones familiares. Tenía la sensación de que su padre se enfadaba de verdad con él si veía que John no estaba disfrutando lo suficiente. Sus padres se entrometían hasta tal punto en su vida que tenía miedo de marcarse ningún objetivo, ya que eso les hacía ser todavía más cargantes e insistir continuamente sobre lo que en ese caso debería empezar a hacer. Le mataban la iniciativa al exigirle siempre que llegara un poco más lejos o se esforzara un poco más. A nivel consciente, querían lo mejor para John, pero demostraban una sordera absoluta en lo referente a respetar y favorecer su autonomía. La historia de Christine. Christine era abogada y su padre, Joseph, un hombre muy dominante, la presionaba constantemente para que se abriera camino en su profesión. Cuando empezamos a trabajar juntas, describió así su infancia. Mi padre me controlaba. No podía soportar que alguien tuviera una opinión distinta de la suya. Le resultaba absolutamente intolerable. A mí me asustaba tanto tomar decisiones equivocadas que muchas de esas decisiones nacían del miedo. Era como si mi padre fuera mi dueño absoluto. Incluso en la época de la universidad tenía que estar de vuelta en casa a las once, lo cual era terriblemente bochornoso, pero ni siquiera se me pasaba por la cabeza contradecirle. Su padre intentó incluso controlar lo que pensaba. Si a Christine se le ocurría una idea que a él no le gustaba, la respuesta inmediata era, ni lo pienses. Por su falta de empatía, era además un profesor nefasto. Incapaz de captar lo que a su hija podía resultarle terrorífico, intentó enseñarle a nadar lanzándola literalmente a una piscina. Explicaba Christine. Me mandaba a hacerlo todo bien, pero no me daba ningún consejo ni me ofrecía ayuda. Sencillamente se me ordenaba que mi vida fuera un éxito. Y a primera vista, cualquiera habría dicho que lo era, pero por dentro Christine sentía una inmensa inseguridad, como si en realidad no supiera lo que estaba haciendo. Los padres pasivos. Los progenitores pasivos no son iracundos ni importunos como los otros tres tipos de padres, pero aún así tienen efectos negativos en sus hijos. Se resignan con pasividad ante las personalidades dominantes y a menudo tienen parejas más vehementes, aunque igual de inmaduras, lo cual tiene sentido, ya que las personas con un grado similar de madurez emocional se atraen entre sí. Bowen, 1978. Comparados con los demás tipos de padres, a nivel emocional, estos parecen tener una mejor disposición hacia sus hijos, pero solo hasta cierto punto. Cuando la intensidad de una situación crece, adoptan una actitud pasiva, se retraen emocionalmente y meten la cabeza debajo del ala. No son capaces de ponerles verdaderos límites a sus hijos, ni de darles una orientación que les ayude a vivir en el mundo. Es posible que los quieran, pero no pueden ayudarles. Los padres pasivos son igual de inmaduros y egocéntricos que los demás, pero su forma de ser, tranquila y con frecuencia juguetona, los convierte en personas mucho más queridas para sus hijos que en los casos restantes, emocional, resuelto y displicente. El progenitor de este tipo suele ser el preferido de sus hijos y muestra cierta empatía con ellos, pero solo mientras hacerlo no interfiera en lo que personalmente necesita. Y dado que es igual de egoísta que los demás, puede llegar a usar a su hijo para satisfacer sus propias necesidades emocionales, principalmente la de ser el centro de la afectuosa atención de alguien. Le encanta la inocente espontaneidad infantil y es capaz de ponerse al nivel del niño de un modo maravilloso. A ellos les encanta pasar tiempo con este progenitor, pero como normalmente lo que hacen es llenar la necesidad que ese padre o madre tiene de admiración y atenta compañía, la relación acaba siendo una especie de incesto emocional. Es un tipo de relación que al niño nunca le resulta del todo cómoda, pues plantea el riesgo de hacer que el otro progenitor sienta celos y puede incluso tener connotaciones sexuales. Los hijos son lo bastante listos como para saber que no pueden pedir ni esperar demasiada ayuda de estos padres. Aunque suele gustarles estar con sus hijos y se divierten con ellos y les demuestran afecto, el niño sabe que en realidad no puede contar con ellos de un modo sustancial. Lo cierto es que los padres pasivos son famosos por hacer caso omiso de situaciones familiares que son perjudiciales para sus hijos, dejándoles que se las arreglen solos. Cuando es la madre el progenitor pasivo, es posible que, por no tener ingresos propios, permanezca al lado de una pareja que humille a sus hijos o los maltrate. Esta clase de madres muchas veces se vuelve insensible a lo que ocurre a su alrededor. Una de ellas, por ejemplo, al hablar al cabo del tiempo de las violentas agresiones de su marido a sus hijos, se limitó a decir, es verdad que papá era un poco severo a veces. En su infancia, los padres pasivos aprendieron a mantenerse alejados de la línea de fuego, intentando pasar desapercibidos y sometiéndose a las personalidades más fuertes. Cuando se hacen adultos, no se les ocurre que su misión sea no solo pasarlo bien con sus hijos, sino también protegerlos. En los momentos y situaciones más terribles, lo que hacen es entrar en una especie de trance, retrayéndose y encerrándose en sí mismos o encontrando cualquier otra manera pasiva de capear el temporal. Además de abandonar a sus hijos de un modo maquinal cuando las cosas se ponen feas, es posible que estos padres abandonen a su familia si se les presenta la oportunidad de empezar una vida más feliz. Si el progenitor pasivo pero más conectado con sus hijos a nivel emocional se va de casa por la razón que fuere, la herida que su marcha deje en ellos puede ser particularmente profunda por venir de aquel con el que el niño tenía un vínculo más fuerte. Los hijos de un progenitor pasivo al que adoraban pueden convertirse en adultos que tiendan a excusar a quienes abandonan el hogar. En su infancia creyeron que nada podía hacerse para salvarlos de la situación que les tocaba vivir y que el progenitor pasivo se encontraba de verdad indefenso. Muchas veces les desconcierta oír que aquel progenitor generoso y encantador tenía en realidad la responsabilidad de protegerlos, puesto que eran pequeños e incapaces de protegerse a sí mismos. Nunca se les ha ocurrido pensar que los padres tengan el deber de situar el bienestar emocional de sus hijos, al menos al mismo nivel que el de sus propios intereses. La historia de Molly La madre de Molly era una mujer irritable que solía maltratar físicamente a sus hijas. Trabajaba de sol a sol y normalmente llegaba a casa con un humor de perros. Su padre era un hombre tierno y encantador que estaba casi siempre contento. Le gustaba enredar en el garaje cuando no estaba trabajando, así que Molly se quedaba normalmente bajo el cuidado de su hermana mayor, que la insultaba y le pegaba, mientras a él no parecía importarle lo más mínimo cómo se tratara a Molly en su ausencia. La relación que tenía con su padre lo era todo para Molly. Su dulzura era el único destello de luz y fuente de amor en su vida, y lo adoraba a la vez que se sentía su protectora. Nunca se le ocurrió esperar que él la protegiera. Por ejemplo, una vez en que su madre montó en cólera y empezó a pegarle a Molly en el estudio, ella oía a su padre trajinar con cazuelas en la cocina, e interpretó que aquella era su manera de hacerle saber que la quería. No esperó en ningún momento que él entrara por la puerta y pusiera fin a la paliza. Es un triste ejemplo de cómo el niño que sufre privaciones emocionales intenta darle un giro positivo al comportamiento de su progenitor preferido, sea cual sea. Molly además tartamudeaba un poco, y en una excursión que hicieron a un parque de atracciones, su hermana y sus amigas se burlaron tanto de ella que acabó poniéndose histérica. Su padre se lo tomó a risa. En vez de reprender a las niñas mayores o interesarse por lo que su hija sentía, en el viaje de vuelta a casa todos se rieron a carcajadas imitando por turnos el defecto del habla que tenía Molly. Los padres displicentes Los progenitores displicentes parecen tener un muro a su alrededor. No quieren pasar tiempo con sus hijos, y lo que más parece gustarles es que se los deje solos para hacer lo que les apetezca. Sus hijos tienen la sensación de que ese padre o esa madre estarían en la gloria si ellos no existieran. Su habitual tono de irritación les enseña a sus hijos a no hablarles ni pedirles nada. Algo que alguien me describió como correr hacia alguien y ver cómo te cierra la puerta en las narices. Estos padres rechazan todas las tentativas de sus hijos por arrastrarlos a cualquier interacción emocional. Si se los presiona para que respondan, es posible que se enfaden o incluso recurran al maltrato físico. Son capaces de agredir físicamente a sus hijos como castigo. Los progenitores displicentes son además los que menos empatía muestran de los cuatro tipos. Suelen evitar el contacto visual para indicar su aversión por la intimidad emocional, o a veces emplean una mirada vacía o hostil que haga a los demás alejarse. Este padre o esta madre es quien manda en casa, y la vida familiar gira en torno a sus deseos. Un ejemplo bien conocido de este tipo de progenitores es el padre distante y temido, un hombre que no demuestra el menor afecto por sus hijos. Todo gira en torno a él, e instintivamente la familia intenta no incomodarlo. Cuando se ha tenido un progenitor desdeñoso, es fácil sentir que se ha de pedir disculpas por existir. Los hijos de este tipo de padres acaban considerándose un estorbo, una molestia, lo cual les hace rendirse con facilidad, mientras que el niño más seguro suele insistir en sus peticiones o quejarse para conseguir lo que quiere. Esto puede tener graves consecuencias más adelante en su vida de adulto. A este niño rechazado le cuesta pedir lo que necesita. La historia de Beth Rosa, la madre de Beth, nunca demostró ningún entusiasmo por pasar tiempo con ella. Cuando su hija iba a visitarla, se resistía a sus abrazos, y siempre encontraba de inmediato algo que criticar en su aspecto. Generalmente, animaba a Beth a que llamara a algún familiar en cuanto la veía entrar por la puerta, como para redirigirla hacia cualquier otro lado. Si Beth le sugería que hicieran algo juntas, su madre se irritaba y la reprendía diciéndole que dependía demasiado de ella. Cuando Beth la llamaba por teléfono y empezaba a contarle algo, su madre la interrumpía y encontraba cualquier excusa para acabar la conversación, normalmente pasándole el teléfono al padre. Ejercicio. Determina a cuál de estos tipos pertenece tu padre o tu madre. Para saber con cuál de estos cuatro tipos podría coincidir tu padre o tu madre, lee las listas siguientes y marca las características que te parezcan relevantes, teniendo presente que cualquiera de ellos puede tener rasgos de los otros tipos en situaciones de mucho estrés. Entre las características de inmadurez emocional que son comunes a todos los tipos, están el egocentrismo, escasa empatía, desconocimiento de los límites, resistencia a la intimidad emocional, dificultad para la comunicación, ausencia de introspección, renuencia a solucionar problemas de relación, reacciones emocionales exageradas, impulsividad y problemas para mantener vínculos emocionales. Como en el ejercicio anterior, si quieres completar esta evaluación para más de un progenitor o también para un padrastro o madrastra, puedes imprimir varias copias del formulario. El progenitor emocional da prioridad absoluta a sus necesidades, tiene poca empatía, emocionalmente necesita apegarse en exceso y no respeta el espacio ajeno, se pone a la defensiva ante cualquier tentativa del otro a intimar, no dialoga, solo habla de sí mismo, no reflexiona sobre sus actos, es poco hábil para resolver problemas de relación, reacciona con automatismo, no reflexiona, tiene un comportamiento o demasiado opresivo o demasiado distante, estalla en cólera o corta a los demás en seco. La intensidad de sus emociones resulta intimidante, espera que sus hijos le den el afecto que precisa y no piensa en lo que ellos necesitan, le gusta fingir que desempeña un papel poco relevante, se considera una víctima. El progenitor resuelto da prioridad absoluta a sus necesidades, tiene poca empatía, emocionalmente necesita apegarse en exceso y no respeta el espacio ajeno, se pone a la defensiva ante cualquier tentativa del otro a intimar, no dialoga, solo habla de sí mismo, no reflexiona sobre sus actos, es poco hábil para resolver los problemas de relación, reacciona con automatismo, no reflexiona, tiene un comportamiento o demasiado opresivo o demasiado distante, tiene principios rígidos y expectativas perfeccionistas, le obsesiona lograr las metas que se propone y se afana en ello como un robot, con una perspectiva muy limitada. Ve a su hijo como reflejo suyo sin considerar lo que él quiera, le gusta estar al mando, se considera imprescindible como mediador. El progenitor pasivo da prioridad absoluta a sus necesidades, tiene poca empatía, emocionalmente necesita apegarse en exceso y no respeta el espacio ajeno, esporádicamente puede ceder a la intimidad emocional, dialoga muy poco, habla sobre todo de sí mismo, no reflexiona sobre sus actos, da prioridad absoluta a sus necesidades, tiene poca empatía, emocionalmente necesita apegarse en exceso y no respeta el espacio ajeno, esporádicamente puede ceder a la intimidad emocional, dialoga muy poco, habla sobre todo de sí mismo, no reflexiona sobre sus actos, es poco hábil para resolver los problemas de relación, ocasionalmente puede mostrar consideración hacia los demás, tiene un comportamiento o demasiado dependiente o demasiado distante, puede ser bondadoso y divertido, pero no protector, tiene una actitud permisiva y se resigna a que las cosas sean como son, es afectuoso con sus hijos pero no da la cara por ellos, le gusta que mande otro o que otro sea el malo, se considera dócil y de buen carácter. El progenitor displicente da prioridad absoluta a sus necesidades, no muestra ninguna empatía, se rodea de un muro impenetrable, parece desconectado y se muestra hostil, rara vez se comunica, no reflexiona sobre sus actos, no sabe resolver los problemas de relación, reacciona con facilidad, atacando y menospreciando, es demasiado distante, o bien ignora a sus hijos o bien es intolerante e irascible con ellos, a menudo se comporta con desdén y está de mal humor, siente que sus hijos son un estorbo y no quiere acercarse a ellos, le gusta burlarse de sus hijos y anularlos como personas, se considera independiente de los demás. Y en resumen, los cuatro tipos de padres emocionalmente inmaduros son egocéntricos e insensibles y por tanto inaccesibles para sus hijos a nivel emocional, su falta de empatía hace que sea muy difícil comunicarse y conectar con ellos, los cuatro tipos temen la emoción genuina y tratan de controlar a los demás para comodidad propia, con ninguno de ellos siente el niño que a nivel emocional se le tiene en cuenta. Y tipo cuenta con su peculiar manera de hacer que resulte agotador estar a su lado, y toda interacción acaba inevitablemente centrándose en ellos. Además, los cuatro son incapaces de tener relaciones de verdadera reciprocidad. Aunque haya cuatro tipos generales de progenitores emocionalmente inmaduros, sus hijos tienden a pertenecer a dos categorías principales, interiorizadores y exteriorizadores. En el siguiente capítulo, examinaremos estos dos mecanismos de supervivencia tan diferentes. Capítulo 5. Distintas reacciones a una crianza emocionalmente inmadura. Cuando a causa de su inmadurez unos padres no son capaces de tener una relación emocional con sus hijos, de prestarles atención y darles afecto, estos sobrellevan la situación imaginando fantasías reparadoras de cómo sus necesidades emocionales desatendidas se satisfarán en el futuro. A fin de sobrevivir emocionalmente, encuentran además un papel especial que desempeñar dentro de la familia, lo que denomino personificar un rol, con el que intentan conseguir cierta atención del progenitor que vive demasiado preocupado de sí. A fin de sobrevivir emocionalmente, encuentran además un papel especial que desempeñar dentro de la familia, lo que denomino personificar un rol, con el que intentan conseguir cierta atención del progenitor que vive demasiado preocupado de sí mismo, como para tenerlos en cuenta. En este capítulo, veremos en primer lugar cuáles son las fantasías sanadoras y los roles con los que se identifica el niño, y luego examinaremos los dos estilos de comportamiento que puede adoptar para sobrellevar la situación de abandono emocional en la que vive. Interiorizar y exteriorizar. Por desgracia, ninguno de los dos les permite desarrollar plenamente su potencial. A la vista de la actitud egoísta y abstraída de sus padres, es probable que el niño sienta que su verdadero yo no basta para despertar su interés. Como consecuencia, empieza a creer que la única manera de que reparen en él es convirtiéndose en alguien distinto de quien es en realidad. Tristemente, la persona que es en realidad, constituida por sus aptitudes innatas y sus sentimientos auténticos, da un paso atrás y cede la delantera a lo que parece necesario para asegurarse un lugar en la familia. Aunque el verdadero yo sigue existiendo debajo de la superficie, suele acabar aplastado por las normas familiares, que sitúan las necesidades parentales en primer lugar. En el capítulo 7, veremos lo que ocurre cuando el verdadero yo enterrado aflora de nuevo para abrirles los ojos a los demás sobre los verdaderos sentimientos y el pleno potencial que habían quedado ocultos. Pero por el momento, vamos a ver cómo nos afectan las fantasías sanadoras y los roles familiares, tanto en la niñez como en la vida adulta. El origen de las fantasías sanadoras. Tener unos padres inmaduros obliga a los hijos a adaptarse a sus limitaciones emocionales. Los hijos reaccionan a la crianza emocionalmente inmadura de diversas maneras, en un intento de llamar la atención y recibir cuidados y afecto. Pero un elemento común a todo niño que sufre privaciones emocionales es la fantasía de que algún día recibirá lo que necesita. En la infancia, para darle sentido al mundo elaboramos un relato que nos explique a cada uno nuestra vida. Imaginamos qué nos haría sentirnos mejor y creamos lo que llamo una fantasía sanadora, un relato lleno de esperanza sobre lo que un día nos hará de verdad felices. El niño suele pensar que la cura para su dolor y su soledad emocional reside en encontrar la manera de cambiar y de que los demás cambien, de convertirse y convertir a quienes lo rodean en algo diferente de lo que realmente son. Las fantasías sanadoras tienen todas este leitmotiv y por tanto empiezan por la frase si fuera o si pudiese. Por ejemplo, habrá quien piense que sería digno de amor si fuera lo bastante generoso o atractivo, o si pudiese encontrar una pareja sensible y generosa, o habrá quien piense que las heridas de su vida se curarían si fuera famoso o rico o si infundiese miedo. Desgraciadamente, las fantasías sanadoras provienen de una mente infantil, de modo que rara vez se adecua a las realidades de los adultos. Pero sea cual sea esa fantasía, le da al niño el optimismo que necesita para sobrellevar una vida familiar dolorosa con la esperanza de un futuro mejor. Mucha gente ha sobrevivido así a una infancia desdichada. La esperanzada fantasía de recibir amor y atención algún día les da fuerza para seguir. ¿Cómo afectan las fantasías sanadoras a las relaciones adultas? Al hacernos mayores, esperamos secretamente que las personas con las que tenemos relaciones más íntimas hagan realidad nuestras fantasías de curación. Las expectativas que tenemos de los demás a nivel subconsciente vienen directamente de ese mundo infantil de fantasía. Creemos que si nos empeñamos lo suficiente, con el tiempo conseguiremos que las personas cambien. Tal vez imaginemos que finalmente curará la soledad emocional que sentimos una pareja que dé prioridad a nuestras necesidades, o un amigo que nunca nos falle. El problema es que estas fantasías inconscientes suelen resultar bastante devastadoras para nosotros. Por ejemplo, una mujer creía secretamente que si era capaz de hacer que su padre, propenso a la depresión, fuera feliz, ella se sentiría al fin libre en su vida para hacer lo que quisiera. No se daba cuenta de que ya era libre de vivir su vida, incluso aunque su padre siguiera siendo un hombre desgraciado. Otra mujer estaba convencida de que obtendría de su marido la clase de amor que anhelaba si hacía todo lo que a él le complacía. Cuando vio que ni aún así le concedía la atención que ella creía haberse ganado, se enfureció con él. Su ira ocultaba la ansiedad que sintió al darse cuenta de que su fantasía de curación no funcionaba, a pesar de haberse entregado a ella por completo. Desde pequeña, había estado segura de que sería merecedora de amor si era una buena persona. Normalmente no tenemos ni idea de que estamos intentando imponerle a alguien nuestra fantasía de curación, pero es algo que se pone de manifiesto en las pequeñas pruebas de amor a las que sometemos a los demás. Al espectador ajeno le resulta más fácil ver lo poco realista que es la fantasía. Para ser eficaz, la terapia de pareja a menudo conlleva sacar a la luz cómo las fantasías sanadoras de una persona intentan obligar a su compañero sentimental a darle la afectuosa infancia que siempre ha deseado. La personificación de un rol. Si en tu infancia tu madre, tu padre o tus cuidadores no responden de manera adecuada a quien verdaderamente eres, te plantearás qué tienes que hacer para establecer una conexión. En vez de ser quien eres, desarrollarás una personalidad asociada a un rol, un pseudo tú, Bowen, 1978, que te ofrezca un lugar seguro en el sistema familiar y que poco a poco irá reemplazando a la expresión espontánea de tu verdadero yo. Este tú asociado a un rol podría estar basado en una creencia del tipo de, me sacrificaré tanto que los demás me alabarán y me querrán, o podría adoptar la forma negativa. Conseguiré que me presten atención por las buenas o por las malas. El proceso de asumir un rol e identificarnos con él es inconsciente. Nadie decide hacerlo de un modo deliberado. Vamos creándolo poco a poco, tanteando y viendo la reacción que nuestro comportamiento provoca en los demás. Independientemente de que ese rol tenga una apariencia positiva o negativa, en la infancia consideramos que era la mejor forma de actuar para que se nos aceptara. Luego, en la vida adulta, tendemos a seguir desempeñando ese mismo papel con la esperanza de que alguien nos preste atención como hubiéramos querido que hicieran nuestros padres. Quizá te preguntes por qué no todos los niños inventan para sí roles extraordinariamente positivos. ¿Por qué son tantas las personas que escenifican roles de fracaso, de ira, de perturbación mental, de volubilidad emocional u otras formas de desdicha? Una respuesta es que no todo niño cuenta con los recursos interiores necesarios para tener éxito y autocontrol en la interacción con los demás. A algunos, la genética y la neurología los inducen a la reacción impulsiva en vez de a la acción constructiva. Otra razón de que nos identifiquemos con roles negativos es que los padres emocionalmente inmaduros suelen utilizar subconscientemente a distintos hijos de la familia para expresar los aspectos no resueltos de su propio rol adoptado o de sus fantasías de curación. Puede ocurrir así, por ejemplo, que se idealice a un hijo y se le mime, por considerársele el niño perfecto, mientras que a otro se le catalogue de incompetente, un niño que siempre lo fastidia todo y necesita ayuda. ¿Cómo influyen los padres en la adopción de un rol? Un ejemplo de progenitor que obliga inconscientemente al niño a adoptar un rol e identificarse con él sería el de una madre insegura que refuerza los miedos de su hijo dependiente y ansioso para asegurarse de que será el centro de su vida. Al fin, alguien de verdad me necesita. Otro ejemplo sería el de un padre con sentimientos de ineptitud no resueltos que menosprecia a su hijo para sentirse fuerte y competente en comparación con él. Yo soy el competente, que tiene que corregir a todo el mundo. O quizá tanto el padre como la madre se niegan a ver la ira y el egocentrismo que esconden y ven en cambio estos rasgos en su hijo. Somos padres atentos y cariñosos, pero nuestro hijo es irrespetuoso y mezquino. Pocos progenitores tienen la intención consciente de sabotear el futuro de sus hijos, pero la inseguridad y la ansiedad que ocultan pueden hacerles ver en ellos sus propios atributos negativos e indeseables. Bowen, 1978. Se trata de una reacción psicológica de defensa muy poderosa que escapa a su control consciente. Si en la niñez hubieras encontrado un rol que encajara con las necesidades de tu padre o de tu madre como una llave en una cerradura, probablemente te habrías identificado con él de inmediato. Entretanto, tu verdadero yo se habría ido volviendo invisible a la par que te transformabas en lo que tu familia necesitaba que fueras. Este tipo de renuncia a tu verdadero yo puede sabotear las relaciones íntimas en tu vida adulta. No es posible forjar una relación profunda y satisfactoria desde la posición de un rol con el que te hayas identificado. Tienes que poder expresar lo suficiente de tu verdadero yo para darle a la otra persona algo real con lo que relacionarse. Sin ello, la relación es una simple simulación entre dos roles personificados. Otro problema de esta identificación es que el rol carece de una fuente de energía propia, luego tiene que robarle la vitalidad al verdadero yo. Representar un rol es mucho más cansado que ser nosotros mismos, ya que requiere un esfuerzo enorme ser algo que no somos. Y puesto que es una invención, ese rol que personificamos es inseguro y tiene miedo de que se descubra que es un impostor. Desempeñar un rol es algo que a la larga no suele resultar, pues nunca puede ocultar del todo nuestras verdaderas inclinaciones. Tarde o temprano, nuestras auténticas necesidades aflorarán. Cuando decidimos dejar de personificar el rol y empezar a vivir más desde quienes realmente somos, podemos avanzar con más ligereza y vitalidad. Ejercicio Identifica tu fantasía sanadora y el rol que adoptaste. Vas a necesitar dos folios para hacer este ejercicio. Escribe en uno de ellos como encabezamiento, fantasía sanadora, y en el otro, rol que adopté. La primera parte del ejercicio te ayudará a explorar y a identificar tu fantasía de curación. Bajo el título, Fantasía sanadora, copia las siguientes frases y complétalas. No pienses demasiado, escribe lo primero que te venga a la mente. Ojalá los demás fueran más, ¿por qué le cuesta tanto a la gente? Para variar, me encantaría que alguien me tratara como tal. Ves un día de estos encuentre a alguien que me. En un mundo ideal de gente buena, los demás intentarían. Ahora vamos a hacer algo similar para que descubras el rol con el que te identificaste. En la página titulada Rol que adopté, copia y completa las siguientes frases. También en esta ocasión, escribe lo primero que se te ocurra. Me esfuerzo por ser. La razón principal por la que le caigo bien a la gente, es que los demás no valoran lo mucho que siempre tengo que ser yo. El que he intentado ser la clase de persona que. Una vez completadas las frases, usa las palabras e ideas de tus respuestas para escribir dos breves descripciones. Una, de tu fantasía sanadora. Y la otra, del rol que adoptaste. Estas descripciones te revelarán las ideas que secretamente tienes sobre en qué deberían cambiar los demás para que tú te sientas valorado y cómo piensas que deberías comportarte para que te quieran. Por último, escribe un breve resumen sobre lo que ha supuesto para ti intentar cambiar a los demás y sobre lo que has sentido representando el rol que has descrito en este ejercicio. ¿Quieres mantener estas fantasías y roles? ¿O crees que ha llegado la hora de explorar y expresar tu verdadera individualidad? Si sientes que ha llegado el momento de vivir más en consonancia con tu verdadero yo, el resto del libro te ayudará a hacer precisamente eso. Dos estilos de superación cuando se tienen unos padres emocionalmente inmaduros. Las fantasías de curación y los roles personificados son tan singulares como los niños que los inventan. Pero, en general, los hijos de padres emocionalmente inmaduros sobreviven a las privaciones emocionales de una de estas dos maneras, bien interiorizando sus problemas o bien exteriorizándolos. Quienes los interiorizan creen que es responsabilidad suya cambiar las cosas, mientras que quienes los exteriorizan esperan que los demás las cambien por ellos. En algunas circunstancias, es posible que un niño tenga ambas creencias, pero en la mayoría de los casos suele adoptar principalmente uno u otro estilo de superación en sus esfuerzos por conseguir lo que necesita. ¿Qué estilo adopta cada cual probablemente sea más una cuestión de constitución y personalidad que de elección? Y, en última instancia, ambos son un intento de que se atienda a nuestras necesidades. A lo largo de la vida, es posible pasar por periodos de mayor interiorización o exteriorización, pero lo habitual es que la naturaleza básica de cada cual se incline más hacia un estilo que hacia el otro. De todos modos, lo ideal es encontrar el equilibrio entre ellos, para que las personas que tienden a interiorizar sus experiencias aprendan a buscar en el exterior la ayuda de los demás, y las que tienden a exteriorizarlas hagan uso de la introspección para adquirir dominio de sí mismas. Las personas interiorizadoras son personas mentalmente activas a las que les encanta aprender. Tratan de resolver los problemas desde el interior, a base de reflexionar e intentar aprender de sus errores. Son sensibles y se esfuerzan por entender la relación de causa y efecto de los acontecimientos. Ven la vida como una oportunidad para desarrollarse y disfrutan por tanto siendo cada vez más competentes. Creen que pueden mejorar las cosas si se esfuerzan e instintivamente se responsabilizan de resolver solas los problemas. Sus principales fuentes de ansiedad son el sentimiento de culpa cuando incomodan a los demás y el miedo a que se las descubra y se las considere unas impostoras. Su principal peligro en las relaciones es ser exageradamente sacrificadas y luego sentir resentimiento por lo mucho que hacen por los demás. Las personas exteriorizadoras son personas que actúan sin pensar, reaccionan, más que actúan, y lo hacen todo de un modo impulsivo para eliminar rápidamente la ansiedad. No suelen ser reflexivas y culpan de todo a los demás y a las circunstancias, en lugar de a sus propios actos. Viven la vida como un proceso tentativo de prueba y error, pero rara vez usan sus errores para aprender a actuar más reflexivamente en el futuro. Tienen la idea fija de que es necesario que las cosas cambien en el mundo exterior para ser felices, convencidas de que si los demás les dieran lo que necesitan, se resolverían sus problemas. Sus mecanismos de defensa son con frecuencia tan autodestructivos e inquietantes que otros han de intervenir para reparar los daños resultantes de sus actos impulsivos. Las personas exteriorizadoras sienten que la gente competente tiene la obligación de prestarles ayuda, y les suele parecer injusto que a los demás les suceda algo bueno. En cuanto a su imagen de sí mismas, tienen o una bajísima autoestima, o bien un presuntuoso sentimiento de superioridad. Para tranquilizarse, dependen de medios externos, lo cual las hace propensas al abuso del alcohol y las drogas, así como a las relaciones adictivas y a muy diversas formas de gratificación inmediata. Su principal motivo de ansiedad es el temor a no disponer de las fuentes externas de las que depende su seguridad. Entre sus mayores problemas de relación están el hecho de sentirse atraídas por personas impulsivas y la dependencia excesiva de los demás para tener apoyo y estabilidad. La persona exteriorizadora y su perspectiva del mundo. Es difícil saber cuál de los dos estilos de supervivientes lo tiene peor. La persona interiorizadora es sin duda más consciente de su sufrimiento, pero la tendencia que tiene a culparse de todo le ofrece como contrapartida el consuelo y apoyo de los demás. Por el contrario, la exteriorizadora tiene a menudo un comportamiento que exaspera e irrita a los demás, de modo que, cuando necesita ayuda, lo normal es que quienes la rodean quieran mantenerse a distancia. Aún así, generalmente sigue haciendo de las suyas hasta que finalmente alguien interviene para ayudarla. La interiorizadora, en cambio, puede sufrir en silencio y aparentar que está de maravilla mientras todo se derrumba en su interior. La gente no suele ofrecerle ayuda porque no se da cuenta de que la necesita. Probablemente este libro llamará más la atención de la gente interiorizadora porque tiene el propósito de ayudarnos a comprendernos a nosotros mismos y a los demás, que no suele ser algo que interese particularmente a los exteriorizadores. Aún así, es importante que el interiorizador entienda la perspectiva del mundo del exteriorizador para poder tratar con él de un modo más eficaz. Sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de los progenitores emocionalmente inmaduros son exteriorizadores y se pelean con la realidad en vez de adaptarse a ella. Culpan al mundo exterior de sus problemas, como si la realidad fuera la culpable. Si esto te recuerda al comportamiento infantil, has dado en el clavo. Exteriorizar impide el desarrollo psicológico y está por tanto asociado con la inmadurez emocional. Interiorizar, por el contrario, favorece el desarrollo psicológico gracias a la práctica de la reflexión personal. Como hablaré extensamente de la interiorización en el capítulo 6, el resto de este capítulo trata de los diversos aspectos de la exteriorización. La persona exteriorizadora crea un círculo vicioso de autodestrucción. Exteriorizar tiende a suscitar castigo y rechazo. A diferencia de la persona interiorizadora, tan educada, la exteriorizadora escenifica su ansiedad, dolor o depresión. Muestra un comportamiento impulsivo para distraerse de sus problemas inmediatos, pero aunque momentáneamente esto la ayude a sentirse mejor, acaba creándole nuevos problemas. Cuando el exteriorizador tiene que afrontar las consecuencias de su impulsividad, es propenso a un fuerte, aunque breve, sentimiento de vergüenza y fracaso. Sin embargo, para evitar la vergüenza suele negarse a admitir responsabilidad por lo que hace, en vez de preguntarse si debería o qué debería cambiar. Esto le hace entrar en un círculo vicioso de impulsividad seguido de sentimientos de fracaso, que le provocan más impulsividad aún. A consecuencia de esto, los exteriorizadores sienten repetidamente breves momentos de baja autoestima y la sensación de ser malas personas. Para evitar el odio total hacia sí mismas, se libran de la vergüenza culpando a los demás y buscando excusas. Con esta estrategia, no despiertan mucha simpatía, excepto entre exteriorizadores como ellos. Así que a menudo acaban no consiguiendo el apoyo emocional que buscaban. Los exteriorizadores exploran soluciones en el exterior. La persona exteriorizadora no tiene oportunidad de madurar ni de aprender de sus errores, pues echa fuera de sí el estrés en cuanto se presenta. Convencida de que sus problemas los ha de resolver alguien que no sea ella recurre a los demás para que le hagan sentirse mejor, a veces con cierto resentimiento porque no la hayan ayudado antes. La imagen podría ser la de alguien que busca siempre una fuente de alimentación exterior a la que enchufarse, mientras que la persona interiorizadora llevaría las pilas incorporadas. Por supuesto que a veces necesita recargar las pilas, pero no hace sistemáticamente que sus problemas sean asunto de los demás. Si no se controla, la exteriorización como estrategia de supervivencia emocional adoptada a edad temprana acaba traduciéndose en inmadurez emocional. La mayoría de los progenitores emocionalmente inmaduros manifiesta un estilo exteriorizador. El problema es que como estas personas buscan siempre en el exterior algo que les haga sentirse mejor, no es probable que aborden el trabajo de introspección que las ayudaría a tener más control de sí mismas. La emoción las desborda y o bien niegan la seriedad de sus problemas o bien culpan de ellos a los demás. El exteriorizador cree que la realidad debería amoldarse a sus deseos, mientras que la persona más madura afronta la realidad y se adapta a ella. Viant, 2000. La exteriorización fomenta en el niño la dependencia emocional y el excesivo apego a la dinámica parental. Bowen, 1978. Además, es posible que los padres emocionalmente inmaduros consientan el comportamiento de sus hijos exteriorizadores, porque eso los distrae de sus propios problemas no resueltos. Mientras atienden al niño que pierde el control a cada momento, no tienen tiempo de pensar en el dolor que ellos arrastran desde el pasado. En vez de entrar en contacto con ese dolor, la situación les permite adoptar el rol del progenitor fuerte que ayuda a ese hijo débil y dependiente que no saldría adelante sin su atención. Aunque los hijos exteriorizadores suelen vivir en lucha con sus problemas de comportamiento, con la impulsividad, la volubilidad emocional e incluso las adicciones, estas formas de actuar tienen la ventaja de hacer visible su malestar. Su dolor no permanece oculto, como en el caso de los interiorizadores, aunque pueda malinterpretarse como un desafío, como el mero afán de llevar la contraria o un desconsiderado empeño en crear problemas. La exteriorización existe en paralelo a una severidad continuada. La exteriorización es producto de una severidad sistemática. En los casos más extremos, encontramos a personas depredadoras, inadaptadas sociales que ven a los demás como recursos que explotar, sin consideración alguna por sus derechos o sentimientos. En los casos más leves o discretos, pueden parecer interiorizadoras, por mostrarse tan poco agresivas u hostiles, pero se las puede identificar por su convencimiento de que los demás deben cambiar. A pesar de esto, en los casos más leves de exteriorización, la persona es susceptible de desarrollarse y reflexionar sobre sus actos a medida que se hace mayor. Puede servir como ejemplo de exteriorizador leve, un hombre que acudió a mi consulta porque, cuando estaba estresado, solía perder el control y gritarles a su esposa y a sus hijos. Había crecido en una familia muy estricta, donde se le pegaba y humillaba si cometía algún error, de modo que no le faltaban modelos de conducta exteriorizadora. Sin embargo, como quería sinceramente que las cosas en casa mejoraran, trabajó con ahínco para aceptar que su esposa y sus hijos eran por derecho propio personas sensibles, a las que era necesario atender y comprender, en vez de someter. Los exteriorizadores leves pueden tener apariencias muy distintas. Como se ha mencionado, vistos superficialmente pueden incluso parecer interiorizadores. La clave para distinguirlos es si culpan a otros de su infelicidad, como en el relato siguiente, la historia de Rodney. A primera vista, Rodney parecía un interiorizador de gran empatía que intentaba contentar a todo el mundo. Dejaba que su esposa, Sasha, le dijera lo que podía y no podía hacer. Le daba poder de decisión absoluto sobre sus actividades. Acudió a mi consulta porque estaba deprimido y se sentía perdido. Tenía miedo de enfurecer a Sasha y nunca le plantaba cara por temor a que ella lo abandonara. De puertas afuera, se declaraba responsable de sus decisiones, pero secretamente culpaba a Sasha de delimitarle la vida. Al estilo más puramente exteriorizador, la veía como el factor determinante de su felicidad e infelicidad, y no se sentía libre de hacer lo que quisiera sin contar con su permiso. Rodney se había criado con una madre dominante que en verdad no le había prestado demasiada atención, y de adulto seguía representando el rol de niño sometido, ahora al control de Sasha. En una sesión, se visualizó a sí mismo como un prisionero encadenado. Una imagen de lo más exteriorizadora. Rodney no era ostentosamente exigente como lo son muchos exteriorizadores, pero aún así creía que la solución a sus problemas estaba en manos de otra persona. Hasta que empezó a reconocer esta dinámica propia, vivió atrapado en sus problemas, como les ocurre a los exteriorizadores más extremos. Afortunadamente, al cabo de un tiempo de terapia, se dio cuenta de lo que había estado haciendo, y empezó a hablar sin reservas. Sasha no tenía ni idea de que estuviera tan angustiado. Había llevado las riendas porque él nunca había expresado sus deseos. Los exteriorizadores pueden ser hermanos abusadores o maltratadores. Muchos de mis pacientes interiorizadores han tenido hermanos exteriorizadores y descontrolados. Todos vivieron la misma situación. Un hermano mimado y depredador, mayor o menor, que les hacía la vida insoportable, mientras los padres no intervenían en modo alguno. Si el hermano estaba aburrido o enfadado, lo pagaba con él. Muchas veces, los padres le consideraban especial en algún sentido, y le consentían cualquier tipo de comportamiento improcedente o abusivo. En algunos casos, llegaba a manifestarse como abuso sexual, del que mis pacientes o no decían nada a sus padres porque pensaban que no los creerían o bien sí se lo decían. Y se encontraban entonces con que sus padres defendían al hermano que había cometido el abuso. Los hermanos exteriorizadores pueden ejercer también un maltrato emocional, gobernando a la familia con sus problemas y berrinches. Si los interiorizadores tenían la sensación de que no se les permitía nada, sus hermanos o hermanas exteriorizadores quedaban impunes una vez tras otra. Los padres emocionalmente inmaduros acostumbran a apaciguar o rescatar a sus hijos exteriorizadores. A menudo parece la única solución, ya que éstos toman repetidamente decisiones impulsivas que hacen de sus vidas un caos. En una familia en la que haya un hermano exteriorizador, la postura de los padres suele ser silenciar cualquier queja de injusticia que expresen los hermanos interiorizadores, animándolos a intentar comprender el problema de su hermano y a llevarse bien con él. Para el progenitor, no hay solución que valga si con ella se puede disgustar al exteriorizador. El mensaje que dan a los interiorizadores, por tanto, es que releguen a un segundo plano sus necesidades y le den prioridad a lo que el exteriorizador necesita. Los exteriorizadores son propensos además a acusar equivocadamente de abuso o maltrato a sus hermanos, presentándose como la víctima ofendida que requiere atención especial. Una mujer de lo más inocentes se quedó de piedra cuando su hermano pequeño, de tipo exteriorizador, la acusó de haber abusado sexualmente de él en su infancia. Cuando era pequeño, ella había sacrificado gran parte de su adolescencia por cuidarlo, ya que sus padres estaban siempre ocupados atendiendo a un abuelo que padecía una enfermedad crónica. La acusación infundada de su hermano era propia de su patrón de comportamiento, que le hacía buscar razones externas por las que no era capaz de organizar su vida. Sus padres se pusieron inmediatamente de su lado, incluso después de que mi paciente jurara que ella no había hecho nada. Los roles que representaban sus padres y su hermano, de salvadores y víctima indefensa respectivamente, estaban demasiado consolidados como para que los hechos tuvieran ningún peso. La lucha por la supervivencia emocional. Estilos mixtos. Como todos los demás aspectos de la naturaleza humana, las características de la personalidad no se presentan en forma pura, sino que cualquier rasgo existe dentro de un continuum. La interiorización y la exteriorización forman parte de un amplio espectro en el que la diferencia es abismal entre los casos más graves de cada una. En determinadas circunstancias, cada una de estas dos formas de ser básicas puede manifestar comportamientos y actitudes propios de la contraria. Por ejemplo, cuando los exteriorizadores tocan fondo, a veces se abren a la idea de que quizá deban cambiar, en vez de esperar que el mundo se adapte a ellos. Y en situaciones de gran estrés, es posible que algunos interiorizadores reaccionen con la misma impulsividad que cualquier exteriorizador. Los exteriorizadores pueden aprender a interiorizar más. En última instancia, exteriorizar e interiorizar son simplemente las dos caras de ser humano. Todos podemos mostrar en mayor o menor grado cualquiera de los dos estilos dependiendo de las circunstancias y el lugar que ocupemos en el continuum. Aún con todo, es más probable que quienes acuden a sesiones de terapia o disfrutan leyendo libros de autoayuda tiendan a la interiorización. Se pasan el día intentando descubrir cómo cambiar su vida y hacerla más satisfactoria. Por el contrario, quienes exteriorizan sus problemas tienen más probabilidades de comenzar una terapia por presiones externas, porque se lo impongan los tribunales, por un ultimátum de su pareja o porque forme parte de un programa de rehabilitación. De hecho, un aspecto destacado de los programas para la recuperación de adicciones es enseñar a los exteriorizadores a adoptar un estilo de superación más interiorizador y a asumir la responsabilidad de sus vidas. Podríamos considerar que incluso asociaciones como Alcohólicos Anónimos son movimientos dirigidos a convertir a los exteriorizadores en interiorizadores que se responsabilicen de su cambio de vida. Los interiorizadores pueden actuar como exteriorizadores en situaciones de estrés. Por otra parte, los interiorizadores pueden caer en comportamientos exteriorizadores en momentos de mucho estrés o soledad. A veces los interiorizadores sacrificados en extremo exteriorizan su angustia lanzándose a aventuras amorosas o contactos sexuales superficiales. Generalmente a continuación les invade un tremendo sentimiento de vergüenza y de culpa y les aterra que se los descubra. Sin embargo, les atraen este tipo de relaciones para escapar de una vida emocional o sexualmente desértica. Tener una aventura los ayuda a sentirse vivos y especiales de nuevo y les ofrece la posibilidad de satisfacer su necesidad de atención fuera de su relación de pareja estable, sin echarlo todo a rodar. En la mayoría de los casos, antes intentan hablarle de su infelicidad a su pareja, pues su instinto les hace responsabilizarse de resolver sus problemas. Pero si su pareja no los escucha, o peor aún, si responde a su sinceridad con un desaire, es posible que los interiorizadores salgan en busca de alguien que los salve. Un comportamiento exteriorizador típico. Tal vez esto ayude a comprender muchas de las llamadas crisis de los 40, que hacen que personas hasta entonces responsables den un giro aparentemente insospechado a algunos de sus principios. Parecen rechazar de repente sus obligaciones y responsabilidades al tiempo que buscan una vida personal más satisfactoria. Pero a la luz del perfil interiorizador típico, quizá esa metamorfosis de la mediana edad no sea tan súbita ni tan sorprendente después de todo. Puede que sea el resultado de años de abnegación y de darse cuenta, luego de que las necesidades de los demás se han antepuesto a las propias ya demasiadas veces. El abuso del alcohol y las drogas es otra de las soluciones exteriorizadoras que los interiorizadores pueden adoptar en situaciones de estrés, como verás en el siguiente relato. La historia de Ron. Ron había sido toda la vida un interiorizador que sufría un dolor crónico de espalda e intentaba constantemente complacer a una madre egocéntrica y a un jefe quisquilloso. Empezó la terapia con la perspectiva del interiorizador, que busca maneras de cambiar su vida. Pero al intensificarse el estrés laboral y sentirse solo y sin apoyo, empezó a manifestar un comportamiento exteriorizador, aumentando el consumo de analgésicos y bebiendo cada vez más. Al final, me confesó que creía que estaba abusando seriamente de las pastillas y el alcohol. Y poco después, ingresó en un centro de tratamiento de adicciones. Con atención especializada, pudo retornar a su habitual modo interiorizador de afrontar los problemas, en vez de recurrir al escape exteriorizador de las drogas. Ejercicio. Identifica tu estilo de superación. Este ejercicio te ayudará a identificar si tienes más tendencia a interiorizar o a exteriorizar. Si quieres usar las siguientes listas para evaluar el caso de otras personas y ver qué estilo de superación las caracteriza, puedes imprimir varias copias del formulario. Ten en cuenta que los atributos listados a continuación corresponden a los dos extremos del espectro y acentúan, por tanto, las diferencias básicas del modo de afrontar las dificultades de la vida que caracteriza a cada estilo. Te recuerdo que en la vida real, la gente suele encontrarse en algún punto intermedio de este continuum. Aún así, la mayoría tendrá más parecido con un tipo que con el otro. Características de la persona exteriorizadora. Actitud ante la vida. Vivir en el momento presente y no tomar en consideración las consecuencias futuras. Pensar que las soluciones vienen de fuera. Creer que son los demás quienes deben mejorar las cosas. ¿Qué debería hacer X para que nuestra situación mejore? Actuar de inmediato y pensar después. Subestimar las dificultades. Respuesta a los problemas. Reaccionar a lo que quiera que esté ocurriendo. Contemplar los problemas como si fueran por culpa de otro. Culpar a las circunstancias. Involucrar a otros en sus problemas. Negar la realidad o escapar de ella para sentirse mejor. Estilo psicológico. Actuar de un modo impulsivo y egocéntrico. Creer que las emociones tienen vida propia. Perder los estribos con facilidad. No tener el menor interés en el mundo psicológico interior. Estilo de relación. Esperar que los demás le presten ayuda. Pensar que los demás deberían cambiar para que mejore una situación dada. Tendencia al monólogo. Esperando que los demás escuchen. Esperar que los demás dejen de ESOMG. Características de la persona interiorizadora. Actitud ante la vida. Preocuparse por el futuro. Pensar que las soluciones vienen de dentro. Reflexionar con empatía. ¿Qué puedo hacer para que mejore esta situación? Pensar en lo que podría ocurrir. Sobreestimar las dificultades. Respuesta a los problemas. Intentar comprender lo que está ocurriendo. Examinar si ha contribuido a crear un problema. He hecho algo que lo haya provocado o agravado. Reflexionar sobre sus actos y responsabilizarse de ellos. Averiguar personalmente la naturaleza de un problema y buscar el modo de resolverlo. Afrontar la realidad como es y estar dispuesta a cambiar. Estilo psicológico. Pensar antes de actuar. Creer que las emociones pueden controlarse. Sentirse culpable con facilidad. Sentir que el mundo psicológico interior es apasionante. Estilo de relación. Pensar primero en lo que necesitan los demás. Plantearse cambiar para que mejore una situación dada. Intentar dialogar sobre un problema. Querer ayudar a los demás a entender por qué algo es un problema. Si los resultados indican que tu estilo es primordialmente interiorizador, es posible que te hayas agotado intentando hacer la mayor parte del trabajo emocional en tus relaciones. En el capítulo siguiente examinaremos las características interiorizadoras que te impulsan a hacer más de lo debido por quienes te rodean. Si, por el contrario, los resultados indican que eres primordialmente de tipo exteriorizador, tal vez quieras preguntar a quienes te conocen qué imagen transmites. Quién sabe, quizá estés agotando tus sistemas de apoyo. El equilibrio es la clave. La gente que se encuentra en el extremo de cualquiera de los dos estilos de superación normalmente tiene serios problemas en el día a día. El exteriorizador extremo tiende a desarrollar síntomas físicos o a verse en situaciones comprometidas a causa de su comportamiento, mientras que el interiorizador extremo es propenso a presentar síntomas físicos como la ansiedad o la depresión. Si repasas las listas del ejercicio anterior, verás que cualquiera de las características podría ser un beneficio o una desventaja dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, es evidente que la persona interiorizadora podría desarrollar tendencias autodestructivas que la llevaran a la inacción, a no expresarse sin reservas y a evitar pedir ayuda. Por el contrario, la exteriorizadora, aunque se dé cuenta de que su vida es un desastre, por su forma de ser impulsiva, suele estar más dispuesta a actuar y aprobar distintas soluciones. A veces, ese tipo de impetuosidad es precisamente lo que se necesita, así que en algunas situaciones puede ser una virtud. En las condiciones adecuadas, cada uno de los dos estilos puede resultar útil. Los problemas en realidad surgen cuando la persona se queda estancada en el extremo de cualquiera de ellos. En resumen, en la infancia tenemos diferentes maneras de reaccionar a la convivencia con un padre o una madre emocionalmente inmaduros, pero en todos los casos desarrollamos fantasías de sanación subconscientes de cómo podría mejorar nuestra situación. Si no se acepta nuestro verdadero yo, adoptaremos un rol que nos permita desempeñar en la familia un papel por el que se nos valore. Además de esto, son dos los estilos de superación principales que podemos desarrollar en respuesta a una crianza emocionalmente inmadura. Exteriorizar o interiorizar. El niño exteriorizador piensa que la solución a sus problemas vendrá del exterior, mientras que el interiorizador tiende a buscar en sí mismo cómo solucionar los problemas. Cualquiera de los estilos puede ser ventajoso en un momento dado, pero es mucho menos probable que interiorizar genere conflictos o cree sufrimiento a los demás. Lo más probable es que los interiorizadores se causen un profundo malestar a sí mismos. En el capítulo siguiente, estudiaremos a fondo el estilo interiorizador. Verás cómo debido a sus fantasías de curación infantiles, los interiorizadores pueden quedarse atrapados en roles autodestructivos y cómo al recuperar su verdadero yo pueden ser libres de nuevo. Capítulo 6. ¿Qué significa ser una persona interiorizadora? En la infancia, el perceptivo interiorizador no puede evitar darse cuenta de cuando su padre o su madre no conectan de verdad con él. Acusa entonces dolor por esa desconexión emocional que un niño menos consciente ni siquiera percibe, y es por tanto tremendo el efecto que tiene en él crecer con un progenitor emocionalmente inmaduro. Debido a que el interiorizador es sensible a las sutilezas de su relación con las personas queridas, cuando uno de sus padres no conecta con él a nivel emocional, es mucho más consciente de la dolorosa soledad que esto le impone. En este capítulo, vamos a examinar con más detalle las características de la persona interiorizadora. Veremos también los peligros del estilo interiorizador, y concretamente cómo la esperanza de tener una conexión íntima puede llevar a la persona interiorizadora a hacer demasiado por los demás, hasta el punto de descuidarse a sí misma. Los interiorizadores son extraordinariamente sensibles y perceptivos. Si eres una persona interiorizadora, quizá te preguntes cómo has llegado a estar tan alerta a los estados de ánimo más íntimos de los demás. La respuesta es que tal vez te hiciera ser tan perceptiva a los sentimientos y necesidades de quienes están a tu alrededor algo tan básico como el sistema nervioso. El interiorizador es extremadamente sensible, y en mucha mayor medida que la mayoría, se da cuenta de todo. Reacciona a la vida como si fuera un diapasón emocional que captara las vibraciones de los demás y del mundo, y resonara con ellas. Pero esta capacidad de percepción puede ser a la vez una suerte y una desgracia. Como me explicaba un paciente, tengo un cerebro que lo absorbe todo. No puedo creer la cantidad de cosas que capto. Se me filtran hasta la médula. Podría ser que las personas interiorizadoras tuvieran un sistema nervioso extremadamente alerta desde que nacen. En algunos estudios se ha visto que pueden apreciarse distintos grados de sintonía con el entorno desde edad muy temprana. Porges, 2011. Ya a los 5 meses, hay bebés que muestran mayor capacidad de percepción e interés continuado que otros. Conrad, Micell y Ablow, 2013. Y lo que es más importante, se vio que estas características estaban asociadas con el tipo de comportamiento que el niño manifestaba al IR madurando. En un estudio basado en sus propias investigaciones y las de otros investigadores, el neurocientífico Stephen Porges, 2011, asegura haber hallado evidencia de que pueden apreciarse diferencias neurológicas innatas, incluso en los recién nacidos. Sus estudios dan a entender que, desde edad temprana, puede variar enormemente la capacidad que tiene cada individuo para calmarse a sí mismo y regular sus funciones fisiológicas en situaciones de estrés. A mi entender, esto parece sugerir la posibilidad de que exista una predisposición hacia cierto estilo de superación ya desde la infancia. Los interiorizadores tienen emociones fuertes. Las personas interiorizadoras no expresan sus emociones de inmediato, como hacen las exteriorizadoras, y por eso lo que sienten tiene ocasión de intensificarse mientras lo guardan en su interior. Y dado que sienten intensamente, no es de extrañar que muchas veces se las considere excesivamente sensibles o demasiado emotivas. Cuando experimentan una emoción dolorosa, es muy probable que se apodere de ellas la tristeza o lloren, precisamente el tipo de visión que unos padres intolerantes a las emociones no pueden soportar. En el caso de la persona exteriorizadora, en cambio, cuando tiene un sentimiento intenso, lo expresa con su comportamiento antes de experimentar demasiada angustia en su interior. Y es posible, por consiguiente, que los demás interpreten que tiene un problema comportamental en vez de emocional, aun cuando sean las emociones las causantes de ese comportamiento. Puede que los padres emocionalmente inmaduros griten o castiguen al exteriorizador por su forma de actuar, mientras que posiblemente desdeñen o rechacen los sentimientos del interiorizador avergonzándolo, mirándolo con desdén o riéndose de él. Y si a los exteriorizadores se les dice que su comportamiento es un problema, el mensaje que les llega a los interiorizadores es que el problema es su propia naturaleza. Por ejemplo, el padre de una paciente le sugirió con sarcasmo que, si alguna vez escribía un libro sobre su vida, debería titularlo llorar por nada. Se sintió profundamente dolida, porque sabía que la intensidad con que vivía las emociones era una característica suya que nunca podría cambiar. El sarcasmo de su padre le había llegado directo a las entrañas. Los interiorizadores tienen una profunda necesidad de conexión. Por estar tan sintonizados con los sentimientos, los interiorizadores son extremadamente sensibles a la calidad de intimidad emocional que haya en las relaciones. Su personalidad entera anhela espontaneidad e intimidad emocional. Y nada que no sea esto puede satisfacerlos. Por eso, cuando tienen un padre o una madre inmaduros y que rechazan cualquier conexión emocional, se sienten angustiosamente solos. Si hay algo que los interiorizadores tienen en común, es la necesidad de compartir su experiencia más íntima. En la infancia, la necesidad de una conexión emocional genuina constituye el centro de su existencia. Nada hiere más a su espíritu que relacionarse con alguien que no haga nada por conectar emocionalmente con ellos. Una mirada vacía les mata algo muy dentro. Estudian a la gente con minuciosidad, en busca de señales de que se ha establecido una conexión. No es una necesidad social. No es que busquen a alguien con quien charlar. Es una intensa sed de conectar de corazón con una persona afín que los entienda. Nada les resulta más vivificante que conectar con alguien que los capte al momento. Y cuando no consiguen establecer esa clase de conexión, les invade un sentimiento de soledad. Se de conexión, les invade un sentimiento de soledad. Quizá recuerdes, como expliqué en el capítulo Fur, que esta necesidad de reciprocidad en la interacción y de recibir una respuesta emocional del padre o la madre, es normal en los bebés que tienen un vínculo emocional seguro. Así es como se crea ese vínculo paternofilial. Los estudios han demostrado que los bebés que sienten un apego seguro manifiestan desasosiego y turbación si sus madres dejan de responder a sus gestos y no les muestran más que una cara inexpresiva. Tronic, Adamson y Braselton, 1975. La intensidad de su desazón puede verse en un video de YouTube tecleando Still Face Experiment, experimento del rostro inmóvil. Cuando el niño interiorizador tiene unos padres totalmente absorbidos en sí mismos, muchas veces piensa que siendo servicial y ocultando sus necesidades, se ganará su amor. Desgraciadamente, una cosa es que se cuente con él, y otra muy distinta que se le quiera. Ningún niño puede ser lo bastante bueno como para evocar el amor de unos padres egocéntricos. Aún con todo, estos niños acaban creyendo que el precio que han de pagar por establecer una verdadera conexión es anteponer siempre a los demás y tratarlos como si fueran más importantes. Creen que pueden mantener viva una relación mientras sean ellos los que dan. Ese niño que intenta ser bueno para ganarse el afecto de sus padres no tiene manera alguna de saber que el amor incondicional no puede comprarse con un comportamiento condicional. La historia de Logan Logan, concertista de 41 años, entró en mi consulta envuelta en un halo de intensidad, el pelo rojo ondeando como una nube de tormenta. Vestía toda de negro y por su extrema delgadez parecía una cerilla quemada. No perdió el tiempo en cortesía si fue derecha al grano. Había recurrido a la psicoterapia por la irritabilidad creciente que le provocaba la gente y por la incapacidad para relajarse y tomarse las cosas con calma. Sabía que en la raíz de muchos de sus problemas estaba la ira que sentía hacia su familia por la falta de respuesta emocional que habían demostrado hacia ella. Aunque provenía de una familia convencional y religiosa que predicaba la unidad y la lealtad familiares, ella no se sentía conectada con ninguno de sus miembros. No sabía cómo interactuar ni con sus padres, ni con sus hermanos, de un modo que le permitiera tener una relación con ellos y a la vez ser ella misma. Me agota su falta de respuesta, decía enfadada. No consigo que me escuchen o ni tan siquiera que se tomen la molestia de ver quién soy en realidad. Pero luego, dejando caer los hombros y con voz débil, menos confiada, dijo. Me educaron para ser una buena niña, pero no lo hacía muy bien. Cuando me disgustaba me ignoraban. Podía estar retorciéndome de dolor por dentro y no se daban cuenta. Por debajo de la ira que la invadía había una tristeza que venía de lejos. Había intentado inútilmente comprender por qué el comportamiento aparentemente normal de sus padres la hacía sentirse tan rechazada. El aislamiento que sentía no cuadraba con la imagen oficial de familia amorosamente unida. Se preguntaba si el problema era ella. Quizá había sido desde pequeña una niña demasiado problemática. Como interiorizadora que era, Logan tenía una fuerte necesidad de auténtica conexión emocional. Por desgracia, había vivido con unos padres y unos hermanos egocéntricos que no tenían ningún interés por ese tipo de relación. Nadie de su familia prestaba atención a los sentimientos y hacían oídos sordos a sus expresiones de entusiasmo. Sus padres, en consonancia con su inmadurez emocional, no tenían más interés que desempeñar cada cual el papel que le correspondía dentro de la familia y otro tanto les ocurría a sus hermanos. Logan lo sintetizó diciendo, Mis padres no tienen ni la más mínima empatía. Nunca estamos en la misma onda. Para ellos es más seguro, pero a mí me resulta agotador. Por más que lo intentara, Logan no podía convertirse en la persona convencional con la que sus padres, emocionalmente inmaduros, podían relacionarse, y se sentía fracasada cada vez que se esforzaba por establecer con ellos una comunicación más verdadera. La sucesión de intentos fallidos la había sumido en una crisis de gran confusión y serias dudas sobre sí misma. ¿Estaba loca por necesitar tanto de ellos? Logan sufría un profundo dolor emocional desde hacía mucho tiempo, pero nadie lo había notado, por su talento y su admirable trayectoria profesional. Sin embargo, a pesar de sus logros profesionales, la falta de verdadera relación emocional con su familia la hacía sentirse vacía. Para compensar esta carencia, solía intentar complacer y hacer sonreír a la gente. Creía que se la valoraría solamente por lo que fuera capaz de hacer por los demás, no por ser quien era. Los interiorizadores tienen un fuerte instinto de comunicación genuina. El sentimiento de aislamiento y desconexión produce tensión y ansiedad. ¿Pero alguna vez te has preguntado por qué? ¿Es que sencillamente estar solos es menos agradable o menos divertido? ¿O tal vez la necesidad de relación nace de un nivel más profundo? Quizá la relación es tan esencial para los seres humanos, que entre los castigos más terribles que se nos pueden infligir, están el rechazo, el ostracismo, la reclusión en régimen de aislamiento y el exilio. ¿Por qué es tan crucial la conexión emocional? Según el neurocientífico Stephen Porges, 2011, en su evolución, los mamíferos han desarrollado un singular instinto de superación del estrés, que incluye la proximidad y la comunicación. En vez de dejarse llevar por las reacciones involuntarias al estrés, la lucha, la huida o la parálisis, como hacen los reptiles, los mamíferos son capaces de ralentizar el ritmo cardíaco y reducir los efectos físicos del estrés, gracias a la tranquilidad que les da el contacto con otros miembros de su especie. En los mamíferos, la trayectoria del nervio vago ha evolucionado de tal modo que permite una reducción de las hormonas del estrés y el ritmo cardíaco gracias a distintas formas de confortación, como son la proximidad o el contacto físicos, los sonidos calmantes o incluso el contacto visual. Estos efectos calmantes preservan una energía muy valiosa y crean además placenteros lazos sociales que favorecen la solidez del grupo. En los mamíferos, y entre ellos los seres humanos, sucede algo verdaderamente mágico cuando se activa el deseo de encontrar apoyo. Tal vez el peligro no desaparezca, pero los individuos pueden mantenerse relativamente en calma mientras se sientan parte de la manada, el rebaño o el círculo de seres afines. La mayoría de los mamíferos tienen abundantes motivos de ansiedad y tensión en sus vidas, pero gracias a su instinto gregario, les basta un cordial contacto para conseguir tranquilidad y recuperar la energía. Esto les da una enorme ventaja sobre otros animales a la hora de lidiar con el estrés sin derrochar energía, pues no tienen necesariamente que luchar, huir o quedarse paralizados cada vez que intuyen un peligro. La conexión es algo normal, no implica dependencia. Es fundamental para los interiorizadores comprender que su deseo instintivo de comunicación emocional es un factor positivo, en vez de interpretarlo como algo que los hace demasiado necesitados o dependientes. Acudir instintivamente a otras personas para recibir apoyo cuando están angustiados o son presas de la ansiedad, los convierte en seres más fuertes y adaptables. Incluso en el caso de que unos padres insensibles los hayan avergonzado por necesitar atención, sus necesidades emocionales demuestran que su natural instinto mamífero de búsqueda de apoyo funciona a la perfección. Los interiorizadores saben instintivamente que es fortalecedor ser interdependientes, como lo son tras una larga evolución todos los mamíferos. Sólo las personas emocionalmente inmaduras creen, por su temor a las emociones, que buscar empatía y comprensión es señal de debilidad. Forjar conexiones emocionales fuera de la familia. Debido a su sensibilidad y a una fuerte necesidad de socializar, el niño interiorizador suele ser experto en encontrar posibles fuentes de conexión emocional fuera de la familia. Se da cuenta de cuando la gente le responde con afecto y del modo más natural establece relaciones fuera del marco familiar con personas que le brindan su confianza, lo cual le da una nueva seguridad en sí mismo. Muchos de mis pacientes tienen entrañables recuerdos de un vecino, un familiar lejano o una profesora que les cambió la vida al ayudarlos a sentirse valorados y escuchados. Otros encontraron un apoyo similar en algún animal de compañía o en los amigos de la niñez. Al niño interiorizador incluso vibrar al unísono con la belleza del arte o de la naturaleza puede despertarle un sentimiento de plenitud emocional, lo mismo que la espiritualidad, ya que siente una presencia trascendente que lo acompaña pase lo que pase y se relaciona con ella. También los exteriorizadores tienen necesidad de apoyo emocional, pero suelen imponer esa necesidad mediante el chantaje emocional implícito en sus reacciones. Con frecuencia utilizan su comportamiento para obligar a los demás a darles la respuesta que buscan, pero como obtienen esa respuesta mediante la manipulación, la atención que reciben nunca es tan satisfactoria y tan libre como la que surge espontáneamente de la intimidad emocional genuina. Otra táctica que emplean para conseguir atención es culpar al otro o hacerle sentirse culpable. Con ello, logran en muchos casos que esa persona sienta que los tiene que ayudar, lo quiera o no, lo cual a la larga acaba provocándole resentimiento. Relación entre evitar la comunicación genuina y la inmadurez emocional. La mayoría de los individuos emocionalmente inmaduros suelen ser exteriorizadoras que no saben calmarse mediante un contacto emocional genuino. Cuando se sienten inseguros, en vez de buscar el apoyo de otras personas, tienden a sentirse amenazados y se lanzan impulsivamente a un comportamiento de lucha, huida o parálisis. En los momentos de tensión que se dan en las relaciones, reaccionan con rigidez, poniéndose a la defensiva y haciendo con ello que los demás de alejen en lugar de acercarse. La ira, la culpa, las críticas y el carácter dominante son todos ellos indicios de una falta de habilidad para buscar consuelo. La persona exteriorizadora sencillamente no sabe cómo buscar el apoyo que necesita. Cuando los exteriorizadores manifiestan ostensiblemente su malestar, puede parecer que tengan una fuerte necesidad de comunicación emocional, pero lo que expresan es más un miedo paralizador que un intento de conectar. Es muy difícil calmarlos, e incluso entonces se muestran vagamente desconfiados e insatisfechos, ya que no están abiertos a conectar de lleno. Intentar calmar a un exteriorizador angustiado es una experiencia poco satisfactoria tanto para él como para la persona que intenta calmarlo, que no tiene la sensación de estar siendo de verdadera ayuda. La conexión emocional y su papel en la supervivencia física. El fuerte impulso de brindar ayuda emocional a través de una conexión íntima tiene beneficios más importantes aún que el de hacer que alguien se sienta mejor. Puede ser un salvavidas. Usar las relaciones afectivas para obtener consuelo y apoyo puede ayudarnos a sobrevivir a situaciones extremas o de peligro. González, 2003. Si la única manera que alguien tiene de hacer frente a una situación comprometida es luchar, huir o quedarse paralizado, imagínate lo difícil que sería para esa persona sobrevivir durante un periodo prolongado en condiciones extremas. Los estudios que se han hecho de gente que sobrevive en circunstancias casi imposibles de superar muestran que invariablemente apelan a relaciones actuales y a recuerdos de seres queridos como fuentes de inspiración y determinación para sobrevivir. Y si la conexión emocional tiene tanta fuerza como para ayudarnos a superar sucesos catastróficos, ¿qué no podrá hacer para ayudarnos a superar las adversidades del vivir cotidiano? Todo el mundo necesita tener un profundo sentimiento de conexión para sentirse de verdad seguro, y esto no entraña debilidad de ninguna clase. Los interiorizadores sienten que deben disculparse por necesitar ayuda. Cuando la persona interiorizadora se decide al fin a pedir ayuda, incluida la de tipo terapéutico, suele sentirse abochornada e indigna de recibirla. Después de haber crecido con un padre o una madre emocionalmente inmaduro, le suele sorprender que alguien se tome en serio lo que siente. A menudo le quita importancia a su sufrimiento, diciendo que sufre por tonterías, por pequeñeces. Y hay quien llega incluso a comentar que no debería dedicársele tanto tiempo de terapia cuando hay tal cantidad de gente que necesita ayuda más que ella. Lo cual indica que probablemente creció en una familia donde se consideraba que solo los exteriorizadores, que exigían atención constante, necesitaban ayuda. Si a los interiorizadores se los avergonzó durante la niñez por su extremada sensibilidad emocional, es posible que de adultos les dé vergüenza mostrar cualquier emoción profunda. Dicen, lo siento, cuando empiezan a llorar en la consulta de su terapeuta, dando por hecho que deberían ser capaces de hablar de su dolor emocional sin ponerlo de manifiesto. Hay incluso quienes traen pañuelos de papel en el bolsillo para no gastar los que hay sobre la mesa de su terapeuta. Están convencidos de que sus sentimientos más hondos son un fastidio para los demás. A los interiorizadores siempre les sorprende que alguien muestre auténtico interés por cómo se sienten. Una mujer que acababa de empezar la psicoterapia se detuvo en medio de su relato y me miró con expresión de extrañeza. Luego dijo, como si le costara dar crédito a lo que estaba viviendo, tú me ves de verdad. Se daba cuenta de que yo entendía el dolor oculto que había en su interior a pesar de su apariencia de mujer altamente eficiente en la vida cotidiana. Se comportó como si fuera lo último que habría podido imaginar. Y, teniendo en cuenta que era una persona interiorizadora, seguramente lo fuera. Los interiorizadores se vuelven invisibles y fáciles de descuidar. Al exteriorizador se le detecta fácilmente dentro de un sistema familiar. Son la niña que explota por nada, el adolescente que continuamente se mete en líos o el hijo adulto que causa problemas. Sea por lo que sea, los exteriorizadores son siempre los que ocupan el primer lugar en la lista de preocupaciones de sus padres, que les dedican más energía y desvelos que al resto de sus hermanos. Los niños interiorizadores parecen necesitar menos atención y cuidados que los exteriorizadores porque cuentan con sus propios recursos internos. Por el hecho de ser interiorizadores, les da vergüenza pedir ayuda e intentan resolver ellos solos sus problemas. Detestan sentir que son una carga para nadie. Esto los convierte en niños que exigen poca atención y a los que es fácil pasar por alto. A unos padres siempre ocupados o preocupados, su autosuficiencia puede invitarlos al descuido. Pueden pensar que su hijo es capaz de arreglárselas estupendamente sin necesidad de demasiada atención. Y es cierto que los interiorizadores parecen poder salir adelante con muy poca atención, pero esto no significa que puedan sobrevivir fácilmente al abandono emocional. Como los padres emocionalmente inmaduros consideran que su hijo interiorizador es una persona independiente y capaz de cuidarse sola, le permiten más que a sus hermanos tener una vida propia fuera de la familia. Pero por muy independiente que sea, sigue necesitando conectar con sus padres y captar su interés. Ser invisible a nivel emocional no es algo que ningún niño acepte con gusto, y menos aún el niño interiorizador, especialmente sensible y receptivo a las emociones. Salir adelante con muy poco reconocimiento. Al hacerse mayores, esos interiorizadores que han crecido descuidados a nivel emocional, siguen creyendo que tienen que hacerlo todos solos, y a menudo se las arreglan bastante bien. Como les gusta aprender y recordar experiencias, son capaces de almacenar lo que consiguen recibir de los demás, y esto los ayuda a seguir adelante entre los espaciados momentos de atención y afecto. Gracias a su excelente memoria emocional, pueden volverse hacia adentro cuando no reciben demasiado afecto del exterior. Uno de mis pacientes lo llamaba salir adelante a base de las emanaciones, y explicaba que la conexión social es como un oligoelemento o una vitamina. No se necesita en grandes cantidades, pero sin ella, enfermamos. Otro paciente estaba tan acostumbrado a ayudar a los demás que se quedó de piedra cuando su hermana le dio las gracias por todo lo que había hecho por ella a lo largo de los años. Aquel reconocimiento fue para él tan inesperado que la generosidad de su hermana lo dejó boquiabierto. Como los interiorizadores se sienten sistemáticamente tan responsables de los demás, hasta el más mínimo reconocimiento despierta en ellos una profunda gratitud. De hecho, este es uno de los rasgos característicos del interiorizador. Un agradecimiento casi desmedido por cualquier clase de reconocimiento o demostración clara de afecto. ¿Cómo reconocer si sufrimos abandono emocional en la infancia? La inmadurez emocional de los padres es garantía de que sus hijos experimentarán un notable sentimiento de abandono emocional. Sin embargo, esta carencia emocional suele ser para el niño una experiencia silenciosa e invisible. Sienten el vacío pero no saben qué nombre darle. Crecen sufriendo esa soledad emocional pero desconocen lo que les sucede. Sencillamente se sienten diferentes de aquellos que parecen sentirse de verdad a gusto con quienes son. Si tienes interés en averiguar si quizá experimentaste carencias a nivel emocional en tu infancia, el libro Reinventa tu vida, de Jeffrey Young y Janet Closco, ofrece información adicional que te ayudará a determinar si fue así. En general, la gente no tiene ni idea de que experimentara ese abandono emocional hasta la primera vez que lees sobre ello. Cuando acuden a la primera sesión de psicoterapia, lo habitual es que no se identifiquen como un niño al que se descuidó. Pero tras un examen más detallado, suelen aflorar recuerdos que les revelan que no se sintieron debidamente cuidados de pequeños. Son recuerdos, por ejemplo, de haberse sentido solos y desprotegidos en situaciones potencialmente peligrosas, o de haber sentido que a sus padres o a sus cuidadores no les importaba lo suficiente lo que pudiera ocurrirles. Con frecuencia, simplemente sabían que tenían que estar muy alerta y cuidar de sí mismos. Una paciente recordó que, cuando tenía cuatro años, durante más de una hora estuvo sola, perdida en una playa, sin que su madre hiciera nada por encontrarla, y hubo personas que corroboraron este recuerdo. Otra mujer se acordaba de haber ido a una piscina siendo muy niña y de tener cuidado de no acercarse al borde porque estaba segura de que su madre no le prestaba atención. Como antes he dicho, la autosuficiencia del niño interiorizador crea la falsa impresión de que no necesita nada. Se espera que esté bien y salga adelante sin que nadie esté pendiente de él. Se le podría calificar de alma vieja, que los padres dan por hecho que hará lo correcto. Y él, para no defraudar sus expectativas, desempeña un papel excesivamente autosuficiente, que muchas veces en su vida de adulto le hará darse a los demás en exceso. La historia de Sandra. Cuando tenía 11 años, a Sandra y a su hermano de 7 los enviaron a otro estado de Estados Unidos a pasar el verano con unos familiares. Sin asomo de preocupación, su madre los montó en un autobús para que hicieran un viaje nocturno de 800 kilómetros en el que tendrían que hacer trasbordo a mitad de la noche. Aunque Sandra se sentía perdida y estaba asustada, sabía que tenía que proteger a su hermano pequeño. Situaciones que a otro niño de su edad lo habrían aterrado, al interiorizador lo hacen entrar en un estado de suma atención mientras se las ingenia para ocuparse de lo necesario. Como ella misma contaba, mi hermano tenía mucho miedo y no paraba de llorar. Y yo tenía que ser fuerte. Sabía que dependía de mí hacer que la situación fuera lo más llevadera posible. La historia de Bethany. A los 10 años, a Bethany la enviaron un verano a Brasil a hacer de niñera del hijo pequeño de su irresponsable hermano mayor y su joven esposa. A su hermano y a su cuñada les gustaba alternar y salir de noche e iban y venían a su antojo mientras Bethany con solo 10 años cuidaba de su pequeño sobrino. Al acabar el verano, su madre decidió que se quedara en Brasil y no fuera al colegio para que pudiera seguir ayudando a la familia de su hermano. Al final, debió de sentir cargo de conciencia y fue a buscarla para llevarla a casa. Era el ejemplo típico de madre egocéntrica emocionalmente inmadura. Ciega al hecho de que su hija interiorizadora tan competente era solo una niña que necesitaba que se la cuidara. Aprender a ignorar nuestros sentimientos. Es posible que los niños que tuvieron que hacerse fuertes y arreglárselas por su cuenta, desarrollen una actitud de rechazo hacia lo que sienten. Tal vez aprendieron a distanciarse de sentimientos dolorosos que sabían que sus padres, emocionalmente inmaduros, no les ayudarían a resolver. La historia de Leah. Un día durante la sesión de terapia, Leah, que había crecido en un ambiente de abandono emocional, me pidió disculpas por seguir estando deprimida. Estaba convencida de que su tristeza me resultaba molesta y exasperante. Leah pensaba que yo solo quería oírla decir que se encontraba mejor, para sentirme bien por ser una buena terapeuta. Le costaba imaginar que me interesara saber cómo se sentía realmente. Eran reminiscencias de su niñez, cuando su madre, fría y crítica, se enfadaba abiertamente cada vez que ella expresaba sus emociones. Como consecuencia, Leah dedujo que la mejor forma de conectar con los demás era ser una persona agradable y sin necesidades emocionales, de modo que ocultaba lo que sentía e intentaba desempeñar un papel que agradara a los demás. Se pasó la niñez tratando de ser autosuficiente. Solía preguntarse, ¿cómo puedo bastarme a mí misma? ¿Qué he de hacer para sentirme segura? Nunca se le ocurrió que aquellas no eran preguntas a las que debiera responder una niña, pero solo unos padres emocionalmente atentos hubieran podido hacerla sentir que le bastaba con ser quien era, cuando se recibe solo apoyo superficial. Otra forma de abandono es aquella en que unos padres emocionalmente inmaduros ofrecen un consuelo tan superficial que al niño asustado no le sirve de nada. Una paciente recordaba que, cada vez que de niña tenía miedo, sabía que tendría que superarlo sola. Cuando le pregunté si alguna vez la habían ayudado a disipar sus miedos, dijo, me resulta una idea totalmente extraña, sería un alivio saber que alguien entiende lo que te pasa, pero yo nunca lo viví. No recuerdo que nadie fuera capaz de ayudarme a superar los miedos que tenía. Me decían solo alguna frase genérica, como, no te preocupes, o, no hay razón para tener miedo, verás cómo pronto se te pasa. Los interiorizadores son excesivamente independientes. La falta de atención emocional puede hacer que la independencia prematura se viva como una virtud. Mucha gente a la que de pequeña se descuidó en el plano emocional, no se da cuenta de que su independencia fue una necesidad, no una elección. He oído a pacientes describirlo de infinidad de maneras. Siempre me he cuidado sola. Estoy acostumbrado a hacerlo todo solo. No me fío de nadie. O lo mejor es hacer las cosas sin ayuda de nadie. Que no te vean sudar. Por desgracia, quienes de pequeños se vuelven tan independientes tal vez no aprendan a pedir ayuda en un futuro, en momentos en que habría quien se la ofrecería con gusto. Suele ser trabajo de los terapeutas persuadir a estas personas de que acepten como legítima su necesidad de ayuda. Los interiorizadores no interpretan el abuso como tal. Debido a que los interiorizadores buscan habitualmente en su interior la razón por la que algo va mal, no siempre reconocen el abuso. Si sus padres no califican de abusiva la manera en que tratan a su hijo, él tampoco lo hará. Incluso de adultos, muchos siguen sin tener ni idea de que el trato que se les dio de niños fue abusivo. Y, como consecuencia, puede que no reconozcan cuándo un comportamiento es abusivo en sus relaciones adultas. Vivian, por ejemplo, dudó sobre si hablarme de la ira de su marido, pues le parecía un tema demasiado insustancial para mencionarlo. Luego me contó tímidamente que su marido a veces rompía cosas cuando se enfadaba, y que una vez había estrellado contra el suelo una manualidad en la que Vivian estaba trabajando, furioso porque quería que la casa estuviera más limpia. Resultó que le daba vergüenza contármelo porque pensaba que a mí el comportamiento de su marido me parecería normal, y que le contestaría por tanto que estaba haciendo una montaña de un grano de arena. Otro paciente, un hombre de mediana edad, me habló de varios incidentes de maltrato que había sufrido de niño en un tono de voz que expresaba indiferencia, sin darse cuenta en absoluto de la gravedad que entrañaban. Me dijo, por ejemplo, que una vez su padre le había puesto las manos alrededor del cuello y había apretado hasta hacerle orinarse de miedo, y luego le había encerrado en el sótano. Al recordar que en una ocasión su padre había estrellado un equipo de música, admitió que, tal vez, sí tenía mal genio. Su manera de hablar indicaba claramente que había aceptado el comportamiento de su padre como algo normal. La persona interiorizadora realiza la mayor parte del trabajo emocional en las relaciones. Los interiorizadores dedican mucha energía a resolver los problemas emocionales en las relaciones familiares. Como recordatorio, el trabajo emocional supone hacer uso de la empatía, la perspicacia y el autocontrol para facilitar las relaciones y llevarse bien con los demás. En las familias en que hay unos padres maduros y responsables a nivel emocional, son ellos los que llevan a cabo la mayor parte del trabajo emocional con sus hijos. Pero cuando los padres no son capaces de ocuparse de ello, el hijo interiorizador interviene muchas veces para llenar ese hueco parental. Esto puede significar en algunos casos asumir una responsabilidad excesiva y, por ejemplo, cuidar de los hermanos más pequeños cuando el padre o la madre están sumidos en una crisis, o estar alerta a lo que sienten todos los miembros de la familia para ver quién está afligido y necesita consuelo. Adoptar una actitud alegre para compensarlo. Sobre todo cuando sus padres están deprimidos o son personas emocionalmente apáticas, es posible que el niño interiorizador adopte un papel desenfadado y alegre, intentando aportar un poco de alegría y dinamismo a ese ambiente familiar sombrío. Con su viveza y sentido del humor, ayuda a los demás a sentir que las cosas no van tan mal. Una paciente que había representado ese rol lo describía así. Yo era siempre la animada y risueña de la familia. Cuando llegaban las navidades, por ejemplo, era yo la que decía, vamos a poner el árbol. Lo hacía porque los demás vivían ensimismados y no demostraban ni el más mínimo entusiasmo por nada. Ahora me doy cuenta de que lo hacía buscando una conexión. Se volcaba en el trabajo emocional para intentar que su familia se sumara a su entusiasmo, incluso aunque eso supusiera inyectarles ella sola el espíritu navideño. Asumir el trabajo emocional que les corresponde realizar a los padres. Los padres emocionalmente inmaduros evitan el trabajo emocional si es posible. Esto significa que quizá no atiendan a los problemas emocionales o dificultades escolares de sus hijos y los dejen luchar solos por mantenerse a flote. Cuando necesitan apoyo emocional, estos padres les son de muy poca ayuda. Pueden, por ejemplo, responder con desdén cuando su hijo se siente herido o rechazado por sus compañeros. En vez de intentar comprender sus dificultades para relacionarse, le dan algún consejo insustancial que no les sirve de nada. Lo que estos niños acaban aprendiendo es que sus padres no van a hacer el más mínimo esfuerzo por aliviar su dolor. Y no solo esto, sino que la sensibilidad natural de los interiorizadores los impulsa a llevar a cabo el trabajo emocional que a los padres les correspondería efectuar para resolver sus propios problemas. A veces, el niño interiorizador acaba incluso haciendo él de padre o madre de sus padres. Los escucha, los conforta y hasta les aconseja, por lo cual puede terminar encasillado en el papel de confidente y consejero mucho antes de tener la madurez necesaria para ello. O peor aún, a veces los padres vuelcan en su hijo el dolor emocional que sienten, pero luego rechazan cualquier consejo que él intente darle. Este intercambio de roles, que puede continuar hasta ya avanzada la edad adulta, no solo es una encerrona que no beneficia a nadie, sino que exige del niño un trabajo emocional excesivo. La historia de Candace. Desde que era niña hasta ser ya una mujer adulta, Candace se había dedicado a escuchar los problemas de relación crónicos de su madre. Cuando le pregunté cómo había acabado desempeñando aquel papel tan frustrante, me dijo, sé que tengo mayor estabilidad emocional que ella. Estoy acostumbrada a lidiar con mis problemas sin su ayuda. En la relación entre ella y yo, ella es sin duda la más necesitada. Necesita que le dé ánimos para seguir adelante. Toda su vida ha sentido que no merecía que se la quisiera. No tiene ni la más mínima autoestima. Y yo solo intento ayudarla a encontrar un poco de felicidad. El exceso de responsabilidad en las relaciones adultas. Llenos de optimismo, muchos niños interiorizadores creen que cuando se hagan mayores, su solo amor bastará para poder tener una buena relación de pareja. Reflexionando sobre su fracaso matrimonial, una mujer lo expresaba así. Pensé que podría hacer el trabajo de los dos. Los interiorizadores están acostumbrados a aportar la mayor parte de la empatía necesaria y a realizar más de la parte que les corresponde para hacer funcionar la relación. Y es posible que tarden mucho en darse cuenta de que están cada vez más agotados, sin haber conseguido que su pareja cambie en absoluto. A veces estas personas asumen la responsabilidad de asumir la parte de trabajo que correspondería al otro y acaban desempeñando ambos papeles en su interacción con la gente. Actúan como si hubiera una reciprocidad, cuando lo cierto es que no la hay. Puede que, por ejemplo, le den a alguien las gracias por su paciencia cuando en realidad los perjudicados son ellos, o que en su esfuerzo por mantener la relación con personas egocéntricas, demuestren una consideración que nunca recibirán. Les resulta tan natural aportar la sensibilidad que no existía entre los miembros de su familia, que lo hacen automáticamente con todo el mundo. Compensan la falta de compromiso de los demás, atribuyéndoles una imagen de personas más consideradas y afectuosas de lo que son en realidad. Un hombre me contó una fantasía muy optimista que tenía sobre su novia. Pensé que si le daba toda mi atención y mi amor, conseguiría que ella sintiera por mí algo que no le sale espontáneamente. Estaba convencido de que podía hacerla feliz y lograr que me quisiera. Creyó que estaba en su mano cambiar los sentimientos de su novia. Una paciente me reveló la cantidad de trabajo adicional del que se hacía cargo en todas sus relaciones de amistad. El problema es que siempre intento ser agradable y complaciente. Si pienso en lo que yo quiero o necesito, me preocupa que los demás piensen que soy desatenta o mezquina. Siento que si no me preocupo por ellos constantemente, soy una mala persona. Otra mujer solo después de haberse divorciado se dio cuenta de todo el trabajo emocional que había efectuado desde el principio de la relación. Cuando mi marido se enfadaba por cosas sin importancia, en vez de decirle, no seas ridículo, intentaba calmarlo y complacerlo. En el plano emocional era tan inepto como pude tardar diez años en darme cuenta. No era consciente de la cantidad de trabajo emocional del que se había hecho cargo. Me decía a mí misma que los dos hacíamos cuanto podíamos para que la relación funcionara. Solía pensar que igual no era una buena esposa y me preguntaba si había algo que pudiera cambiar. ¿Qué podía hacer yo para que mejorara la relación? Daba por hecho que para todo el mundo es difícil la convivencia y que quizás simplemente eso era el matrimonio. ¿Por qué es tan frecuente que los interiorizadores acaben en relaciones descompensadas en las que llevan a cabo mucho más trabajo emocional del que les corresponde? Una razón es que los exteriorizadores, siempre tan necesitados de apoyo exterior, tienden a buscar como pareja a los afectuosos y entregados interiorizadores. Al principio, les hacen sentirse importantes y queridos a fin de asegurar la relación, pero una vez que han conseguido que se queden, dejan de realizar la parte de trabajo emocional que les corresponde. Los interiorizadores se sorprenden del giro que ha dado todo y con frecuencia se culpan a sí mismos. Atraer a quienes están necesitados de afecto. Desde edad muy temprana, los interiorizadores suelen parecer tan autosuficientes que la persona emocionalmente inmadura no puede evitar apoyarse en ellos. Son tan perceptivos y sensibles que incluso gente a la que acaban de conocer confía instintivamente en ellos cuando se encuentra en una situación de apuro. Mi paciente Martínez lo describía así, soy la persona a la que acudir en busca de apoyo y un oído atento, la voz de la calma y la sensatez. Debe de ser que no abunda esta clase de respuesta, así que la gente viene a mí enmanada, como si yo fuera el vertedero en el que echar sus problemas. Yo solo intento ser una buena amiga y una persona comprensiva, pero eso anima a todo el mundo a cargarme con sus complicaciones. Me pasa continuamente. Sin siquiera saberlo, la gente como Martín desprende un aura de generosidad y cordura que atrae poderosamente a aquellos necesitados de atención. Por suerte, ella acabó dándose cuenta de que, por su bien, tenía que ser más selectiva a la hora de extender su empatía y altruismo. Cuando dejó de regalar indiscriminadamente su tiempo y su atención, empezó a tener más energía para dedicarla a su propia vida. Durante la terapia, otra paciente acabó tomando conciencia de la magnitud que habían alcanzado los cuidados que prestaba automáticamente y que había extendido incluso a gente que no conocía. Se descubría escuchando a un desconocido locuaz en un ascensor o respondiendo a un transeúnte que tenía ganas de entablar conversación sobre temas que a ella no le interesaban en absoluto. ¿Es que llevo una señal colgada del cuello? Se preguntaba. Se sentía obligada a responder con cordialidad a todo el mundo y a dar apoyo emocional a gente a la que no había visto en su vida. Y lo cierto es que cualquier persona necesitada de afecto acaparará la atención de alguien sensible a quien no conoce si tiene la más mínima oportunidad, ya sea en un avión, en un ascensor o mientras hace cola. Creer que no cuidarnos nos dará amor. Muchos interiorizadores creen subconscientemente que descuidarse a sí mismos es señal de ser una buena persona. Cuando los padres egocéntricos reclaman de sus hijos una atención y una energía desmedidas, les enseñan que sacrificarse es el más digno de los ideales. Un mensaje que probablemente el niño interiorizador se tome muy a pecho. Este no se da cuenta de que su espíritu de sacrificio ha alcanzado un nivel enfermizo impulsado por el egocentrismo de sus padres, que a veces respaldan esa idea del sacrificio con principios religiosos, consiguiendo que el niño se sienta culpable por querer algo para sí mismo. De este modo, las ideas religiosas que deberían procurar consuelo espiritual se usan, por el contrario, para hacer que el niño idealista se desviva por cuidar de los demás. El bebé no llega a este mundo sabiendo cómo proteger su energía. Al hiere creciendo, se le debe enseñar a cuidar debidamente de sí mismo, lo cual ocurre de un modo natural cuando los adultos atienden sus necesidades y ponen de relieve su necesidad de descanso, apoyo y respeto. Unos padres sensibles le enseñarán, por ejemplo, a saber cuándo está cansado, en vez de inquietarlo y hacerle creer que es un holgazán por precisar un descanso. Desgraciadamente, los padres emocionalmente inmaduros viven tan centrados en sus problemas, que no se dan cuenta de cuándo sus hijos se sienten desbordados o se esfuerzan en exceso. Es más probable que se aprovechen de la naturaleza sensible y compasiva de su hijo, en lugar de enseñarles a no dejar que nadie abuse de ella. Y si los padres no les enseñan a sus hijos a cuidarse y protegerse adecuadamente, en la edad adulta ese niño no sabrá mantener el debido equilibrio entre sus necesidades y las de los demás. Y esto es lo que les ocurre sobre todo a los interiorizadores. Por su extremada receptividad, pueden involucrarse tanto en los problemas de otras personas que acaben perdiendo de vista sus propias necesidades y pasando por alto el daño que les hace ese derroche emocional. A esto se suma que tienen el secreto convencimiento de que, si se sacrifican más y trabajan más a nivel emocional, acabarán por transformar sus relaciones y hacerlas gratificantes. Así que cuanto más problemática es una situación, más se esfuerzan. Si te parece ilógico, recuerda que estas fantasías de sanación se basan en las ideas infantiles de cómo mejorar las cosas. En la infancia, el niño interiorizador tiende a asumir el papel de salvador y siente la responsabilidad de ayudar a los demás hasta el punto de descuidarse a sí mismo. En su fantasía de curación, siempre está implícita la idea. Me corresponde a mí arreglar esto. Lo que no ve es que se ha impuesto una tarea de la que nadie jamás ha salido airoso. Cambiar a alguien que no tiene interés en cambiar. A la persona interiorizadora le cuesta mucho dejar de luchar por despertar el amor del otro, pero a veces acaba comprendiendo que ella sola no puede cambiar la manera en que el otro se comporta con ella, de modo que al final se siente resentida y empieza a retraerse emocionalmente. Cuando el interiorizador finalmente se rinde, es posible que a la otra persona le sorprenda. Acostumbrada como está a verlo esforzarse incansablemente por encontrar la manera de conectar. En resumen, los interiorizadores son intensamente perceptivos y extremadamente sensibles a los sentimientos de los demás. Por tener una necesidad de conectar tan fuerte, criarse con unos padres emocionalmente inmaduros les resulta particularmente doloroso. Tienen intensas emociones, pero tratan de no ser una molestia para quienes viven a su alrededor, por lo cual es muy fácil que unos progenitores emocionalmente inmaduros no les dediquen atención. Asumen un papel que les da prioridad indiscutible a los demás, acompañado de la fantasiosa idea de que pueden cambiar los sentimientos y comportamientos que los demás tienen hacia ellos. Se contentan con la más mínima expresión de reconocimiento, y en cambio acaban asumiendo la mayor parte del trabajo emocional en sus relaciones, lo cual a la larga puede provocarles animosidad y agotamiento. En el capítulo siguiente, vamos a ver lo que ocurre cuando el verdadero yo de los interiorizadores finalmente despierta, y ven que llevan toda la vida prodigándose en exceso. Capítulo 7. Derrumbarse y despertar. Este capítulo explica lo que se siente al despertar de un rol equivocado que se ha representado durante demasiado tiempo. La fase del despertar suele empezar por un sentimiento de fracaso o pérdida de control. Síntomas angustiosos como son la depresión, la ansiedad, una tensión crónica o el insomnio, pueden ser señales de que las estrategias empleadas en el pasado para reescribir la realidad se han vuelto insostenibles. Todos estos síntomas psicológicos y físicos son un sistema de alarma que nos avisa de que tenemos que volver a sincronizarnos con quienes somos y con lo que en verdad sentimos. ¿Cuál es el verdadero yo? El concepto de verdadero yo se remonta a la antigüedad lejana, cuando se planteó por primera vez la idea del alma. Los seres humanos siempre han sentido la presencia de un yo íntimo genuino, que lo ve y lo experimenta todo, pero se mantiene un poco a distancia de lo que hacemos en el mundo exterior. Ese yo es la fuente de nuestra individualidad, el que nos hace únicos y al que no le afectan las presiones familiares que moldean nuestro ser superficial, ni los roles que asumimos. A ese yo íntimo se le han dado una diversidad de nombres, verdadero yo, sí mismo verdadero, yo esencial, Fosha, 2000. Pero todos son lo mismo. La conciencia que dice la verdad en lo más hondo de nuestro ser. Se puede concebir el verdadero yo como un sistema neurológico de retroinformación extremadamente preciso, que indica a cada individuo la forma óptima de funcionar y administrar la energía. Las sensaciones físicas que acompañan a nuestra experiencia del verdadero yo dan a entender que, sea lo que sea ese yo, está basado en nuestra estructura biológica de seres humanos. Es la fuente de todos nuestros presentimientos y de nuestra intuición, y esto incluye las impresiones inmediatas y precisas que recibimos de los demás. Podemos usar las fluctuaciones de energía de nuestro verdadero yo como sistema de orientación que nos indique cuándo está alineada nuestra vida con un camino que nos es propicio. Gibson, 2000. Cuando vibramos al unísono con nuestro verdadero yo, lo vemos todo con claridad y nos sentimos fluir. Nos centramos en las soluciones y no en los problemas. Todo parece mucho más posible en cuanto prestamos atención a nuestras auténticas necesidades y deseos. Llegan a nuestra vida oportunidades y personas que nos ayudan de formas que nunca hubiéramos imaginado. En verdad, la suerte nos sonríe. ¿Qué quiere el verdadero yo? Tu verdadero yo necesita lo mismo que un niño sano y floreciente. Crecer. Que se le reconozca y expresarse. Sobre todo, tu verdadero yo te empuja incansablemente para que te expandas, como si desarrollar lo que verdaderamente eres fuera lo más importante del mundo. Para ello, te pide que aceptes su guía y sus legítimos deseos. No tiene el menor interés en ninguna de las ideas desesperadas que concebiste en tu niñez y que generaron fantasías sanadoras ni en la personificación de ningún rol. Solo quiere ser auténtico con los demás y sincero en sus propósitos y aspiraciones. De niños, nos mantenemos alineados con nuestro verdadero yo si los adultos importantes que hay en nuestras vidas apoyan que lo hagamos. En cambio, cuando se nos critica o se nos ridiculiza por lo que sentimos, aprendemos a avergonzarnos de nuestros verdaderos deseos. Fingiendo ser lo que nuestros padres quieren que seamos, creemos que hemos encontrado la manera de ganarnos su amor. Silenciamos entonces nuestro verdadero yo y seguimos las pautas que nos marcan nuestras fantasías y el rol que personificamos. Y al hacerlo, perdemos contacto con nuestra realidad interior y también con la exterior. Ejercicio. Despierta a tu verdadero yo. Ya seas una persona interiorizadora o exteriorizadora, si has estado dormido a tus necesidades más profundas, tu verdadero yo utilizará síntomas emocionales para despertarte y hacer que empieces a cuidar de ti. Tu verdadero yo quiere que tengas la paz que nace de vivir en consonancia con la realidad. El truco está en reconocer en esas señales de angustia el auténtico salvavidas que son. Este ejercicio te ayudará a hacerte más consciente de tu verdadero yo. Vas a necesitar una sola hoja de papel y un lápiz o un bolígrafo. Dobla el papel por la mitad en sentido longitudinal, de modo que tengas solo una mitad a la vista, y luego escribe en una de las dos mitades el encabezamiento, mi verdadero yo, y en la otra, el rol que he personificado. Primero, orienta el papel de modo que solo veas la mitad titulada, mi verdadero yo. Vuelve la vista atrás a tu infancia e indaga con sinceridad en lo más hondo de tu ser cómo eras antes de empezar a intentar ser alguien distinto. Antes de que aprendieras a juzgarte y a criticarte, ¿qué te gustaba hacer? ¿qué te hacía sentirte bien? Si pudieras ser la persona que en realidad eres y no tuvieras que preocuparte por el dinero, ¿cómo sería tu vida ahora? Te recomiendo que vuelvas la vista atrás al niño que eras antes de los ocho años. ¿Qué te interesaba? ¿Quiénes eran tus personas preferidas y qué te agradaba de ellas? Si tenías tiempo libre, ¿qué te gustaba hacer? ¿Cuáles eran tus juegos preferidos? ¿Qué idea tenías de un día perfecto? ¿Qué te llenaba de energía? Escribe todo lo que se te ocurra sobre estas preguntas, sin seguir ningún orden en particular, tal como te vaya viniendo a la mente, bajo el encabezamiento mi verdadero yo. Cuando hayas terminado la lista, dale la vuelta al papel para que quede a la vista la mitad titulada, El rol que he personificado. Contempla en quién te has convertido para recibir admiración y amor. ¿Participas en actividades que en realidad no te interesan? ¿Qué te obligas a hacer porque crees que significa que eres una buena persona? ¿Hay gente con la que te relacionas que te quita la energía y te deja sin fuerzas? ¿Dedicas tiempo a algo que te resulte aburrido? ¿Cómo describirías el papel social que intentas representar? ¿Cómo esperas que te vean los demás? ¿Qué rasgos de tu personalidad intentas encubrir? ¿Hay algo de ti que te alegres de que nadie sepa? Cuando hayas terminado, guarda el papel al menos un día. Luego despliegalo, alisa el doblez y compara ambos lados. ¿Vives prioritariamente desde tu verdadero yo o es el rol que has asumido el que domina tu vida? Derrumbarse para despertar. La gente se derrumba cuando el dolor de vivir desde un rol personificado y alimentar fantasías de curación empieza a pesar más que sus potenciales beneficios. El desarrollo psicológico suele poner al descubierto algunas verdades bastante angustiosas sobre lo que hemos estado haciendo con nuestra vida. Las psicoterapia y otros métodos terapéuticos nos ayudan a tomar conciencia de verdades que en el fondo ya sabemos. Cuando sientas que todo se derrumba, una buena pregunta que hacerte es ¿qué se está derrumbando en realidad? Solemos pensar que es nuestro yo, pero lo habitual es que sea el esfuerzo por renegar de nuestra verdad emocional lo que se está viniendo abajo. La angustia emocional es señal de que cada vez nos cuesta más seguir siendo emocionalmente inconscientes. Significa que estamos a punto de descubrir el verdadero yo oculto bajo todas las fantasías y representaciones. Tu verdadero yo quiere que veas lo que de verdad está sucediendo. Intenta despertarte porque quiere que dejes de creer que tus padres, emocionalmente inmaduros, sabían que era lo mejor para ti y que representar el rol que has asumido es mejor que ser quien de verdad eres. Tu verdadero yo sabe demasiado bien lo que te conviene como para dejar que una fantasía dirija tu vida. El psicólogo del desarrollo Jean Piaget, 1963, observó que para que podamos aprender algo nuevo, tiene que hacerse trizas el antiguo patrón mental y crearse uno nuevo en torno al conocimiento recién descubierto. Ese proceso interior de derrumbe y adaptación es fundamental para el desarrollo intelectual continuado. Asimismo, el psiquiatra polaco Kasimierz Dabrowski, 1972, teorizó que la angustia emocional es potencialmente señal de desarrollo y no necesariamente de enfermedad. Él pensaba que los síntomas psicológicos nacían de una fuerte necesidad de cambio y desarrollo recién activada, y acuñó el término desintegración positiva para describir los momentos en que nos derrumbamos por dentro, para poder reorganizarnos y manifestarnos como seres emocionalmente más complejos. Dabrowski advirtió que algunos individuos eran capaces de expandir su personalidad como consecuencia de estos derrumbes, mientras que otros retrocedían muy pronto al lugar donde se encontraban hasta entonces. Observó que quienes no eran conscientes de lo que ocurría en el plano psicológico tenían muy pocas probabilidades de cambiar tras un desmoronamiento emocional. En cambio, había quienes parecían tomarse los periodos de angustia como oportunidades para aprender sobre sí mismos y afrontaban incluso las situaciones emocionales más difíciles con curiosidad y ganas de aprender de ellas. Dabrowski concluyó que estas personas tenían un potencial de desarrollo que las empujaba a ser más competentes y autónomas. Él pensaba que los individuos que son capaces de tolerar las emociones negativas suelen tener el más alto potencial de desarrollo y consideraba por tanto que las emociones negativas son la fuerza que impulsa en buena parte el desarrollo psicológico humano, pues el malestar que causan puede motivar a la persona ambiciosa a buscar soluciones. En vez de cerrarse o ponerse a la defensiva ante una experiencia difícil, quienes tienen potencial de desarrollo indagan para conseguir una comprensión más profunda de quienes son y de la realidad. Para ello, están dispuestos a reflexionar sobre sí mismos, aunque hacerlo les acarree una dolorosa incertidumbre. A pesar de que la inseguridad inherente a este proceso de autoexamen puede causar además ansiedad, culpa o depresión, hacer frente a estas cuestiones esenciales acaba forjando una personalidad más fuerte y flexible. La historia de Aileen Mi paciente Aileen encontró apoyo y ratificación en las ideas de Dabrowski. Era una mujer perspicaz y consciente de los beneficios que la psicoterapia le había reportado a lo largo de los años. Su pasión por aprender la hacía querer entenderse y entender a los demás. Pero su familia veía en aquel interés por la psicología una señal de inadaptación. Cuando buscó ayuda terapéutica tras una aventura amorosa muy destructiva, en su familia se pensó que era una ridiculez y la apodaron la enferma. En vez de darse cuenta de que Aileen usaba su dolor emocional como herramienta para desarrollarse y comprenderse, se preguntaban por qué desperdiciaba tanto tiempo y dinero revolviendo en el pasado. Ella sabía que estaba haciendo lo correcto acudiendo a la terapia, pero le preocupaba que tal vez si fuera la enferma de la familia. De algún modo sabía que no era así, ya que se daba cuenta de la inmadurez e impulsividad de sus padres, que siempre habían evitado la intimidad emocional. Pero seguía sintiéndose extraña por ser la única de la familia que tenía necesidad de ayuda. El concepto de desintegración positiva que explica Dabrowski la ayudó a contemplar su angustia como meros dolores de crecimiento. Y una vez que supo de su teoría del desarrollo, se sintió orgullosa de ser la única de la familia que estaba dispuesta a explorar su sufrimiento a fin de encontrar una forma de ser más plena y satisfactoria. Indespertar de un rol personal obsoleto. En muchos casos, seguimos representando hasta bien entrada a la edad adulta el rol que asumimos en la niñez, porque creemos que nos mantiene a salvo y que es la única manera de que se nos acepte. Pero cuando el verdadero yo se harta de la personificación de roles, solemos recibir una llamada de atención que se presenta en forma de síntomas emocionales inesperados. La historia de Virginia. El despertar de Virginia se presentó como una serie de repentinos ataques de pánico cada vez que su hermano mayor, Brian, un hombre moralista y tiránico, la criticaba. Desde que era pequeña, Virginia había vivido continuamente preocupada por lo que los demás pensaran de ella, hasta el punto de que cualquier reunión social se convertía en una agotadora triatlón. Trataba de leer lo que pensaban y sentían los demás, intentaba no ofenderlos e imaginaba el inminente rechazo. En el trabajo, se obsesionaba hasta torturarse con la opinión que sus colegas tuvieran de ella. Recurrió a la terapia en busca de una manera de dominar el pánico, y lo consiguió. Pero también acabó dándose cuenta de lo poco aceptada que se había sentido de niña. Durante la terapia, Virginia se dio cuenta de que Brian tenía la misma actitud reprobadora que su difunto padre, que siempre la había hecho sentirse inútil y poco querida. Empezó a entender que las dudas que albergaba sobre su imagen social eran un reflejo del papel que había representado de niña, cuando intentaba repetida e inútilmente conseguir el amor de su padre, crítico y desdeñoso. Su fantasía sanadora subconsciente era que un día sería por fin lo bastante y como para ganarse su aprobación. Inconscientemente, había aceptado representar el papel de niña atemorizada e inepta frente al personaje sabio y poderoso de su padre, y ahora Brian era su doble. Los ataques de ansiedad de Virginia eran indicio de que empezaba a cuestionar su creencia infantil de que la figura de autoridad tiene siempre la razón. Me dijo, si alguien expresaba el menor descontento conmigo, sobre todo los hombres, me asustaba y asumía automáticamente que debía de haber hecho algo mal. Pero empezó a ser capaz de ver con más claridad su relación con Brian. Lo he tenido siempre en un pedestal, como si fuera una especie de Dios. Sé que le doy lo mismo, y sin embargo le he dejado ser siempre el que decida si tengo motivos para sentirme bien o no. Me importaba su opinión por encima de todo. Pero he empezado a ser un poco más independiente. Es como si comenzara a aprender a ser un individuo. Sin la llamada de atención que habían sido los ataques de pánico, tal vez Virginia hubiera seguido sometiéndose a los demás, envuelta en una nube de ansiedad y desprecio de sí misma. Los ataques de pánico abrieron la puerta a una nueva conciencia que le permitía no tener que seguir aceptando la idea de la infalibilidad masculina en la que se la había adoctrinado de niña. Idea que llevaba muchos años destruyéndole la autoestima como mujer adulta. El rol de niña débil y confundida que había asumido se vino abajo cuando se dio cuenta de que podía elegir si quería seguir teniendo contacto con Brian o no. Por fin, era capaz de saber lo que de verdad sentía por su padre y por su hermano, que juntos la habían convertido en el miembro menos importante de la familia. Se había roto el hechizo. Ejercicio. ¿Cómo liberarte de un rol autodestructivo? Dedica un momento ahora a escribir una breve descripción de la personalidad de alguien que conozcas que te cree nerviosismo o te haga sentir insignificante. Luego, piensa en cómo te comportas estando con esa persona y escribe una breve descripción del rol que has estado representando con ella. Comprueba si detectas alguna fantasía sanadora que haya podido estar empujándote a buscar su aceptación a cualquier precio. ¿Cuánto tiempo llevas deseando que se comporte de manera diferente contigo? ¿Crees que quizá estés representando un rol de persona tímida y modesta que ya no tiene razón de ser? ¿Te sientes capaz ahora de cambiar la idea que tienes de ti y de relacionarte con esa persona como lo harías con cualquier otra? Despertar a lo que verdad sientes. A veces, abandonar una fantasía de cómo conseguiremos finalmente que nos quieran significa enfrentarnos a sentimientos desagradables sobre personas próximas a nosotros. Muchas veces tendemos a sentirnos culpables y avergonzados por sentimientos que consideramos inaceptables. Estamos convencidos de que la única manera de ser buenas personas es reprimiendo esos sentimientos. Sin embargo, si sofocamos demasiado tiempo lo que de verdad sentimos, es posible que aflore de una forma que nos obligue a pararnos y averiguar qué es lo que nos inquieta. La historia de Tilde. Tilde tenía tanto por lo que estar agradecida que no podía evitar sentirse culpable. Su madre, Kaisa, era una mujer soltera que se había dedicado al servicio doméstico para mantenerla. Había llegado de Suecia a Estados Unidos para darle una vida mejor a su hija. Ahorraba hasta el último céntimo que ganaba para que Tilde pudiera tener una buena educación. Esta había aprovechado al máximo todas las oportunidades y acabó licenciándose en diseño gráfico gracias a una beca de estudios. Estaba a punto de terminar las prácticas cuando vino a verme por un episodio de depresión mayor. Aunque era capaz de trabajar, todas las mañanas tenía que hacer un esfuerzo colosal por ponerse en marcha. En cuanto se levantaba de la cama, lo único que quería era volver a meterse bajo las sábanas. Acabó localizando el origen de la depresión en las llamadas telefónicas de su madre, que se estaba volviendo cada vez más irritante y amargada ahora que Tilde estaba a punto de terminar sus estudios. Siempre había sido una mujer emocional y nunca dejó que su hija olvidara que la había criado y la había llevado a Estados Unidos ella sola cuando el padre de Tilde la abandonó. En cada conversación que tenían, se quejaba de sus achaques y de la gente que recientemente le había hecho daño. Tilde se mostraba comprensiva y, además, sentía que se lo debía todo. Pero la tensión y la impotencia que le creaba oírla hablar de sus desdichas con aquella amargura la estaban consumiendo. Tenía la sensación de que todo lo que le dijera a su madre no servía nunca para nada. Le pregunté cómo se sentía cuando su madre desdeñaba sus palabras de consuelo y seguía quejándose. Al principio, me contaba únicamente lo culpable que se sentía por no ser capaz de hacerla sentirse mejor y lo mala hija que era por disfrutar de su vida mientras su madre sufría. Pero cuando insistí y le pregunté qué sensaciones corporales le provocaba oír la voz de su madre, se permitió percibirlas. Pareció quedarse anonadada cuando identificó el sentimiento. No me gusta mi madre, me dijo en un susurro. A nivel emocional, esta era la verdad que vivía Tilde. Una verdad que había estado en lucha con su fantasía sanadora infantil de que al final lograría darle a su madre suficiente amor como para compensarla por una vida llena de desengaños. El exagerado sentimiento de culpa y gratitud que tenía Tilde le había impedido experimentar las verdaderas emociones que le provocaba su madre. El relato familiar incuestionable era que Kaisa lo había sacrificado todo y merecía por tanto la atención y devoción totales de su hija. Así que cuando Tilde empezó a cansarse de las quejas constantes de su madre, la culpa convirtió en depresión la ira que no se permitía reconocer. La depresión desapareció en cuanto aceptó lo que de verdad sentía por Kaisa. Permitirse saber finalmente que su madre no le gustaba, pese a estarle agradecida, la liberó de una atadura insoportable. Se dio cuenta de que podía seguir manteniendo el contacto con ella, pero que no tenía por qué fingir que sentía lo que supuestamente debía sentir. Ejercicio. Indaga si tienes sentimientos ocultos. Puedes hacer este ejercicio en cualquier momento en que sientas particular ansiedad o abatimiento. En esos momentos, pregúntate si podría ser que albergaras sentimientos ocultos. Considera los momentos en que te sientas peor y averigua si están relacionados con pensar en determinada persona. En mi experiencia, los dos sentimientos que a la gente más le cuesta admitir son tener miedo de alguien y aborrecer a alguien. Cuando te plantees cómo poner en palabras los sentimientos reprimidos que albergas sobre esa persona, te recomiendo que hables como si tuvieras siete u ocho años, empleando frases simples y claras. Por otra parte, haz el ejercicio en privado para no tener que preocuparte por las reacciones de los demás. Déjate expresar en voz alta o susurrar lo que de verdad sientas. Podrías probar con una frase como, me desagrada cuando esta persona y describir su comportamiento. Cuando incidas en tus verdaderos sentimientos, sentirás que se libera una tensión o notarás una sensación de alivio en el cuerpo. No dejes que la culpa te inhiba. Estás hablando únicamente contigo y el propósito es descubrir lo que hay en ti. No te oye nadie y lo que estás haciendo es inofensivo. Hay quien piensa que es necesario encarar a la otra persona para conseguir una verdadera resolución. Pero yo creo que esto es a menudo contraproducente y provoca un temor y un nerviosismo excesivos. Revelar los sentimientos demasiado pronto puede hacer que te invada una ansiedad innecesaria por no hablar ya de recibir una reacción negativa, justo cuando empiezas a establecer contacto con tus verdaderos sentimientos. Siempre puedes hablar con esa persona después si lo deseas, pero primero necesitas recuperar la capacidad de contarte a ti lo que sientes. Entiéndeme, lo que va a ayudarte no es contárselo a la otra persona, sino que tú sepas lo que sientes de verdad. Admitir esos sentimientos y expresarlos en voz alta puede ser suficiente para que se produzca un gran cambio y recuperes la paz emocional. Indespertar a los sentimientos de ira. Como la ira es una expresión de individualidad, suele ser la emoción por la que los padres emocionalmente inmaduros más castigan a sus hijos. Pero la ira puede ser una emoción útil, puesto que nos da energía para hacer las cosas de modo diferente y además nos permite cambiar la idea que tenemos de nosotros y darnos cuenta de que nos merecemos defendernos. A menudo es buena señal que la persona excesivamente responsable, nerviosa o deprimida empiece a tomar conciencia de que está enfadada. Indica que su verdadero yo ha dado un paso adelante y que empieza a importarse y cuidarse a sí misma. La historia de Heide. Heide solía sentirse mal consigo misma por lo enfadada que estaba tan a menudo. Y sobre todo porque con frecuencia la rabia iba dirigida contra sus padres. Durante años pensó que lo mejor era fingir que no existía aquel sentimiento. Y a la vez le preocupaba secretamente ser una intolerante que se crispaba por nada. Pero, al parecer, aquella rabia se derivaba en origen de que sus padres, desdeñosos e incapaces de conectar a nivel emocional, hicieran caso omiso de lo que Heide sintiera. Cuando finalmente empezó a encontrar relación entre su ira y el hecho de que se hubieran descuidado sus necesidades emocionales, pudo verlo todo desde otra perspectiva. Ahora creo que el verdadero problema sería no estar enfadada. Estoy enfadada por muchas razones y esa rabia me nace de lo más hondo. Da auténtica fuerza estar enfadada. No quiero seguir viviendo en la mentira. Ha sido decepcionante y me ha hecho sentirme muy sola intentar comunicarme con mis padres. Estar con ellos me hace sentirme aislada. Tras aceptar su ira, Heide pudo ver con claridad por primera vez su fantasía de sanación. Había creído que podría sanar la ineptitud emocional de su familia siendo todo lo afectuosa que era capaz de ser. Así es como lo expresó. Yo intentaba ver solamente lo bueno de todo el mundo. Pensaba que todos se querían. Era una ingenua. Creía que si era bondadosa con la gente, al final todo se acabaría arreglando. Que mis padres me querrían de verdad y que a mi hermano y mi hermana tal vez les importaría qué cosas me interesaban. Pero ahora me he dado cuenta de que tengo que hacer lo que de verdad me conviene y creer en mí. Lo cierto es que me lo paso bien conmigo. No quiero seguir perdiendo el tiempo. Creo de verdad que encontraré gente en la que pueda confiar. Ya no voy a empeñarme en hacer que funcionen las relaciones con gente distante e insensible. Seré cordial y educada con ellos, pero no voy a intentar intimar para al final acabar una vez más decepcionada. Despertar a la necesidad de cuidar de ti. Tristemente, los interiorizadores son bien conocidos por no cuidar de sí mismos lo necesario. Creen que es responsabilidad suya mejorarlo o solucionarlo todo, y a menudo acaban por descuidar su propia salud y sobre todo la necesidad de descanso. Como se afanan en atender todo lo que piensan que deben hacer, con frecuencia no hacen caso ni de las señales físicas más elementales, entre ellas el dolor y la fatiga. La historia de Lena. Lena llevaba una vida atropellada a pesar de que hacía grandes esfuerzos por no complicársela. Vivía con la sensación permanente de que le faltaba tiempo. Era como si tuviera una voz en la cabeza que le ordenara constantemente dar más de sí porque lo que hacía nunca era suficiente. Incluso actividades de entrada placenteras, como tocar el piano, se convertían en una maratón en la que se obligaba a vencer la pereza y dar lo mejor de sí. No se daba respiro hasta que estaba completamente agotada. Además de trabajar febrilmente fuera de casa a jornada completa, su vida estaba dictada por las necesidades de los demás que continuamente captaba, incluidas las de sus animales domésticos y los pájaros a los que echaba al piste en el patio. Ver una planta mustia podía suscitarle una intensa culpa por no haberla regado a tiempo. Cuando se apuntó a unas clases de gimnasia para que la ayudaran a relajarse, se agotó intentando seguir el ritmo y hacerlo todo a la perfección. Durante la clase se dijo a sí misma, debería poder hacer esto, es cosa de niños. A la mañana siguiente cuando se despertó, era incapaz de pensar con claridad y le costó incorporarse. Pero no se le ocurrió pensar que fuera a consecuencia de haberse excedido la tarde anterior hasta que intentó dar unos pasos y descubrió que el cuerpo le dolía tanto que casi no podía levantar las piernas del suelo. Hacía mucho que Elena había adquirido el hábito, fomentado por su madre, una mujer muy exigente, de hacer caso omiso de las señales corporales de fatiga. De niña, si no terminaba de hacer algo lo bastante a prisa o no rendía lo suficiente, su madre la castigaba por perezosa. Como consecuencia, nunca había hecho las cosas al ritmo que le resultaba natural y se había vuelto insensible a sus limitaciones físicas. Elena se la había educado en la creencia de que para ser una buena persona había que esforzarse todo lo posible por lograr lo que fuese, incluso aunque esto significara estar siempre agobiada y tener la sensación de no acabar nunca. En su intento por conseguir la aprobación y el amor maternos, había llegado a creer que sólo valía algo como persona cuando hacía esfuerzos sobre humanos. La fantasía sanadora de su niñez era que un día se esforzaría tanto que su madre se transformaría. Dejaría de ser la capataz perpetuamente descontenta y se convertiría en una madre sensible y agradecida que reconocería cuánto trabajaba su hija para complacerla. También la cultura social alentaba sus esfuerzos ilimitados, con máximas como «Haz todo lo posible», «Nunca te rindas» o «Da siempre lo mejor de ti». Para una persona excesivamente motivada como ella, esta clase de mensajes es auténtico veneno mental. Es innecesariamente agotador intentar dar siempre lo mejor de nosotros. Resulta más sensato saber cuándo dar lo mejor de nosotros y cuándo no. Afortunadamente, una vez que Elena se dio cuenta de lo que le estaba haciendo aquella fantasía sanadora, pudo reajustar sus valores y empezar a tener en cuenta sus propias necesidades. Despertar tras la ruptura de una relación. Los problemas de relación son una gran oportunidad para despertar. Dado que de adultos solemos representar en nuestras relaciones más importantes los dolorosos patrones de comportamiento aprendidos en la niñez, no es de extrañar que tanta gente recurra a la terapia debido a los problemas de su relación de pareja. Y ya que el carácter íntimo de las relaciones adultas suscita toda clase de emociones, es lógico que en ellas se active todo lo referente a la insatisfacción que a nivel emocional arrastramos desde niños y que no hemos conseguido resolver. Así, a menudo proyectamos en nuestra pareja cuestiones que tienen que ver con nuestros padres, y a continuación nos enfurecemos con ella todavía más, por recordarnos nuestro pasado además de lo que ya esté ocurriendo en el presente. La historia de Mike. Mike acababa de tocar fondo, tras sufrir una reducción de la jornada laboral y un divorcio que le había dejado prácticamente sin un céntimo. La prioridad de su vida había sido siempre ser un triunfador a los ojos de la gente, sobre todo a los de su madre y su esposa. Ahora, en las sesiones de terapia, se esforzaba por identificar valores más conectados con su verdadero yo. Mientras lo hacía, empezaba a valorarse por la persona que era y de la que formaban parte sus particulares cualidades y talentos. Reflexionando sobre su pasado, dijo, tomaba decisiones basándome no en lo que sentía, sino en lo que querían los demás. Es lo que he hecho durante 35 años. Entre otras cosas, aguantar un matrimonio en el que no había amor. Y aquí estoy, con las manos vacías. Pero tal vez quería, de algún modo, que surgieran todos estos problemas recientes. Quizá tenía ganas de que todo se viniera abajo. Me han vapuleado, arruinado y humillado. Y estoy a punto de que me despidan. Pero créeme, estoy feliz. A pesar de las pérdidas materiales y los desengaños, había podido desprenderse al fin de la fantasía sanadora de que la gente le querría si los atendía a todos a su costa. La enorme deuda que el divorcio le había obligado a contraer, era una inmejorable metáfora de lo que le había costado ser alguien que no era durante tantos años. Consciente de lo desesperadamente que había necesitado que la gente lo aceptara, dijo. No creía estar a la altura de los demás. Luego me miró, y preguntó sonriendo. ¿Cómo definir lo que es ser una persona de éxito? Y respondiendo a su pregunta, dijo. Supongo que lo primero es quitar de en medio el éxito, y entonces uno ve la persona que es. Que despertar de las idealizaciones. Una de las fantasías de las que más nos cuesta despertar es la creencia de que nuestros padres son más sensatos y saben más que nosotros. De pequeños, puede resultarnos bochornoso y hasta darnos miedo ver sus defectos. E incluso de adultos, es posible que nos resistamos enérgicamente a admitir su inmadurez. Puede que, por el bien de todos, en vez de mirarlos con objetividad, decidamos mantener una visión ingenua de sus limitaciones. Y es que quizás subconscientemente sintamos que debemos proteger su vulnerabilidad. La historia de Patsy. Mi paciente Patsy era obviamente más madura a nivel emocional que su marido, propenso a la impulsividad, o que su madre, una mujer irritante que vivía con ellos. Sin embargo, se retrajo cuando le comenté que, al parecer, ella era la más madura de la familia. Ah, no me gusta pensar que eso sea verdad, objetó. Aseguró que le parecía un pensamiento desleal y que no se consideraba especial ni superior en ningún sentido. Aunque la modestia pueda ser una cualidad estimable, a Patsy no le hacía ningún bien, porque la utilizaba para ignorar una realidad patente. Idealizar a su madre y a su marido no la ayudaba en modo alguno, ni tampoco negar sus propias aptitudes. Una vez que fue capaz de aceptar que tenía más madurez que ellos, pudo ser más objetiva con cómo se comportaban. Dejó de atribuirles cualidades positivas que no tenían y consiguió establecer límites en su relación con ellos. Dejó también de desperdiciar su energía fingiendo ser menos de lo que era para que ellos pudieran fingir que eran más de lo que eran. Despertar a nuestras aptitudes. Es importante que apreciemos conscientemente nuestras aptitudes. Por desgracia, los hijos de padres emocionalmente inmaduros no suelen aprender a valorar sus cualidades positivas, debido a que sus padres, centrados fundamentalmente en sí mismos, tienen poca o ninguna habilidad para reflejar las aptitudes de sus hijos. Como consecuencia, a estos niños suele darles un poco de vergüenza tener una idea de sí mismos basada en sus cualidades más positivas. Están acostumbrados a ceder todo el protagonismo a los demás y temen convertirse en unos engreídos si reconocen sus propios talentos. Sin embargo, es fundamental que conozcamos nuestros recursos y seamos capaces de expresarlos, pues eso nos hace valorarnos por ser quienes somos y sentirnos bien por lo que aportamos al mundo. Ese reconocimiento de quienes somos nos da energía y una actitud positiva. Si bien es cierto que la modestia, la humildad, puede ayudarnos a ver las cosas con perspectiva, no debería impedirnos conocer nuestras mejores cualidades. Despertar a nueva escala de valores. El terapeuta familiar y trabajador social Michael White desarrolló una nueva forma de psicoterapia a la que se ha denominado terapia narrativa, 2007. La técnica se fundamenta en la idea de que es crucial que tomemos conciencia del significado y las intenciones del guión que hasta ahora ha dirigido nuestra vida. En el proceso de descubrimiento de ese guión, el terapeuta ayuda a sacar a la luz los valores por los que la persona se ha regido, con frecuencia en detrimento propio, y luego la invita a actualizar sus principios de vida fundamentales eligiendo más conscientemente nuevos valores. La historia de Aaron. Aaron era la clase de hombre fuerte y silencioso cuyos principios excluyen cualquier esfuerzo por obtener reconocimiento. De joven, adoraba el teatro y le encantaba actuar, pero nunca manifestó abiertamente su voluntad de hacer determinado papel o le pidió a un director un papel más importante. Pensaba que parecería arrogante y fastidioso si intentaba promocionarse y que presionar para conseguir algo era signo de debilidad. Sin embargo, de adulto empezó a darse cuenta de que la consecuencia de aquel código ético que le debía hablar claro en beneficio propio, era que otros se le adelantaban, y a menudo además se aprovechaban de su talento sin que él recibiera nada a cambio. Vio que su fantasía sanadora, en la que esperaba que las figuras de autoridad reconocieran espontáneamente su potencial, no se hacía realidad. Así que decidió dar un giro a sus principios e ir en pos de lo que quería. Empezó a buscar en serio oportunidades y a reclamarlas. Se planteó cambiar de trabajo y dijo, antes habría sido reacio a hacer esto por mí, pero ahora no. Finalmente se vio a sí mismo como a alguien por quien valía la pena apostar y dar la cara. Despertar liberándonos de problemas que arrastramos en la niñez. Resolver los daños emocionales de la niñez es la manera más efectiva de despertar y dejar de repetir el pasado. Cuando digo, das war, me refiero al proceso mental y emocional de abordar y afrontar realidades muchas veces dolorosas. Considéralo como el proceso de desmenuzar algo que en principio es demasiado grande para poder tragarlo. Mastícalo hasta convertirlo en una parte de tu historia que puedas digerir. Los estudios dan a entender que lo que nos haya sucedido importa menos que si lo hemos procesado o no. Al estudiar las características de los progenitores cuyos hijos muestran vínculos afectivos seguros, varios investigadores vieron que a los padres que crearon para sus hijos este tipo de vínculos les caracteriza con frecuencia una voluntad de recordar y hablar de su propia niñez. Maine, Kaplan y Cassidy, 1985. Aunque algunos de ellos habían vivido experiencias de infancia muy difíciles, la relación con sus hijos era emocionalmente segura porque habían dedicado tiempo a repasar e integrar esas experiencias y estaban en paz con los aspectos tanto positivos como negativos de su pasado. Es fácil entender por qué sus hijos mostraban un apego seguro. Estos padres no eludían la realidad. Habían afrontado y resuelto las vivencias del pasado y, por tanto, estaban en plena disposición para conectar con sus hijos y crear con ellos un vínculo seguro. En resumen, el verdadero yo encontrará la manera de expresarse, incluso a pesar de nuestros esfuerzos por personificar un rol o intentar hacer realidad una fantasía de curación. Cuando hemos pasado demasiado tiempo ignorando a nuestro verdadero yo, podemos desarrollar síntomas psicológicos. Despertar a las necesidades del verdadero yo puede hacernos sentir inicialmente que nuestra vida se desmorona. Los ataques de pánico, la rabia y la depresión son solo algunos de los síntomas que pueden señalar el despertar emocional a unos valores más saludables y favorables para quienes somos. Cuando procesamos los asuntos no resueltos de nuestra niñez y tomamos conciencia de nuestras verdaderas aptitudes, adquirimos la confianza para empezar a vivir desde nuestro verdadero yo. En el capítulo siguiente, explicaré cómo podemos usar esta nueva objetividad y conciencia de nosotros mismos para relacionarnos con los miembros de nuestra familia emocionalmente inmaduros de una forma nueva. Capítulo 8. Cómo evitar caer en la trampa de los padres emocionalmente inmaduros. Nos cuesta considerar a nuestros padres como seres humanos falibles. De pequeños, creemos que pueden hacerlo todo, sin límites. Aunque la adolescencia y la independencia de la edad adulta suelan debilitar luego esa noción de seres omnipotentes que tenemos de ellos, no llegan a erradicarla. Por tanto, en caso de que no sean afectuosos, vivimos en la ilusión de que podrían serlo si quisieran. Hay además ciertos preceptos culturales que nos impiden ver a nuestros padres con claridad. A la mayoría nos han inculcado creencias del tipo de, todos los padres quieren a sus hijos. Los padres son personas en las que siempre se puede confiar. Tus padres no te fallarán nunca. A tus padres puedes contárselo todo. Tus padres te querrán incondicionalmente. Siempre puedes volver a casa. Tus padres solo quieren lo mejor para ti. Tus padres saben más que tú. Cualquier cosa que hagan tus padres, la hacen por tu bien. Pero si tus padres eran personas emocionalmente inmaduras, tal vez muchas de estas aserciones no fueran ciertas. En este capítulo voy a ayudarte a penetrar bajo la superficie de las esperanzas y convicciones culturales de tu infancia para que puedas ver a tus padres con más exactitud. Vas a aprender una manera nueva de relacionarte con ellos para no seguir esperando recibir lo que no te pueden dar. Vas a aprender a proteger tus emociones y tu individualidad acercándote a ellos de un modo más neutral. De un modo que a nivel emocional puedan tolerar. Pero primero vamos a examinar una fantasía muy común que a menudo nos impide relacionarnos con nuestros padres de forma realista. La fantasía de que nuestros padres cambiarán. Una fantasía común entre los hijos de progenitores emocionalmente inmaduros es que su padre o su madre cambiará de actitud y al final los querrá y se lo demostrará preocupándose por ellos. Lamentablemente, los padres egocéntricos rechazan toda invitación a cumplir su papel en ese cuento sanador que el niño se cuenta. Sumidos en su propia fantasía sanadora, lo que esperan es que sus hijos los compensen del dolor que ellos vivieron en su niñez. Buscando el amor sanador de sus padres, mucha gente revolotea a su alrededor como pájaros hambrientos, intentando obtener de ellos unas migajas de respuesta positiva. En la edad adulta, estos niños normalmente aprenden una diversidad de maneras sanas de comunicarse y esperan que eso que han aprendido les ayude a mejorar la relación con sus padres. Creen que tal vez al fin conocen las técnicas necesarias para atraer a estos a una relación gratificante. La historia de Annie. Betty, la madre de Annie, era una mujer de fuertes convicciones religiosas pero emocionalmente insensible, y el trato que le había dado a su hija en su niñez rayaba a veces en el abuso físico y emocional. Aunque Annie había soportado aquel trato durante muchos años, se le agotó la paciencia un día en que su madre hizo un comentario despectivo sobre ella delante de sus colegas de trabajo en una ceremonia de entrega de premios. Se sintió profundamente dolida y avergonzada delante de sus amigos. El insulto fue tan descarado que estaba convencida de que esa vez su madre no podría negar, como de costumbre, lo absolutamente inapropiado e inoportuno que había sido. Pero Betty no quiso asumir ninguna responsabilidad y se limitó a negar con frialdad que lo que había hecho tuviera nada de malo. Durante los días siguientes, Annie intentó repetidamente hacerle entender lo dolida que estaba. Al final, le escribió una carta en la que le contaba cómo se sentía y le pedía que se sentara a hablar con ella. Pensó cuidadosamente cada palabra que escribió y logró expresar de un modo admirable sus emociones, con la esperanza de que Betty se diera cuenta y se arrepintiera de lo insensible que había sido siempre como madre. Pero no obtuvo ninguna respuesta. Un gran vacío se interpuso entre ellas y Annie tenía la sensación de que a su madre le daba exactamente lo mismo. Quiero decirle, soy tu hija, me contaba afligida. Los asesinos han matado a gente y sus madres los siguen queriendo. Llevamos la misma sangre, es mi madre. ¿Cómo puede no importarle lo más mínimo? No era la primera vez que había intentado contactar emocionalmente con ella. Después de empezar la terapia, procuraba expresar lo que sentía y resolver la situación con comprensión y sensatez cada vez que sus padres la trataban con mezquindad o le faltaban al respeto. Aunque Betty rechazaba sistemáticamente las tentativas de Annie, no deseaba perder el contacto con su hija porque quería seguir viendo a sus tres nietos. Pero esa vez fue diferente. Lo que me enerva es no recibir ninguna respuesta, ni siquiera una explosión de ira, decía Annie. Lo único que pido es una respuesta, la que sea, algo que me haga ver que lo que digo sirve para algo, aunque sea para ponerla furiosa. Además de dolida, estaba confusa. Aunque su madre se negaba a responder, Annie sabía que era una mujer sociable y que solía ser amable y generosa con la gente. Entendía que se trataba de relaciones más superficiales, pero a nivel emocional no le ayudaba saberlo. Me resulta increíble que no haya en ella ni el más mínimo deseo, ni siquiera instintivo, de que tengamos una relación mejor, alguna clase de reconocimiento o al menos algún vago intento a través de mi padre. Su expresión dejaba traslucir una profunda tristeza e incomprensión. Sufría porque no tenía una madre que la comprendiera emocionalmente y sabía que resolver algo así lleva tiempo. Pero se daba cuenta además de que sus tentativas estaban empeorando la situación y también esta era una cuestión que había que examinar. Se sentía confundida. Estaba haciendo cuanto estaba en su mano por arreglar la relación, comunicarse con claridad, hacer cualquier petición con respeto y hablar con sinceridad de sus sentimientos. Se preguntaba qué posibilidad había de resolver nada sin hablar de ello. Escucha, Annie, le dije. Estás haciendo lo correcto al intentar establecer una conexión con tu madre. Tratas de crear intimidad emocional entre vosotras, y es perfectamente comprensible. Pero no creo que ella pueda tolerarlo. Aunque tu intención sea solo relacionarte de verdad con ella, probablemente ella lo perciba como una amenaza para su equilibrio emocional y mental. A fin de cuentas, lleva muchos años viviendo de esta manera. Tu apertura y tu sinceridad la abruman. No las puedes soportar. Míralo así. Es como si tu madre tiene fobia a las serpientes y tú te empeñas en echarle en el regazo a una serpiente grande y gorda, que se retuerce sobre sus piernas. No puedes soportarlo. Da igual cuánto signifique para ti. La intimidad que Annie buscaba requería un grado de madurez emocional que su madre sencillamente no tenía. A la vez, Annie no podía evitar sentirse presa emocional de aquel silencio. No iba a descansar hasta que su madre estuviera contenta con ella. Le dije que la única forma de hacerla cambiar de actitud era dejar de hablarle de lo mal que la trataba y lo hiriente que era. Annie necesitaba encontrar una manera de proceder que no exigiera la participación de su madre. Es lo único que funciona con los padres, a los que les aterra la intimidad emocional. Le expliqué que podía tener una relación con su madre, pero que no iba a ser el tipo de relación con el que ella soñaba. La mejor opción era adoptar deliberadamente una postura observadora cuando estuvieran juntas, en vez de empeñarse en intimar emocionalmente. Annie estaba abierta a mis sugerencias, pero seguía confusa. Recordaba lo angustiosas que eran siempre para su madre las visitas a la abuela materna de Annie, igual de displicente, en las que solía acompañarla de niña. Betty sentía que su madre la quería tan poco que, después de aquellas visitas, era incapaz de contener el llanto y no tenía a nadie que la consolara aparte de Annie. ¿Cómo es posible que ahora sea ella la que le hace eso mismo a su hija? Preguntaba Annie. Lo lógico es que le resultara abominable hacerle a su propia hija lo mismo que a ella le hizo sufrir tanto. Era un buen argumento, pero Betty no supo hacer otra cosa que traspasar su trauma a la generación siguiente, como suelen hacer quienes reprimen el dolor de su infancia. Annie estaba tan obcecada con conseguir la aprobación de su madre que había dejado de evaluar la relación. Nunca se había preguntado si su madre era la clase de persona con la que de verdad le gustaba estar. Forjar una nueva relación. El resto de este capítulo trata sobre cómo arreglar una relación con unos padres u otra persona, emocionalmente inmaduros, cambiando nuestras expectativas y reemplazándolas por la observación. Hay tres estrategias que te ayudarán a no dejarte absorber por la inmadurez emocional de tus padres. La observación desapegada, la conciencia de su madurez y salirte del viejo rol que hasta ahora has representado. Observación desapegada. El primer paso para conseguir libertad emocional es evaluar si tu padre o tu madre eran personas emocionalmente inmaduras. Teniendo en cuenta que todavía estás leyendo el libro, es de suponer que habrás considerado que al menos uno de ellos se corresponde con esa descripción. Probablemente ese padre o esa madre nunca podrán satisfacer tu idea del padre o la madre entregados y afectuosos. Luego el único objetivo alcanzable en este momento es actuar de acuerdo con tu verdadera naturaleza y no con el rol que adoptaste para complacerlos. No puedes convencerlos, pero puedes salvarte tú. He podido entender yo misma cómo funciona esta estrategia gracias a la teoría de sistemas familiares de Murray Bowen, 1978, que describe cómo los padres emocionalmente inmaduros fomentan el excesivo apego emocional por encima de la identidad individual. Quizá recuerdes que este apego se produce cuando los padres no respetan a sus hijos como las personas que son, proyectan en ellos los asuntos que tienen pendientes consigo mismos y se inmiscuyen sin reparo en sus vidas. En las familias dominadas por personas emocionalmente inmaduras, el apego excesivo y que cada miembro de la familia asuma el rol que le corresponde, se consideran imprescindibles para mantener a la familia unida. Por supuesto, la comunicación y la intimidad emocional genuinas brillan por su ausencia en esta clase de familias. Jamás se reconoce y valora el verdadero yo de nadie. Además, en una familia apegada, si alguno de los miembros tiene un problema con alguien, lo que hace es hablar de esa persona con los demás, en lugar de tratar la cuestión directamente con ella. Bowen explica que esta triangulación y apego característicos son el adhesivo que mantiene unidas a esta clase de familias. Bowen estudió además cómo podía remediarse esta situación o cómo podían hacerlo al menos algunos miembros de la familia y descubrió que la observación y el desapego emocional ofrecen un lugar seguro en el que situarse fuera del sistema familiar. Cuando mantenemos esa observación objetiva, no puede herirnos ni atraparnos emocionalmente el comportamiento de los demás. Volvernos observadores. Cuando te relaciones con personas emocionalmente inmaduras, sentirás más confianza y serenidad si operas desde una perspectiva calmada y meditativa que si te dejas llevar por la reacción emocional. Empieza por tranquilizarte y adoptar una postura observadora y desapegada. Hay numerosas maneras de hacerlo. Puedes respirar lentamente contando las respiraciones, tensar y relajar los distintos grupos musculares en una secuencia sistemática o visualizar imágenes relajantes. A continuación, lo que has de hacer es mantener el desapego emocional y observar cómo se comportan los demás, como haría un científico. Plantéatelo como si estuvieras realizando un estudio antropológico de campo. ¿Qué palabras usarías para describir la expresión facial de esa persona? ¿Su voz suena calmada o tensa? ¿Qué comunica su lenguaje corporal? ¿Parece crispada o receptiva? ¿Cómo responde cuando intentas conectar con ella? ¿Qué sientes tú? ¿Detectas en ella alguno de los comportamientos emocionalmente inmaduros que se describían en los capítulos 2 y 3? Si estás observando a tu padre, tu madre u otro ser querido y notas que te invade la emoción, el malestar que sientes es indicio de que se ha activado tu fantasía sanadora. Has vuelto a caer en la trampa de creer que no puedes estar bien si esa persona no te da su visto bueno. Si empieza a apoderarse de ti nuevamente la fantasía de que tal vez seas capaz de hacer que esa persona cambie, te sentirás débil y vulnerable, sentirás nerviosismo y desamparo. Ese sentimiento de debilidad tan desagradable te avisa de que debes dejar de responder emocionalmente y volver a adoptar la actitud observadora. Si te sientes a punto de reaccionar, repítete en silencio. Desapégate, desapégate, desapégate. Oblígate a describir conscientemente a esa persona con palabras en silencio, solo para ti. En medio de una interacción angustiosa, esta clase de narración mental puede centrarte y serenarte. Intentar encontrar la palabra exacta para describir algo ayuda a redirigir la energía cerebral y la aparta de la reacción emocional. La misma táctica te será útil para dominar tus reacciones emocionales en general. Relatártelas en silencio puede darte un poco más de objetividad, que te ayudará a considerar las cosas con más calma. Si el comportamiento de la otra persona te sigue afectando, busca una excusa para poner cierta distancia de por medio. Excúsate y sal de la habitación para ir al baño. Juega un poco con el gato o el perro, vete a dar un paseo o sala a hacer algún recado. O mira por la ventana y presta atención a la naturaleza. Si es una conversación telefónica, busca un pretexto para colgar y di que cualquier día volverás a llamar para seguir hablando. Pon la excusa que haga falta para darte un poco de tiempo y poder adoptar de nuevo una actitud más desapegada y observadora. Como ves, una actitud observadora no es una actitud pasiva. Se trata de un proceso muy activo. Es también la manera más fácil y eficaz de salir de un excesivo apego emocional. Practicarla te dará cada vez más fuerza y más confianza en que eres capaz de ver realmente lo que ocurre, sobre todo ahora que entiendes mejor lo que es y lo que supone la inmadurez emocional. No tienes por qué seguir siendo aquel niño indefenso y devastado por las críticas a quemarropa de sus padres. La claridad y esa actitud observadora te darán la fuerza que necesitas. Haga lo que haga la otra persona. La diferencia entre relacionarse y tener una verdadera relación. Observar te permite relacionarte relajadamente con tus padres u otras personas queridas sin dejarte enredar en sus tácticas emocionales y en sus expectativas de cómo deberías ser. Relacionarse es diferente de tener una relación. Cuando te relacionas, hay comunicación, pero el objetivo no es lograr un intercambio emocional pleno y satisfactorio. Te mantienes en contacto, tratas a los demás como requiera la situación y tienes con ellos la interacción que en cada momento te resulte tolerable, sin traspasar los límites de lo que para ti es terreno seguro. Entregarse a una verdadera relación significa, por el contrario, estar abierto y establecer una reciprocidad emocional. Si intentas tener una relación de este tipo con alguien emocionalmente inmaduro, el resultado será un sentimiento de frustración e invalidación de quién eres. En cuanto empieces a buscar comprensión emocional de una persona así, pondrás en peligro tu equilibrio interior. Es más sensato saber que tu único objetivo es poder relacionarte cordialmente y guardar tus aspiraciones de auténtica relación para aquellas personas que estén dispuestas a responder como mereces. Conciencia en su madurez. Una vez que te acostumbres a mantener esta actitud observadora en vez de empeñarte en hacer posible una verdadera relación, puedes trasladar la atención a la madurez o inmadurez de la persona. Tomar en consideración el grado de madurez emocional de los demás te evitará sufrir cuando te relaciones con ellos. Estimar el probable nivel de madurez de aquel con quien estés interactuando es una de las mejores formas de protegerte en cualquier interacción. En cuanto hayas determinado su nivel de madurez, sus respuestas te resultarán más comprensibles y predecibles. Si consideras que esa persona demuestra una inmadurez emocional como la que se describía en los capítulos 2 y 3, hay tres maneras en que puedes relacionarte con ella sin que te afecte su actitud. Expresándote sin esperar una respuesta. 2. Poniendo la atención en el objetivo, no en la relación. 3. Teniendo claridad y determinación en vez de involucrándote. Exprésate sin esperar una respuesta determinada. Dile a la otra persona lo que le quieras decir, pero con toda la calma posible y sin criticarla, y no intentes controlar el resultado. Di explícitamente lo que sientes o quieres y disfruta de expresarlo, pero luego deshazte de la necesidad de que esa persona te escuche de verdad o cambie. No se puede obligar a nadie a empatizar con nosotros o a que nos comprenda. La cuestión es que te sientas bien contigo por crear la posibilidad de una comunicación íntima y clara. Tal vez los demás respondan como te gustaría o tal vez no. Pero eso no importa. Lo que importa es que has expresado de forma sosegada y clara lo que de verdad piensas y sientes. Es un objetivo alcanzable y sobre el que eres tú quien decide. Pon la atención en el objetivo, no en la relación. Pregúntate qué es lo que de verdad intentas conseguir de la otra persona en esa interacción. Sinceramente, si es tu madre o tu padre, ¿quieres que te escuche, que te entienda, que se arrepienta de su comportamiento, que te pida perdón, que repare el daño que te ha hecho? Si ves que tu objetivo es hacerle mostrar empatía o cambiar de actitud, párate al momento y busca un objetivo diferente, un objetivo concreto y viable. Recuerda que no puedes esperar que alguien emocionalmente inmaduro y que tiene fobia a la intimidad emocional sea diferente de como es. Sin embargo, puedes marcarle un objetivo distinto a la interacción. Identifica el resultado concreto que quieres obtener de cada interacción y póntelo como meta. Estos son algunos ejemplos. Me expreso con mi madre tal como soy, a pesar de los nervios. Les digo a mis padres que no voy a pasar las navidades con ellos. Le pido a mi padre que les hable con amabilidad a mis hijos. Puede que tu objetivo sea simplemente expresar lo que sientes. Es un objetivo factible, ya que puedes pedirles a los demás que te escuchen, aunque no obligarlos a que te entiendan. O puede ser algo tan sencillo como llegar a un acuerdo sobre dónde se reunirá la familia para la cena de acción de gracias. La clave es iniciar la interacción sabiendo siempre a dónde quieres llegar. Permíteme ser muy clara. Céntrate en el objetivo que te has propuesto, no en la relación. En cuanto te centres en la relación e intentes mejorar o cambiar las cosas a nivel emocional, la interacción con una persona emocionalmente inmadura se resentirá, ya que se retraerá en un intento de controlarte para que dejes de incomodarla. Si pones la atención en una cuestión u objetivo concretos, es más probable que establezcas contacto con el lado adulto de esa persona. Por supuesto, si estás tratando con alguien el objetivo, es abordar las cuestiones emocionales que se presenten en la relación. Con individuos emocionalmente maduros, puedes hablar con sinceridad de lo que sientes y ellos te hablarán también de lo que sienten y piensan. Siempre que ambas partes tengan madurez emocional suficiente, esta clase de comunicación íntima y clara las ayudará a conocerse una a la otra mejor y será enriquecedora para ambas. Ten claridad y determinación en vez de involucrarte. En vez de involucrarte con la gente emocionalmente inmadura, ponte como meta controlar la interacción, incluido su duración y los temas que se traten. Quizá tengas que redirigir la conversación una y otra vez hacia donde quieres que vaya. Evita amablemente cualquier intento de cambiar de tema o de atraparte emocionalmente que haga la otra persona. Compórtate con educación, pero ten la determinación necesaria para insistir en el tema que te interesa tantas veces como haga falta para obtener una respuesta clara. La gente emocionalmente inmadura no dispone de una buena estrategia que contraponer a la persistencia de otra persona. Sus intentos de desviarse de un tema o de evitarlo acaban por ceder si se les hace insistentemente la misma pregunta. Como recordatorio, pon orden también en tus emociones, observándolas y relatándote en silencio tus sentimientos, en vez de dejar que te arrastren a una determinada reacción. Preocupaciones comunes que provoca la idea de estimar el grado de madurez emocional. Quienes oyen hablar por primera vez de este método suelen tener ciertas dudas sobre su idoneidad, y especialmente sobre utilizarlo con sus padres. Transcribo aquí las que oigo más a menudo, acompañadas de una respuesta. Preocupación. De entrada me parece una manera fría y poco satisfactoria de tener una relación con mis padres. No quiero tener que pasarme el tiempo pensando cuando estoy con ellos. Respuesta. Si todo va bien y disfrutas estando con ellos, no hay necesidad de que utilices este método. Pero si ves que te invaden ciertas emociones, que se apoderan de ti la ira o la decepción, lo mejor es que cambies de actitud, que observes con objetividad y tomes las riendas de la interacción. No es frialdad sino poner la atención en aquello que te ayuda a mantener el equilibrio emocional. Preocupación. Me siento culpable. Siento que soy una tramposa cuando me mantengo a cierta distancia mental de mis padres. Quiero ser abierta y espontánea con ellos. Respuesta. Observar conscientemente no significa que hagas trampas ni que les estés engañando. Significa evitar que te arrastre un remolino de reacciones que empeorará las cosas para todos. Como persona adulta, lo normal es que quieras tener autonomía de pensamiento. También cuando interactúas con los demás, conocerte y saber con claridad lo que te desestabiliza no significa que seas desleal. Preocupación. Suena muy bien hablar de no dejarse llevar por las emociones estando con nuestros padres, pero no te imaginas lo vehementes y manipuladores que pueden llegar a ser los míos. Me abruma la vehemencia de sus reacciones. Respuesta. A todos nos puede abrumar la emoción de otra persona. A eso se le llama contagio emocional. Pero te sentirás más seguro si tomas la determinación de observar lo que sucede, en vez de dejarte arrebatar por ello. Incluso una actitud someramente observadora te evitará tener que sentir de lleno la angustia de los demás. Es su angustia, no la tuya. Quizá no puedas evitar sentirla en parte, pero no tienes por qué acabar igual de angustiado que ellos. Preocupación. Mis padres se han portado muy bien conmigo. Me pagaron la carrera y me prestaron dinero. Me parecería una falta de respeto considerar las personas emocionalmente inmaduras. No me parece bien pensar eso de ellos. Respuesta. Los pensamientos no son buenos ni malos. No es faltarles al respeto ser sincero contigo mismo en cuanto a sus limitaciones emocionales. Para ser un adulto emocionalmente maduro, debes tener la libertad de observar y evaluar a los demás en la privacidad de tu mente. No es desleal tener tu opinión. Puedes respetar a tus padres por todo lo que te han dado, pero no tienes por qué fingir que carecen de debilidades humanas. Como señalé en el capítulo 2, satisfacer las necesidades físicas y materiales de un niño no es lo mismo que atender a sus necesidades emocionales. Si necesitabas, por ejemplo, a alguien que te escuchara, que te ofreciera una conexión emocional esencial, recibir dinero o una buena educación tal vez te distrajera de esa necesidad, pero seguro que no la satisfaría. Preocupación. ¿Cómo diablos voy a estar tranquila y observar cuando mis padres me hacen sentirme culpable? Respuesta. Céntrate, poniendo la atención en la respiración que entra y sale de ti. Sentirte culpable no es una urgencia. Observa lo que sucede y relatatelo a ti misma con palabras concretas. Describir mentalmente lo que esté sucediendo te ayuda a trasladarte de los centros emocionales del cerebro a áreas cerebrales más objetivas y lógicas. Otra estrategia es contar. ¿Cuántos segundos han estado tu padre o tu madre hablando esta vez? Podrías mirar el reloj y decidir cuánto tiempo más vas a seguir escuchando. Cuando se agote el tiempo, interrúmpelos amablemente y di que tienes que marcharte o que colgar el teléfono por cualquier razón. Di que tienes algo que hacer y luego desconectate de todo lo que acabas de oír. También puedes hablarte con amabilidad a ti misma. No tengo por qué sentirme culpable. Intentan imponerme sus sentimientos. Yo no he hecho nada. Tengo derecho a tener una opinión. Procura recordarte a ti misma que tu padre o tu madre están intentando desviarse de lo importante y que es como tratar con un niño pequeño ofuscado en una rabieta. Se le pasará antes si tú mantienes la calma y te centras en el desenlace en vez de prestarle atención. Preocupación. Puedo aprender y practicar estas técnicas mientras estoy sentado tranquilamente a solas, pero se esfuma todo de inmediato en cuanto mis padres empiezan a criticarme. Me pongo igual de nervioso que un jugador del Super Bowl. ¿Cómo tener la calma suficiente para observarlos o controlar la conversación? Respuesta. Es posible que el futbolista del Super Bowl esté nervioso, pero ten la seguridad de que hace todo lo posible por estar en calma. Una parte muy importante de la psicología del deporte es aprender a relajarse en situaciones de presión. Tu objetivo ha de ser ponerte menos nervioso que de costumbre, dirigiendo para ello tu atención al resultado que quieres obtener. Esto no es el Super Bowl. No estás sometido a presión de ningún tipo, puesto que ya no luchas por conseguir nada. Simplemente, no te hace ningún bien la negatividad que tus padres te transmitan. La cuestión no es perder o ganar. La cuestión es librarte de la necesidad de reaccionar al contagio emocional en que se empeñan tus padres. Preocupación. Me preocupan mucho mis padres. Siempre tienen algún motivo para estar descontentos. Yo lo único que quiero es hacerles sentirse mejor. Respuesta. No puedes. ¿No te has dado cuenta de que, hagas lo que hagas, a tus padres no les dura mucho la alegría? Que se quejen no significa necesariamente que quieran de verdad sentirse mejor. Eso es lo que tú interpretas. Trátalos con cariño, pero no sufras por ellos. Su cuento sanador y los papeles que han asumido quizá requieran muchas quejas y sufrimiento. No es tarea tuya desatender tu vida para empujarlos a ellos a seguir adelante. Si lo haces, es probable que se vuelvan todavía más difíciles y desagradables. La historia de Annie. Continuación. Tras meses de soportar el silencio empecinado de su madre, Annie probó el método de ser consciente de la madurez. Invitó a sus padres a un partido de fútbol de uno de sus hijos. Pensó que más o menos hasta ahí alcanzaría su capacidad para ser objetiva y dominar sus emociones. El objetivo que buscaba era que fuera una visita sin sobresaltos, sencillamente restablecer el contacto con sus padres. En vez de alimentar la idea de forzar abiertamente a su madre a comunicarse, Annie adoptó una actitud de observadora neutral. Decidida a ser amable, pero sin esperar una respuesta afectuosa. Sus padres llegaron tarde, como de costumbre, y Annie los recibió con cordialidad. Hola, me alegro de que hayáis venido. Le dio a su madre un pequeño abrazo y le ofreció un refrigerio. Su madre parecía afligida y al borde de las lágrimas, tratando de ser una vez más el centro de atención. Pero Annie, como me contó luego, no dio muestras de reconocer su estado ni lo alimentó. Fue capaz de no hacer nada por establecer una intimidad emocional con ella porque ahora entendía que la emoción de su madre probablemente tenía que ver consigo misma y no reflejaba un deseo de comunicarse con Annie. La realidad fue que su madre apenas le dirigió la palabra en todo el partido. Saliendo ya del campo de fútbol, Betty tragó saliva, queriendo hacer patente su desazón, pero siguió sin dirigirse a Annie, que estaba preparada, y en vez de indignarse, se limitó a observar cómo su madre evitaba comunicarse de verdad y prefería actuar como si ella fuera la parte agraviada. Después, Annie resumió la experiencia diciendo, Al fin empiezo a darme cuenta de que mi madre es así, de que esta es su personalidad. No tiene nada que ver conmigo. Estoy contenta de no haberme dejado arrastrar a su interpretación de los hechos, en la que ella es la ofendida. Me siento orgullosa de ser capaz de separar su comportamiento de mi sentimiento de dignidad y autoestima. El día del cumpleaños de Betty, Annie la llamó y le dejó un par de mensajes, pero no la invitó a que se acercara a su casa. Se sintió bien haciendo todo lo que a nivel emocional le era posible hacer. No convirtió en problema suyo que su madre no respondiera su llamada. Cuando finalmente consiguió hablar con ella por teléfono unos días después, sonaba seca, fría y reservada. Annie fue directa. Le dijo, Me extrañaba no saber de ti. ¿Recibiste mis mensajes? Cuando su madre le contestó lacónicamente que sí, sin darle las gracias ni mostrar el menor afecto, Annie decidió poner fin a la conversación y dijo, A ver si nos vemos en algún momento mamá. ¿Por qué no me llamas y quedamos? Después de aquella conversación, Annie se sintió más libre a nivel emocional. Dejó de estar obsesionada con el rechazo de su madre. Había conseguido relacionarse con ella de mujer a mujer, en vez de representar el viejo rol de niña de buen corazón que esperaba ganarse un día el amor de una madre eternamente reprobadora. En la siguiente sesión me dijo, Ya no siento que haya hecho nada mal. Me da pena que una relación tan importante, por la que me he esforzado tanto, no tenga mejor arreglo que éste. Pero ya no me tomo como un juicio la falta de respuesta de mi madre. Es simplemente una señal más de que no puede soportar tener una relación íntima conmigo. Aunque mi cariño le provoque tanta repulsión, no puedo desactivarlo. No quiero desactivar el cariño. ¿Cómo salirte del viejo rol que has representado? Es en la capacidad de dar un paso atrás y observar no solo a nuestros padres, sino también el propio rol que hayamos adoptado donde empieza la libertad emocional. Cuando vemos que nos hemos quedado atascados en un papel y en intentar hacer realidad una fantasía de curación, podemos decidir actuar de otra manera. La historia de Rochelle La madre de Rochelle era una mujer muy absorbente que esperaba que su hija estuviera siempre a su servicio. Como ésta lo expresaba, viví mucho tiempo sintiendo que no podría estar bien a menos que mi madre cambiara y me reconociera por quien era. Pero cuando Rochelle decidió observar la inmadurez emocional de su madre, en vez de dejarse herir automáticamente por ella, experimentó un profundo cambio. Por primera vez vi de verdad cómo se comportaba. No me enfadé ni me sentí decepcionada como hasta entonces. Toda la vida había sentido que tenía que conseguir su reconocimiento. Como Rochelle llevaba un tiempo trabajando para reconocerse a sí misma y reconocer lo que de verdad sentía por su madre, ya no se veía en la necesidad de representar determinado papel ni de satisfacer la fantasía sanadora de su madre, dedicándole atención constante. He dejado de sentirme impulsada automáticamente a entrar en su juego y ser para ella la hija buena. No me siento obligada a hacer mío sus problemas. Rochelle ahora llama a su madre solo cuando le apetece y se siente libre de no acceder sistemáticamente a sus peticiones. Y ahora no se siente obligada a adoptar el rol de hija obediente. Se siente realmente libre de estar más relajada con su madre. Debemos prestar también mucha atención a nuestros sentimientos y pensamientos. El objetivo último de cualquier interacción con un progenitor u otra persona emocionalmente inmaduros es tener dominio sobre nuestra propia mente y nuestros sentimientos. Para poder hacerlo, es necesario que mantengas una actitud observadora y te des cuenta de lo que sientes y de cómo actúa la otra persona. Desde esta perspectiva, puedes conservar tu punto de vista individual y ser más inmune al contagio emocional del otro. Con los padres, tener la atención puesta en el resultado que deseas obtener de la interacción te ayudará a mantener una postura objetiva y observadora independientemente de cómo se comporten. Esto te mantendrá en el cerebro pensante, en vez de caer en la emoción o en una reacción de lucha o huida. De este modo, centrarte en el objetivo de la interacción te ayuda a aferrarte a tu verdadero yo, mientras las viejas fantasías de sanación y las expectativas de tu antiguo rol giran a tu alrededor. Cautela ante una inesperada franqueza. Según Murray Bowen, 1978, cuando el niño empieza a ser un individuo más independiente, la reacción automática de los padres emocionalmente inmaduros es hacer algo para obligarlos a volver al patrón de apego. Y si con ello no consiguen que el niño muerda el anzuelo, es posible que estos padres empiecen a relacionarse con sus hijos de un modo más auténtico. Te recomiendo que actúes con cautela si tus padres se muestran inusitadamente comunicativos después de que hayas adoptado una postura observadora y enfocada hacia un objetivo. Si empiezan a tratarte con más respeto o a abrirse un poco, podrías correr el riesgo de volver a caer en tu antigua fantasía sanadora. Por fin van a darme lo que necesito. Ten cuidado. Tu niño interior siempre esperará que finalmente tus padres cambien y le den lo que siempre ha deseado. Sin embargo, es tu tarea conservar la perspectiva adulta y seguir relacionándote con ellos como persona adulta independiente. En este momento, lo que buscas es una relación adulta con ellos, no una recreación de la dinámica paternofilial, ¿verdad? Si te permites volver a caer en las viejas esperanzas de la niñez, es probable que la progresiva franqueza de tus padres se evapore al instante porque ya no se sientan a salvo contigo. Recuerda que posiblemente son personas temerosas de las emociones e incapaces de enfrentarse a la auténtica intimidad. Si te abres más a ellos, reaccionarán retirándose, intentando hacerte perder el equilibrio y volver a tenerte bajo control. Es la única forma que conocen de protegerse de la vulnerabilidad en que los coloca una intimidad excesiva. Al final, la dinámica general sigue siendo la misma. La apertura de tus padres contigo a nivel emocional será proporcionalmente inversa a la necesidad que tengas de ellos. Solo si guía tus actos una mente adulta y objetiva sentirán que no hay nada que temer. Es triste, pero la realidad es que sencillamente les aterra tener que hacer frente a las necesidades emocionales de tu niño interior. En la interacción con ellos, continúa observando el momento presente y luego sigue las inclinaciones de tu auténtica naturaleza. Tu verdadero yo conoce a todos los implicados y sabe cuál es la realidad de la situación, así que es probable que se le ocurra justamente la respuesta que necesitas. Pero la única manera en que tendrá posibilidad de hacerlo es si permaneces en un estado alerta y objetivo fundamentado en tu individualidad. En resumen, depender de nuestros padres en una etapa temprana de nuestra vida nos hace buscar su amor y atención. Sin embargo, tenemos que dejar atrás los papeles que representamos en la niñez si no queremos repetirlos en nuestras relaciones adultas. Ser consciente del grado de madurez de los demás te ayudará a resolver con más eficacia la situación creada con un padre o una madre emocionalmente inmaduros o con cualquier persona difícil y egocéntrica. Obtendrás mejores resultados si intentas relacionarte con ellos de un modo neutral, en vez de intentar tener una relación. Primero, deberás evaluar su nivel de madurez y enfocar las interacciones que mantengas con ellos desde una perspectiva observadora, centrándote en el pensamiento en lugar de reaccionar desde la emoción. Luego puedes emplear los tres pasos que constituyen el método de ser consciente de su grado de madurez. Expresarte sin esperar una respuesta determinada, centrarte en el objetivo y no en la relación y decidir sobre la interacción en lugar de dejarte llevar por las emociones. En el siguiente capítulo, examinaremos cómo liberarnos de los antiguos patrones paternofiliales. Al IR leyendo, verás lo bien que sienta desprenderse finalmente de los viejos modos de relación que hasta ahora han dirigido tu vida. Capítulo 9. Libres al fin de roles y fantasías. En este capítulo, vamos a ver cómo es la vida cuando dejamos de representar cierto papel para poder relacionarnos con unos padres emocionalmente inmaduros. Veremos cómo hay nuevos pensamientos y acciones que pueden ayudarte a trascender la soledad emocional, resultante de representar un rol, a medida que recuperas la libertad emocional de ser quien verdaderamente eres. Como te contaré, puede requerir un esfuerzo ser libre, pero sin duda vale la pena. Patrones familiares que pueden estar reteniéndote. Antes de zambullirnos para descubrir y potenciar tu verdadero yo, vamos a repasar algunas de las dinámicas familiares que nos hacen seguir atrapados en los viejos roles. Obstáculos a la individualidad. Si creciste con una madre o un padre emocionalmente inmaduros, pasaste los primeros años de tu vida caminando de puntillas en torno a las ansiedades de una persona que tenía fobia a las emociones profundas. Las familias excesivamente apegadas que crea esta clase de progenitores son un baluarte tras el que ocultar su miedo a la individualidad. Los padres emocionalmente inseguros e inmaduros ven en la individualidad de sus hijos una amenaza, pues aviva sus temores de sufrir un posible rechazo o abandono. Si su hijo tiene pensamientos propios, es posible que los critique o que decida marcharse. Es mucho más seguro considerar a los miembros de la familia personajes de fantasía predecibles y no individuos reales. Para los padres que temen la verdadera emoción así como el abandono, la autenticidad de sus hijos es prueba alarmante e irrefutable de su individualidad. Se sienten amenazados cuando sus hijos expresan emociones genuinas, porque la interacción con ellos se vuelve impredecible y parece poner en peligro los lazos familiares. A consecuencia de esto, los hijos, en un intento de impedir que se desaten en sus padres toda clase de temores, suelen reprimir cualquier pensamiento, sentimiento o deseo auténticos que pudieran perturbar el atesorado sentimiento de seguridad de sus padres. Negación de las necesidades y preferencias individuales. Los padres que debido a sus temores necesitan tenerlo todo bajo un estricto control, suelen enseñarles a sus hijos no solo cómo deben hacer las cosas, sino también lo que deben pensar y sentir. El niño interiorizador tiende a seguir esas instrucciones al pie de la letra, y tal vez acabe creyendo que sus experiencias individuales más íntimas carecen de legitimidad. Esta clase de padres les enseñan a sus hijos a avergonzarse de cualquier aspecto de sí mismos que difiera del suyo, por lo cual es posible que los hijos acaben considerando su original forma de ser e incluso sus talentos raros e inaceptables. En esta clase de familias, el niño interiorizador suele aprender a avergonzarse de comportamientos normales como el entusiasmo, la espontaneidad, la tristeza y el dolor por una ofensa, una pérdida o un cambio, las muestras de afecto desinhibidas, decir lo que de verdad sienten o piensan, expresar ira cuando se sienten agraviados o menospreciados. Por otro lado, se les enseña que las siguientes experiencias y sentimientos son aceptables e incluso deseables. La obediencia y deferencia a la autoridad. La enfermedad o lesión física que confieren a los padres una posición de fuerza y control. La incertidumbre y el dudar de sí mismos. Tener los mismos gustos que los padres. La culpa y la vergüenza por las imperfecciones o por ser diferentes. La disposición a escuchar, sobre todo las quejas y el malestar de los padres. Los roles de género estereotipados. Típicamente ser complaciente en el caso de las niñas y rudo y varonil en el de los niños. Si fuiste un niño de naturaleza interiorizadora y tuviste un padre o una madre emocionalmente inmaduro, se te inculcaron muchas ideas autodestructivas sobre cómo conducirte en la vida. He aquí algunas de las principales. Da prioridad siempre a lo que los demás quieren que hagas. No digas lo que piensas. No pidas ayuda. No quieras nada para ti. Los hijos interiorizadores de padres emocionalmente inmaduros aprenden que bondad significa ser todo lo modesto posible para que sus padres puedan satisfacer sus propias necesidades primero. Los interiorizadores acaban considerando que sus sentimientos y necesidades son, en el mejor de los casos, poco importantes y, en el peor, vergonzosos. Sin embargo, una vez que se dan cuenta de lo distorsionado que está este modo de pensar, todo puede cambiar rápidamente. La fantasía sanadora de Carolyn, por ejemplo, era que si vivía subordinada a su madre y la dejaba ser la protagonista del relato de su vida, ésta acabaría por valorarla. Pero durante la terapia se dio cuenta de lo siguiente. El papel que representé en mi familia era una ficción. He comprendido que no soy un personaje secundario en la novela de otra persona. Puedo salirme de la página. Ya no quiero estar en ese libro. Adhesión a la voz interiorizada de los padres. Quizá te preguntes cómo consiguen los padres hacer que su hijo se oponga a los instintos más básicos y los impulsos vitales que hay en ellos. Ocurre mediante un proceso al que llamo interiorización de la voz paterna o materna. En la infancia, absorbemos las opiniones y creencias de nuestros padres a modo de voz interior que emite un comentario constante y que parece salirnos de dentro. A menudo esa voz dice cosas como, deberías, mejor sería que… o tienes que… pero podría ser que con la misma frecuencia haga comentarios crueles sobre tu valía, tu inteligencia o tu integridad moral. Aunque ese comentario suene como tu propia voz, en realidad es un eco de la voz de tus primeros cuidadores. Si quieres saber más sobre el tema, el libro Conquer Your Critical Inner Voice, Firestone, Firestone y Catlett 2002 puede ayudarte a identificar de dónde provienen las voces que suenan dentro de ti y a liberarte de su influencia negativa. Todo el mundo interioriza la voz de sus padres. Es así como se nos enseña a adaptarnos a las normas y expectativas sociales. Y mientras hay gente que acaba conviviendo con un comentario interior comprensivo, amistoso y resolutivo, muchos solo oyen voces indignadas, críticas o displicentes. La presencia incansable de esos mensajes negativos puede hacer más daño que los propios padres. Por tanto, es necesario que interrumpas esas voces en el momento en que te hacen sentirte mal, ya que es así como puedes separar tu autoestima de sus evaluaciones y censuras. El objetivo es reconocer la voz como algo importado y que no forma parte de tu verdadero yo, para que dejes de percibirla como una parte natural de tu pensamiento. Una manera de hacerlo es utilizando el método de conciencia de la madurez que expliqué en el capítulo 8 para relacionarte con esas voces negativas que te suenan dentro de la cabeza tal como lo usarías con tus padres. Lo mismo que conseguías ver con más objetividad a tu padre o tu madre emocionalmente inmaduro. Puedes también revaluar las voces que suenan dentro de tu cabeza y empezar a liberarte de su ilegítima influencia. Justo como harías con tu madre o tu padre, puedes proponerte observar cómo te hablan esas voces. Puedes considerar con una buena dosis de escepticismo lo que oigas y tomar una decisión racional sobre si quieres seguir escuchando a ese crítico interior. Libertad para ser humanos imperfectos. Las voces parentales que hemos interiorizado probablemente se originaran en el hemisferio cerebral izquierdo, gobernado por el lenguaje y la lógica. Cuando permitimos que este hemisferio lleve las riendas, lo que hace es colocar el perfeccionismo y la eficiencia delante del sentimiento y el juicio delante de la compasión. McGillcrist, 2009. Sin el equilibrio que proporciona el hemisferio derecho, más personal e intuitivo, el izquierdo utilizará, igual que una máquina, ecuaciones de lo que está bien y lo que está mal, y te juzgará de acuerdo con ellas. Su voz moralista te dirá que eres o excelente o ruin, o admirable o incompetente, dependiendo de lo que hayas logrado. Esta clase de lógica enjuiciadora es un aspecto de la rigidez mental que acompaña a la inmadurez emocional. La historia de Jason. Jason, un reconocido profesor universitario y artista aficionado, llevaba años deprimido. Se había criado con un padre arrogante y crítico, y una madre egocéntrica, y ninguno de los dos había tenido ninguna paciencia con él. Jason había interiorizado una voz parental muy negativa y perfeccionista que lo evaluaba continuamente. Hiciera lo que hiciese, la voz interior tenía algo desalentador que decir al respecto. Si en algún momento no conseguía la excelencia que la voz interior le exigía, reaccionaba al instante juzgándose con dureza y despreciándose. A esto se sumaba que nunca sabía si de verdad quería hacer algo, o si solo pensaba que quería hacerlo porque la voz así se lo indicaba. Afortunadamente, en el transcurso de la terapia, Jason se dio cuenta de la conexión que había entre aquella voz y la desaprobación que recibía de sus padres. Lo mismo que ellos, esta voz negativa criticaba todas las decisiones que tomaba, minándole continuamente la confianza en sí mismo. Finalmente, en vez de aceptarla como la voz de la razón, como había hecho durante años, empezó a reconocerla como la voz desencarnada de sus padres y comprendió sus propósitos destructivos. Una vez que fue capaz de oír la voz como lo que era en realidad, comprendió que no tenía por qué creerla cuando le decía que se estaba portando mal, que era un egoísta o un vago. En vez de obligarse a hacerlo todo a la perfección porque la voz se lo ordenaba, empezó a hacerse preguntas para saber con claridad lo que de verdad quería él. Cuando lo incomodaba la idea de hacer algo concreto, en lugar de forzarse a hacerlo, se paraba y se preguntaba, ¿está incluido en esta situación lo que yo necesito? ¿Ocupo un lugar lo bastante grande en la situación? Hay un equilibrio entre lo que yo necesito y lo que la voz me dice que tengo que hacer. Jason había pasado toda su vida de adulto emprendiendo cualquier tarea con el pensamiento. ¡Qué fastidio tener que hacer esto! Ahora veía más alternativas. Se preguntaba, ¿lo tengo que hacer realmente ahora? Y si de verdad tengo que hacerlo, ¿cómo y en qué momento voy a encajar el resto de las cosas que quiero hacer? Aprendió a preguntarse primero lo que quería hacer él, y a ser él quien decidiera qué hacer y qué no, pasando por encima de la voz que le sonaba dentro. Dedicar un momento a pensar intencionadamente en lo que de verdad quería le permitió liberarse al fin de la tiranía de aquella voz interior. Libertad para tener auténticos pensamientos y sentimientos. Si lo que pensabas y sentías en la niñez incomodaba a tus padres, aprenderías rápidamente a reprimir esas experiencias interiores. Probablemente te parecería peligroso saber cuáles eran tus verdaderas emociones y pensamientos si admitirlos podía distanciarte de las personas de las que dependías. Aprendiste que tu bondad o maldad residía no solo en tu comportamiento, sino también en tu mente. Por tanto, es posible que asimilaras la absurda idea de que puedes ser una mala persona por tener ciertos pensamientos y sentimientos y que lo sigas creyendo. Lo cierto, sin embargo, es que tienes que poder acceder a todas tus experiencias interiores sin culparte o avergonzarte por ellas. Además, tendrás más energía cuando dejes que tus pensamientos y sentimientos fluyan con naturalidad, sin preocuparte por lo que puedan decir de ti. Un pensamiento o un sentimiento únicamente dicen de ti que estás teniendo ese pensamiento o ese sentimiento. Recuperar la libertad de dejar simplemente que tus pensamientos y sentimientos vayan y vengan sin condenarlos es un inmenso alivio. La realidad es que tener un pensamiento o un sentimiento no es algo que en principio esté bajo tu control. No es que planees pensar o sentir algo. Sencillamente lo haces. Míralo así. Tus pensamientos y sentimientos son una parte orgánica de la naturaleza que se expresa a través de ti. La naturaleza no va a engañarte sobre lo que sientes, y tú no puedes elegir qué pensamientos va a hacer que surjan en ti. Aceptar el hecho de que sientes lo que sientes y piensas lo que piensas, no te hace una mala persona. Te hace una persona completa y lo bastante madura como para saber de qué modo funciona tu mente. Libertad para supender todo contacto. Lo ideal, pensarás probablemente, sería tener la libertad de ser quien de verdad eres y a la vez, poder protegerte al relacionarte con tus padres. Sin embargo, quizá haya momentos en que para proteger tu salud emocional te resulte necesario suspender temporalmente todo contacto con ellos. Aunque es una decisión que puede provocarte un fuerte sentimiento de culpa y serias dudas sobre la clase de persona que eres, contempla la posibilidad de que tengas razones de peso para mantenerte a distancia. Por ejemplo, puede que tu madre o tu padre sea emocionalmente hiriente, o que no te respete y se entrometa en tu vida, atentando contra tu derecho a tener tu propia identidad. Tal vez quieras darte un respiro del trato con un progenitor que se comporte así. Algunos padres son tan poco reflexivos que, a pesar de repetidas explicaciones, sencillamente no admiten que su comportamiento pueda suponer un problema. Por otro lado, los hay también sádicos, auténticamente malévolos con sus hijos, que disfrutan con el dolor y la frustración que les causan. Es posible que los hijos de esta clase de padres decidan que cortar el contacto con ellos es la mejor solución. Que alguien sea tu padre o tu madre biológico, no significa que estés obligado a mantener un vínculo emocional o social con esa persona. Afortunadamente, no es necesario que tengas relación en activo con tus padres para liberarte de su influencia. Si fuera así, la gente no podría separarse emocionalmente de unos padres que viven lejos o que han muerto. Liberarnos de un rol o una relación perjudiciales empieza dentro de nosotros, no en nuestra interacción o enfrentamiento con los demás. La historia de Aisha. Aisha, una joven de 27 años con una exitosa trayectoria profesional como reportera de televisión, atravesaba periodos de depresión y de baja autoestima. Su madre, ella, siempre la había calificado de problemática. Aunque a su hermano pequeño se lo consentía todo, con Aisha era crítica y severa. Aisha sentía que nada de lo que hacía era suficiente para complacerla, pero continuaba intentando de todos modos que su madre se sintiera orgullosa de ella. Daba igual, su madre seguía machacándola por todo lo que no hacía a la perfección, y tampoco podía resistirse a ridiculizarla delante de la gente, incluidos sus novios. Aunque Aisha le había pedido explicaciones por aquellos comportamientos en muchas ocasiones, nunca parecía servir de nada. Su madre siempre se hacía la inocente, e incluso utilizaba las lágrimas y la ira de Aisha como una prueba más de lo mala hija que era y lo mal que la trataba. Aisha se volvió tan sensible a sus comentarios despectivos que una simple cena juntas solía acabar en lágrimas antes del final de la velada. Cuando decidió cortar todo contacto con su madre, sus niveles de estrés descendieron notablemente. En cuanto dejó de estar expuesta a la hiriente interacción con ella, se sintió más feliz que nunca. Le preocupaba ser una mala persona por no tener relación con su madre, pero no podía negar lo infinitamente mejor que se sentía ni cuánta más autoestima tenía desde que ésta no estaba en su vida. Su novio incluso comentó que se la veía mucho más relajada. Al cabo de unos meses, Aisha trajo a la sesión de terapia una postal de su madre para leérmela. Aunque la había escrito sin duda como súplica para que su hija reanudara el contacto, para Aisha las palabras de su madre únicamente confirmaban por qué necesitaba mantenerse a distancia. En un acto de pura autojustificación, hablaba solo sobre sus sentimientos y sobre cómo no había hecho otra cosa que querer a Aisha toda su vida. No mostraba la menor empatía hacia su hija, ni asumía ninguna responsabilidad por su comportamiento hiriente. Aisha le había explicado muchas veces cuánto daño le hacía. No era un misterio por qué había acabado cortando la relación con ella. Si había algún misterio, era solo en la cabeza de su madre, cuya fantasía ideal de ser una madre amantísima no dejaba sitio para los sentimientos reales de Aisha. Libertad para marcar límites y elegir cuánto dar. Aunque a veces sea necesario suspender por completo el contacto, hay personas capaces de marcar límites de un modo tan eficaz que sus padres sencillamente no tienen oportunidad de causarles más daño. Una manera de hacerlo es tomando las riendas de la situación y decidiendo con qué frecuencia te comunicarás con tus padres. Poner límites al contacto con ellos te permitirá dedicar más energía a tu propia necesidad de cuidar de ti. Quizá tus padres protesten al ver recortados el tiempo y la atención que tan generosamente solías darles. Sin embargo, esos momentos tan difíciles te ofrecen una oportunidad sin igual de superar cualquier sentimiento irracional de culpa por tener tus propias necesidades. Si eres de naturaleza interiorizadora, recuerda que tenderás a sentir que la respuesta a cualquier problema es hacer cuanto esté en tu mano por arreglar las cosas y que si te esfuerzas un poco más todavía, la situación, y esto, incluye el comportamiento de los demás, mejorará. Es un alivio tan grande darse cuenta de que no es verdad. Lo más frecuente es que los interiorizadores se esfuercen más y más y los exteriorizadores sigan aprovechándose de ello. Recuerda, tu bondad como persona no depende de cuánto des en las relaciones y no es egoísta marcarles límites a aquellos que toman y toman sin fin. Tu cometido es cuidar de ti. Da igual lo que otros piensen que deberías darles. Prestar atención a la sutil pérdida de energía que te supone el contacto con cierta gente te ayudará a darte cuenta de cuándo estás dando en exceso. Incluso en encuentros breves y ocasionales, puedes ajustar cuánto dar para no agotarte intentando satisfacer las necesidades de los demás. Te recomiendo una vez más que seas consciente del grado de madurez de tus padres y observes cómo reaccionan cuando les pides que respeten tu espacio y tus deseos. Fíjate en si intentan hacer que te avergüences o te sientas culpable, como si estuvieran en su derecho de hacer lo que les venga en gana, sin importar cómo te afecte a ti. La historia de Brad. Brad no daba abasto. Tenía un trabajo muy absorbente, cuatro hijos y un matrimonio que hacía aguas. Pese a estar sometido a un gran estrés, accedió a que su madre, Ruth, una mujer notablemente irascible, se fuera a vivir con ellos cuando el propietario del apartamento en el que vivía, se negó a renovarle el contrato a raíz de una discusión. Poco después de que se mudara, Brad descubrió que su esposa había tenido una aventura, lo cual estuvo a punto de destruir definitivamente su matrimonio. Casi al mismo tiempo, a su hija adolescente la pillaron fumando marihuana en el instituto. Ruth no demostró ninguna sensibilidad a la tensión que se respiraba en la casa. Es más, contribuía a ella expresando su parecer siempre que se le antojaba. Si se sentía ofendida, daba portazos, les chillaba a los niños y maldecía al perro y al gato. Brad se sentía al borde de una crisis nerviosa. Finalmente se vio obligado a elegir entre su salud y su madre, que se sentía con derecho a hacer lo que quisiera. Trató repetidamente de hablar con ella sobre su forma de comportarse, pero no sirvió de nada. Su madre siguió intentando llevar la batuta y siendo a menudo desagradable con los hijos de Brad y sus amigos. Al final, Brad le pidió que se mudara a una casa adosada que tenían para alquilar en el extremo opuesto de la ciudad. Su madre se quedó atónita. Jamás lo hubiera imaginado, como tampoco entendía por qué el propietario de su antiguo apartamento le había pedido insistentemente que se marchara. Brad le habló con tacto, pero se mantuvo firme en su decisión. Como era de esperar, su madre le increpó. No me queréis. Brad se ciñó al tema en cuestión. No necesitamos hacer un drama para cambiar la situación. Te queremos, pero es hora de que te vayas. No es tarea nuestra cuidar de ti. Eres capaz de cuidarte sola. ¿Vais a cobrarme un alquiler? Le preguntó su madre. Sí, y tendremos que cobrarte algo más si quieres que esté incluido el suministro de servicios. En nuestra siguiente sesión, Brad repasó la conversación y me contó que no había dejado que las palabras de su madre le afectaran y le hicieran cambiar de idea. Se dijo, esta vez no. Y siguió enfocado en el resultado que quería obtener de la charla. Que su madre se fuera. Al final se había dado cuenta de la cantidad de estrés que añadía continuamente a una situación ya de por sí difícil. Con ella en casa, sentía que la tensión arterial iba a llegarme al cielo. Hice lo posible por darme ánimos para hacer que las cosas funcionaran. Pero la realidad es que no quiero hacer que las cosas funcionen con ella. Tengo la energía para hacerlo, pero no es lo que quiero hacer. Brad había empezado a verlo todo desde otra perspectiva. Ser de la familia no le da derecho a nadie a tratar tan mal a los demás. Libertad para tener compasión de ti. Para cuidar de ti, necesitas tener compasión contigo. Makulav et al. 2003. Saber lo que sientes y tener comprensión hacia la persona que eres son dos de los fundamentos de una individualidad fuerte. Solo si sientes compasión hacia ti, sabrás cuándo poner límites o dejar de dar en exceso. Ofrecerte compasión a ti mismo puede ser increíblemente sanador y sin embargo, puede resultarte poco natural al principio. Una paciente lo describía así. Eché la vista atrás a la niña que fui, y vi todo por lo que pasó. Por primera vez en mi vida me sentí mal por mí. Era como exhalar después de haber descubierto que llevaba mucho tiempo conteniendo la respiración. Es un sentimiento peculiar, triste, intenso, liberador, tantas cosas a la vez, que ha despertado en mí una empatía con aquella infancia tan dolorosa y agotadora. Contemplarme siendo aquella niña fue lo más parecido a una experiencia extracorpórea. Finalmente pude decir, ¡qué dolor pobrecita! Algo que nunca había dicho antes. Otra mujer sintió el mismo tipo de compasión hacia sí misma al encontrarse una fotografía escolar de cuando era pequeña. Se descubrió hablándole a la niña de la foto, diciéndole, ¡qué valiente eres! Sonríes para la foto, pero tienes una vida tan difícil. El pesar y las lágrimas son una respuesta normal cuando brota la compasión por nosotros mismos al darnos cuenta de verdades muy dolorosas que es difícil aceptar. Si has pasado muchos años sin que se valorara y respetara a la persona que eres, probablemente hayas reprimido la tristeza más que ninguna otra emoción. El conocido psiquiatra y escritor Daniel Siegel ha explicado con gran elocuencia el poder curativo de la emoción. 2009. Asegura que si somos capaces de permanecer con nuestros verdaderos sentimientos conforme van emergiendo, podemos experimentar una transformación. Es sintiendo emociones profundas como procesamos la información importante que recibimos. Siendo conscientes de nuestras emociones, entre ellas el hondo pesar por las pérdidas que hemos sufrido, es como realizamos el trabajo interior que nos hace evolucionar y madurar a nivel psicológico. Según Siegel, cuando sentimos plenamente una emoción, integramos y absorbemos en nuestra conciencia una capacidad de percepción más profunda. 2009. Suelo decirles a mis pacientes que las lágrimas pueden considerarse una señal física del proceso de integración que está produciéndose en nuestro corazón y nuestra mente. Cuando lloramos estas lágrimas que acompañan al súbito reconocimiento de una realidad y que salen de lo más profundo, luego nos sentimos mejor. Esta clase de llanto nos ayuda a hacernos personas más integradas y complejas y nos deja finalmente en un estado más sereno y con más capacidad de reestructuración. Recuperar la capacidad de empatía con nosotros mismos es algo que nos llega en oleadas, y algunas de esas olas pueden ser de gran intensidad. Si tienes muchas emociones sin procesar, integrarlas puede resultarte abrumador. En ese caso, puede ser una ayuda recurrir a un amigo compasivo o un terapeuta que te ofrezcan consuelo y apoyo para atravesar esos momentos difíciles. Pero no tengas miedo del proceso en sí, que es sencillamente natural. Tu cuerpo sabe llorar y penar. Si dejas que los sentimientos afloren y sigues intentando comprenderlos, saldrás de la experiencia siendo una persona más integrada y madura, con más compasión por ti y por los demás. Libertad para no derrochar empatía. Las personas interiorizadoras son emocionalmente tan sensibles que pueden excederse en su empatía con los problemas ajenos o con el que imaginan que es el sufrimiento de los demás. A veces acaban sintiéndose peor por la situación del otro que por la suya propia. La empatía en su justa medida nos permite, en cambio, tener compasión a la vez que respetamos nuestros límites. La historia de Rebeca Irene, la madre ya anciana de Rebeca, era una mujer exteriorizadora que se quejaba constantemente. Nunca estaba contenta con nada, por mucho que su hija hiciera por alegrarla. Aunque Rebeca había empezado a establecer límites con ella de un modo bastante eficaz, seguía teniendo, por así decirlo, un punto ciego. Un día, durante la sesión, hizo un comentario que revelaba un error de pensamiento fundamental. Dijo, —Pero no hay nada de malo en querer que se sienta mejor. —Sí que lo hay —exclamé sin pensarlo. Esa era la idea que latía en el fondo del papel sacrificado que había adoptado con su madre. Su empeño en hacer que su madre se sintiera mejor era en verdad un serio problema, pues alimentaba un excesivo apego emocional con ella. Le pregunté si tenía alguna prueba de que su madre quisiera sentirse mejor. No vivía de una manera que pudiera hacerla sentirse mejor, y yo no veía ningún indicio de que respondiera bien a nada de lo que Rebeca hacía por ella. Creo que estaba bastante claro que sentirse mejor no era su meta, y como Rebeca había hecho de ello su objetivo principal, todos sus esfuerzos estaban abocados al fracaso. Se afanaba por conseguir algo que su madre al parecer no deseaba. Es más, desde siempre el lema de esta era que nunca conseguía lo que quería. Así que ¿quién era Rebeca para desbaratárselo? Una noche, cuando estaba a punto de salir de casa de su madre después de haber pasado un día muy frustrante intentando inútilmente ayudarla, su madre la miró y le dijo, tú sigue viniendo a verme, solo eso. Rebeca se quedó pasmada. Después de todo lo que había intentado hacer para que su madre estuviera contenta, ¿eso era lo único que de verdad quería? Decidió tomarle la palabra y apeló a la empatía y al espíritu de ayuda para no aborrecer la idea de visitarla. Acabó comprendiendo que su madre nunca sería feliz, pero que eso no tenía por qué ser un problema para ninguna de las dos. Libertad para actuar en tu favor. Haberte criado con unos padres emocionalmente inmaduros quizá te haya hecho sentirte impotente tanto en la infancia como en la edad adulta. Su falta de atención emocional ha podido hacerte creer que lo que tú quieras no importa. Quizá se te haya convencido de que lo único que podías hacer era esperar hasta que alguien tuviera ganas de darte lo que necesitas. Es importante comprender que las experiencias de profunda impotencia vividas en la niñez pueden tener un efecto traumático y hacernos reaccionar luego a los sentimientos adultos de impotencia con sensaciones de derrumbe absoluto y el sentimiento de, yo no puedo hacer nada y nadie me va a ayudar. Al sensible interiorizador, de niño puede afectarle tanto este sentimiento que luego sea propenso a sentirse una víctima sin control sobre nada a merced de los poderosos, que se niegan a darle lo que tan desesperadamente necesita. Pero incluso si este victimismo está profundamente arraigado, siempre puedes apelar a tu derecho a pedir ayuda, y lo que es más importante, a pedir ayuda siempre que la necesites. Actuar en tu favor es el antídoto contra los traumáticos sentimientos de impotencia. Aunque crecer con unos padres emocionalmente inmaduros te diera muy pocos ejemplos de lo que la vida y las relaciones pueden ofrecer, confío en que estés empezando a darte cuenta de lo extensas que son las posibilidades y de que te debes a ti mismo pedir lo que necesitas. La historia de Carissa. Después de darse cuenta finalmente de que su padre, Bob, un hombre dominante, le había enseñado a sentirse impotente y pasiva ante las figuras de autoridad. Carissa fue a visitar a sus padres, dispuesta a observarlos, a expresarse, a participar con conciencia en la interacción con ellos y a mantenerse firme en los resultados que quería obtener. Se quedó asombrada de lo bien que fue todo. En parte gracias a la ayuda de Alejandro, su marido, el padre de Clarissa, no consiguió tomar la palabra y soltarles uno de sus insoportables discursos políticos. En cuanto intentó sacar su tema favorito, Alejandro empezó a hablar de repente de algo distinto y el inesperado giro de los acontecimientos pareció confundir a Bob y le dejó sin saber qué decir. En otra ocasión, al reunirse la familia en el porche para tomar algo, todo el mundo fue ocupando los asientos de tal modo que a Bob le iba a tocar sentarse en un lateral del porche, de frente a todos los demás, agrupados en el lado opuesto. Una disposición perfecta para impulsar su propensión a aleccionar a un público embelezado. Carissa lo vio venir y actuó de inmediato. Más tarde me dijo. En otro tiempo habría pensado, vaya, ahora sí que no tengo escapatoria, toca aguantar. Pero esta vez tomé el toro por los cuernos. Corrió su silla hasta colocarla junto a la de su padre para impedirle ser el centro de atención. Funcionó, pues permitió que la conversación fluyera entre los distintos componentes del grupo en vez de terminar todos sometidos a la verborrea de su padre. Utilizando el método de conciencia de la madurez, Carissa había dirigido la interacción para conseguir el resultado que quería, una participación equitativa. Y libertad para expresarte. Expresarte ante personas emocionalmente inmaduras es un importante acto de afirmación de quién eres. Un acto que establece implícitamente tu reivindicación de existir como individuo, con tus propios sentimientos y pensamientos. Recuerda que un paso importante en la táctica de conciencia de la madurez es expresarte, sin aferrarte a cuál sea la respuesta. Es importante que abandones la creencia de que si tus padres te quisieran, te comprenderían. Como persona adulta independiente, puedes desenvolverte sin su comprensión. Tal vez nunca tengas con ellos la relación que querías, pero puedes hacer que cada una de vuestras interacciones sea más satisfactoria para ti. Puedes hablarles con educación cuando te apetezca, y aún así, ser diferente sin pedirles excusas. Al expresarte con tus padres de esta manera, puedes ser auténticamente quien eres incluso sin su comprensión. El propósito de expresar lo que sientes es serte fiel a ti, no cambiar a tus padres. Y siempre cabe la posibilidad de que te quieran aunque no te entiendan en absoluto. La historia de Holly. Mel, el padre de Holly, era barbero en un pueblo del sur de Estados Unidos. Y la mayor parte de las conversaciones que Holly mantenía por teléfono con él, giraban en torno a las noticias de su comunidad. Ella, que tenía un elevado puesto de investigadora federal, siempre había esperado de su padre un reconocimiento por lo que a nivel laboral había conseguido. Pero cada vez que sacaba el tema de su trabajo o de otros logros de su vida, su padre parecía no saber cómo responder. La interrumpía con brusquedad y se ponía a hablar de algo que le hubiera ocurrido a él. Holly seguía hablándole de su vida porque quería tener una conexión más auténtica con él, pero su respuesta típica era la falta de interés. Después, una y otra vez Holly le quitaba importancia al asunto, diciéndose que debía respetar a su padre. Una vez que tenía problemas en el trabajo, lo llamó buscando apoyo moral. Pero cuando le estaba hablando del momento tan difícil que atravesaba, él de repente cambió de tema y empezó a hablar de la renovación del tribunal del condado. Esta vez Holly estaba decidida a hacer frente a la situación de un modo diferente, utilizando una comunicación íntima y clara. «Papá», le dijo, «voy a seguir hablándote de mí. Estoy atravesando un momento muy difícil. Me gusta oír las cosas que me cuentas, pero esta vez podrías únicamente escucharme. Necesito hablar contigo». Para Holly fue una grata sorpresa ver que su padre aceptaba el giro de la conversación y se limitaba a escuchar. Era un hombre emocionalmente inmaduro y sencillamente carecía de la sensibilidad necesaria para saber cuándo no cambiar de tema. Al expresarse, Holly expuso con claridad lo que necesitaba y sintió que su padre la escuchaba por fin. «Libertad para conducirte de forma nueva en las relaciones». Lo mismo que Carisa y Holly, también tú puedes interactuar con tus padres de una forma nueva, que revolucione los viejos patrones, y mantener la atención puesta en el objetivo que buscas. Si vives las interacciones de una en una, puedes probar a dejar de lado cualquier deseo poco realista de establecer una conexión emocional genuina con tus padres o recibir su apoyo. No es que reniegues de tu pasado. Lo único que haces es aceptarlos como son, es decir, sin expectativas. A veces los padres responden a esta honestidad y neutralidad comunicándose de un modo más auténtico. Aunque parezca una paradoja, es posible que se abran más a ti una vez que dejes de querer que cambien. Cuando te vean fuerte y capten que ya no necesitas su aprobación, quizás se permitan relajarse un poco. Al dejar de intentar conseguir su atención, la intensidad emocional disminuye y a veces son capaces de tolerar una mayor franqueza. Como ya no tienen atroz a que tus necesidades los sometan a niveles de intimidad emocional insoportables para ellos, tal vez puedan responderte como lo harían con cualquier otro adulto, con más sensatez y cortesía. El problema es que esto solo puede ocurrir si realmente has abandonado la necesidad de tener una relación íntima con ellos, y podría no suceder ni siquiera entonces. Pero si puedes ser en todo momento fiel a quien eres, desapegarte emocionalmente e interactuar sin expectativas, es menos probable que se disparen sus defensas para protegerse de la intimidad. Además, al renunciar a esa fantasía salvadora tuya de cambiar a tus padres, los dejas ser quienes son, y al no sentirse ya bajo la presión de tener que cambiar, es posible que te traten de un modo distinto. O no, tu tarea es aceptar cualquiera de los dos casos. Libertad para no querer nada de tus padres. Las interacciones más dolorosas con padres emocionalmente inmaduros tienen lugar cuando sus hijos necesitan algo de ellos. Ya sea en forma de atención, afecto o comunicación, muchos hijos descuidados emocionalmente en su infancia siguen buscando incluso en una etapa ya avanzada de su vida de adultos, alguna clase de consideración emocional positiva de sus padres, aunque estos no sean precisamente del tipo dadivoso. Estos progenitores emocionalmente inmaduros suelen fomentar el mito de que los padres son la única fuente de bienestar y autoestima para sus hijos. A muchos padres egocéntricos les gusta que sus hijos se sientan necesitados y poder ser el centro de ese anhelo filial. Presenciar la dependencia de sus hijos les hace sentirse seguros y en posición de control. Si el niño lo acepta, los padres adquieren el poder de controlar por completo su estado emocional. Es posible que la idea de dar un paso atrás y preguntarte si de verdad necesitas a tus padres, o si ellos necesitan que los necesites, te parezca demasiado radical. Pero si no fuera por los roles familiares y las fantasías, tal vez tus padres ni siquiera serían el tipo de personas de las que buscarías algo. Así que planteate si la necesidad que tienes de ellos es real, o si quizá es solo un residuo de las necesidades que tuviste y no fueron satisfechas en tu infancia. ¿De verdad tienen algo que quieras de ellos ahora? Esta pregunta es relevante a la hora de relacionarse con cualquier persona emocionalmente inmadura, ya sea tu esposa, un amigo o un familiar. Puedes dejarte llevar por la creencia de que necesitas desesperadamente tener una relación con alguien, incluso cuando en realidad no disfrutas de la interacción que esa persona te ofrece. En resumen, este capítulo ha tratado sobre cómo nos sentimos al liberarnos de los roles y expectativas dirigidos a complacer a los padres emocionalmente inmaduros. Aunque quizá hayas aprendido a rechazarte a causa de una voz interior exageradamente crítica que te exige perfección. Puedes reclamar tu verdadero yo y tus pensamientos y sentimientos genuinos, sin importar cuál sea la reacción de los demás. Puedes reivindicar la libertad para expresarte y para actuar en tu favor. Eres libre de ofrecerte compasión también a ti, e incluso de llorar todo lo que has perdido por tener unos padres emocionalmente inmaduros. Ahora sabes que tu principal trabajo es cuidar de ti, y esto significa también poner límites a cuanto prodigarte, hasta el punto de suspender todo contacto con ellos si es necesario. No tienes por qué seguir agotándote derrochando empatía con otras personas. Además, posiblemente descubras que tu relación con tus padres se vuelva más tolerable en cuanto dejes de necesitar su aceptación emocional. Y en cuanto abandones el antiguo rol que asumiste en la familia, podrás relacionarte con ellos con más sinceridad, sin necesitar que cambien. En el capítulo siguiente, el último del libro, echaremos un vistazo a cómo puedes utilizar el método de conciencia de la madurez para encontrar amigos y parejas que sean emocionalmente más maduros. Te haré también algunas sugerencias sobre cómo desarrollar nuevas actitudes y valores que aumentarán las posibilidades de que inicies relaciones más satisfactorias y recíprocas en el futuro. Capítulo 10. Cómo identificar a las personas emocionalmente maduras. En el capítulo anterior veíamos cómo reivindicar la libertad emocional honrando a tu verdadero yo en la relación con tus padres y otras personas, marcando límites y actuando en tu favor. En este, aprenderás a identificar a quienes son lo bastante maduros emocionalmente como para establecer relaciones que satisfagan a ambas partes. Hablaré también de cómo puedes adoptar una actitud nueva con respecto a las relaciones e interactuar de un modo que te ayude a dejar la soledad emocional definitivamente en el pasado. Por desgracia, los hijos de padres emocionalmente inmaduros de adultos pueden ser escépticos en cuanto a la posibilidad de que una relación les enriquezca la vida. Al contrario, tienden a pensar que las relaciones satisfactorias son una quimera, demasiado buenas para ser verdad. Y por debajo de este pensamiento, normalmente temen que nadie sienta verdadero interés por quienes son. Estas expectativas negativas perpetúan la soledad emocional, pero puedes cambiarlas una vez que seas consciente de ellas. El señuelo de los viejos patrones de comportamiento. Recuerda lo que John Bowlby, 1979. Todos los seres humanos comparten un mismo instinto primitivo para el que familiaridad significa seguridad. Por tanto, si te criaste con unos padres emocionalmente inmaduros, tal vez a nivel subconsciente y porque te resulta familiar, te atraiga la gente egocéntrica y explotadora. Bastantes de las mujeres que llegan a mi consulta y que han acabado sufriendo malos tratos en sus relaciones de pareja recuerdan con claridad que, en el instituto, los chicos reyes no les resultaban atractivos. De hecho, lo típico es que los jóvenes atentos les parecieran aburridos, lo cual tristemente significaba que si un muchacho no era egoísta o dominante, no había atracción. Es posible que a estas mujeres los hombres egocéntricos les provocaran una incertidumbre que les resultaba estimulante. ¿Pero era de verdad un estímulo o más bien un estremecimiento asociado a la ansiedad que sentían de niñas cuando una persona egocéntrica quería utilizarlas? Un principio de la terapia de esquemas que desarrolló Jeffrey Jung, Jung y Klosko, 1993, es que las personas que nos parecen más carismáticas a nivel subconsciente nos hacen volver a caer en los viejos patrones familiares negativos. Jung nos advierte que esta clase de química instantánea puede ser una señal de peligro que nos avisa de que, por debajo de la superficie, están activándose los roles autodestructivos de la niñez. Este capítulo te ayudará a cambiar esa dinámica. La clave está en utilizar esa facultad de observación que acabas de descubrir para encontrar personas emocionalmente gratificantes con las que puedas conectar, en vez de repetir viejos comportamientos automáticos que te llevarán a una soledad emocional aún mayor. ¿Cómo reconocer a las personas emocionalmente maduras? En las secciones que siguen, te daré algunas pistas que te ayudarán a reconocer a la gente emocionalmente madura. En vez de representar inconscientemente viejos patrones de conducta que te son familiares, puedes decidir conscientemente conectar con personas que muestren los rasgos positivos que explico a continuación. Ya se trate de elegir a alguien con quien salir, de encontrar un nuevo amigo o de presentarte a una entrevista de trabajo. Puedes utilizar las características de la madurez emocional que se explican en este capítulo para identificar a aquellas personas que son potencialmente capaces de mantener una relación duradera, tanto en un encuentro cara a cara como a través de internet. Nadie es perfecto, pero un buen candidato debería tener una dosis suficiente de las siguientes características para que la relación sea enriquecedora y no debilitadora. Es una persona realista y fiable. Que alguien sea realista y fiable quizás suene aburrido, pero no hay nada que pueda reemplazar a esa solidez básica. Piensa en esta primera serie de rasgos como si se tratara de los cimientos físicos de una casa. Dará igual de qué color pintes las paredes si la estructura hace que sea una incomodidad vivir en ella. Las buenas relaciones deberían ser como una casa bien diseñada, en la que sea tan fácil vivir que ni te des cuenta del trabajo arquitectónico o de planificación que ha requerido. Trabaja con la realidad en lugar de luchar contra ella. Aunque trabajará para cambiar lo que no le guste, la persona emocionalmente madura admite la realidad tal como es. Ve los problemas e intenta resolverlos, en vez de reaccionar con dramatismo obcecada con cómo deberían ser las cosas. Si no es posible cambiar algo, encuentra la manera de sacarle el máximo partido a lo que hay. Es capaz de sentir y pensar al mismo tiempo. La capacidad para pensar incluso estando angustiada hace de la persona emocionalmente madura alguien con quien se puede razonar. Como puede pensar y sentir al mismo tiempo, es fácil resolver los problemas con ella. No pierde la capacidad de mirar las cosas desde otra perspectiva por el mero hecho de no estar consiguiendo lo que quiere. Tampoco pierde de vista los factores emocionales cuando trata un problema. Su coherencia la hace fiable. Como la persona emocionalmente madura tiene un sentimiento integrado de sí misma, no suele sorprendernos con incoherencias. Se puede confiar en que será básicamente la misma en las más diversas situaciones. Tiene seguridad en sí misma y su profunda coherencia hace de ella una fiel custodia de nuestra confianza. No se lo toma todo como algo personal. El individuo emocionalmente maduro es lo bastante realista como para no ofenderse con facilidad y es capaz de reírse de sí mismo y de sus debilidades. No es perfeccionista y considera que tanto él como cualquier otra persona es un ser humano falible que hace todo lo que puede. Tomárselo todo como algo personal es signo o de narcisismo o de baja autoestima. Ambos rasgos causan problemas en las relaciones porque hacen que la persona tenga que buscar continuamente el consuelo de los demás. A esto se suma que normalmente se siente evaluada y ve ofensas y críticas donde no las hay. Y el hecho de que esté siempre a la defensiva consume la energía de la relación como un agujero negro. En cambio, la persona emocionalmente madura entiende que la mayoría decimos lo que no debemos alguna que otra vez. Si le pedimos disculpas, no insiste en mortificarnos para descubrir una potencial negatividad inconsciente hacia ella. Entiende una metedura de pata como un error, no como un rechazo. Y es lo bastante realista como para no sentirse despreciada porque cometiéramos un error. Es respetuosa y muestra una espontánea reciprocidad. La persona emocionalmente madura considera a los demás como individuos dignos de respeto y de ser tratados con ecuanimidad. Todos sus rasgos revelan su orientación cooperativa, que se manifestará en su modo de tratarte. Tendrás la sensación de que está pendiente de ti, en vez de hacer solo lo que más le conviene. Podrías equiparar estos rasgos a los elementos que conforman la infraestructura de una casa, como son por ejemplo la calefacción y la fontanería, esenciales para hacerla habitable. Respeta tu espacio. La persona emocionalmente madura es espontáneamente cortés, porque de un modo natural respeta el espacio del otro. Busca conexión e intimidad, pero no quieres ser una intrusa. A diferencia de la emocionalmente inmadura, que interpreta que intimar con alguien significa poder menospreciarlo, parece pensar que la intimidad implica que el respeto y las formas ya no importan. La persona emocionalmente madura respetará tu individualidad. Nunca dará por sentado que, si la amas, compartirá sus mismos intereses. Por el contrario, tendrá en cuenta tus sentimientos y tu espacio en cada interacción. Puede sonar a que esto supone un trabajo ímprobo, pero no es así. La persona emocionalmente madura percibe de forma automática cómo se sienten los demás. En la verdadera empatía, la consideración por los demás es instintiva, espontánea. Un importante gesto de cortesía y respeto en las relaciones es no decirles a nuestra pareja o nuestros amigos lo que deberían sentir o pensar. Otro es aceptar que esa persona tenga la última palabra sobre lo que la motiva o lo que no. Por el contrario, es posible que el individuo emocionalmente inmaduro, que busca control y apego, te un tomara en su propio beneficio, explicándote qué era lo que en realidad querías decir o la necesidad de que cambies de forma de pensar. Esto es señal de que no te respeta como eres. La persona emocionalmente madura quizá te diga lo que le parece algo que has hecho, pero no pretenderá conocerte mejor de lo que tú te conoces. Si tuviste unos padres emocionalmente inmaduros que no te dedicaron la atención que necesitabas durante la niñez, es posible que haya en ti cierta disposición a dejar que te analicen o te aconsejen aún sin haberlo pedido. Es algo muy común entre aquellos que están deseosos de oír comentarios de los demás que les hagan sentir que alguien piensa en ellos. Pero este tipo de Aji no es verdadera atención fortalecedora, sino que están motivados por el simple deseo de tener control. La historia de Tyrone. La novia de Tyrone, Sylvie, solía asumir el mando de una manera que a él lo incomodaba, y en los últimos tiempos las cosas iban de mal en peor. Por ejemplo, cuando Tyrone quería que se tomara la relación con más calma, Sylvie lo analizaba y veía en ello una señal de su miedo al compromiso. Le explicaba que no se permitía verla como era ahora, que seguía mirándola con la lente del comportamiento pasado. Al ver que Tyrone estaba cada vez más descontento en la relación, Sylvie lo instó a que se comportara con más alegría. Le insistía en que sonriera más, porque echaba de menos su sonrisa. Pero también Tyrone echaba algo de menos, y era una pareja lo bastante considerada como para aceptar su descontento y plantearse la posibilidad de que el comportamiento que tenía ella con Tyrone fuera parte del problema. Siempre da algo a cambio. La equidad y la reciprocidad son elementos esenciales de una buena relación. A la persona emocionalmente madura no le gusta aprovecharse de los demás, ni le gusta que los demás la utilicen. Quiere ayudar y brinda generosamente su tiempo, pero también pide atención y ayuda cuando las necesita. Durante un tiempo, está dispuesta a dar más de lo que recibe, pero no dejará que un desequilibrio se prolongue indefinidamente. Si te criaste con unos padres emocionalmente inmaduros, quizá esta cuestión de la reciprocidad te cree problemas, pues habrás aprendido a dar, o demasiado, o no lo suficiente. Puede que las exigencias egocéntricas de tus padres te hayan distorsionado los instintos básicos sobre lo que es justo. Si eres una persona interiorizadora, aprendiste que para que te quieran o interesarle a alguien, tienes que dar más de lo que recibes, pues de lo contrario, no tendrás valor para nadie. Y si eres una persona exteriorizadora, quizá tengas la idea equivocada de que los demás no te quieren a menos que te lo demuestren anteponiendo siempre tus necesidades a las suyas y prodigándote constantemente desmesuradas atenciones. La historia de Dan. Dan acudió en un principio a la terapia tras la ruptura de su matrimonio con una mujer egocéntrica que explotaba su generosa naturaleza y no le daba mucho a cambio. Durante la terapia, comprendió que había sacrificado demasiado, violando con ello los principios de la equidad lo mismo que los había violado su esposa al aprovecharse de él. Cuando Dan empezó a cuidar más de sí mismo y a no ser exageradamente generoso, se dio cuenta de que empezaban a interesarle mujeres que tenían una mayor capacidad de reciprocidad. Aún así, esta nueva forma de relacionarse le resultaba extraña al principio. Por ejemplo, después de haber invitado a cenar a su nueva novia a un restaurante caro, se quedó muy sorprendido cuando ella le dijo que quería invitarlo a un concierto que iba a ver muy pronto. «Me has hecho pasar una noche estupenda», le dijo. «Y ahora quiero invitarte yo a algo que sé que te apetece». Dan estaba asombrado de aquella reciprocidad y generosidad, y supo identificarlo correctamente como señal de su madurez emocional. «Es flexible y se dé con facilidad. La persona emocionalmente madura es por lo general flexible e intenta ser ecuánime y objetiva». Un importante rasgo que debe tenerse en cuenta es cómo responde alguien si tienes que hacer un cambio de planes. ¿Sabe distinguir entre un rechazo personal y la imposibilidad de atenerte a lo previsto porque ha surgido algo inesperado? ¿Es capaz de transmitirte su desilusión sin echártela en cara? Si te ves en la inevitable obligación de defraudarla, la persona emocionalmente madura te concederá el beneficio de la duda, sobre todo si muestras empatía y le propones alguna compensación o arreglo para suavizar su decepción. Una compensación o arreglo para suavizar su decepción. La mayoría de la gente emocionalmente madura es capaz de aceptar que los cambios y decepciones forman parte de la vida. Acepta lo que siente y busca formas de gratificación alternativas cuando algo la decepciona. Es cooperativa y está abierta a las ideas de los demás. Cuando intentes llegar a un acuerdo con una persona emocionalmente madura, no te sentirás en la obligación de ceder. Lo que acordéis os satisfará a las dos. Por su espíritu colaborador, no tiene como meta ganar a toda costa. Luego no tendrás la sensación de que se aprovecha de ti. Para llegar a un acuerdo no hace falta que tú te sacrifiques por ella y ella por ti, sino encontrar un equilibrio entre vuestros deseos. Cuando el acuerdo es equitativo, ambos tenéis la sensación de haber recibido buena parte de lo que queríais. En cambio, la persona emocionalmente inmadura tiende a presionar a los demás para que le hagan concesiones que a ellos no les benefician, insistiendo muchas veces en una solución que a todas luces no es equitativa. Quienes viven relaciones poco felices suelen decir cosas como, es que en las relaciones hay que ceder, ¿no? Pero por su expresión veo con claridad que no hablan de ceder lo necesario para llegar a un acuerdo, sino de sentirse presionados a hacer lo que la otra persona quiere. El verdadero acuerdo deja otra sensación. Sentimos que nuestras necesidades se han tomado en consideración, aunque finalmente no hayamos conseguido todo lo que queríamos. Lo creas o no, ceder intentando llegar a un acuerdo puede ser enriquecedor y no doloroso cuando negocias con una persona emocionalmente madura. Es tan atenta y está tan conectada a ti que es un placer buscar una solución con ella. Le importa cómo te sientes y no quiere dejarte con un sentimiento de insatisfacción. Debido a su empatía, no se quedará tranquila si a ti no te satisface la resolución final. Quiere que tú también te sientas bien. Recibir tal consideración puede convertir una concesión en una experiencia gratificante. Es equilibrada y serena. Cuanto antes se manifieste el mal humor en una relación, peores son las implicaciones. La mayoría de la gente muestra lo mejor de sí en los comienzos de una relación, así que ten cuidado con alguien que se muestre irritable en una primera etapa. Suele denotar tanto fragilidad como un sentimiento de superioridad, por no hablar ya de falta de respeto. La persona que salta a la primera de cambio y está convencida de que la vida debería adecuarse a sus deseos no es una buena compañía. Si como acto reflejo te ves intervenir para calmar la ira de alguien, presta mucha atención. Tiene infinitas variantes la forma en que la gente experimenta y expresa su ira. Al individuo maduro, un estado sostenido de ira le resulta desagradable, así que hace lo posible por olvidarse de ella rápidamente. El menos maduro, en cambio, tiende muchas veces a alimentar esa ira y a actuar como si la realidad tuviera la obligación de adaptarse a sus deseos. Con este último, ten cuidado de que esa tendencia a creer que puede hacer lo que quiera no te convierta un día en blanco de su cólera. Puede hacer lo que quiera no te convierta un día en blanco de su cólera. Quien manifiesta su ira retirándonos el afecto es particularmente pernicioso. El resultado de esta clase de comportamiento es que nada se resuelve jamás y que nos sentimos castigados. La persona emocionalmente madura, por el contrario, suele contarnos lo que le enfada y pedirnos que actuemos de otra manera. No se enfurruña o está enfadado durante días, ni nos hace tener que andar con pies de plomo. En definitiva, está dispuesta a tomar la iniciativa para zanjar el conflicto, en vez de dejar de dirigirnos la palabra. De todos modos, lo cierto es que normalmente necesitamos un tiempo para calmarnos antes de poder hablar de lo que nos ha enfadado, sea cual sea nuestro nivel de madurez emocional. Empeñarse en resolver una situación cuando las dos partes están todavía alteradas no es muy buena idea. Darse un poco de tiempo suele tener mejores resultados, pues evita que en nuestro acaloramiento digamos cosas que quizá luego lamentemos. Además, muchas veces necesitamos un poco de espacio para aclarar nuestros sentimientos con nosotros mismos antes que nada. Está abierta a dejarse influenciar. La persona emocionalmente madura tiene seguridad en sí misma. Por tanto, ni se siente amenazada cuando alguien tiene una perspectiva distinta, ni teme dar una imagen de debilidad si no sabe algo. Así que cuando le comunicas una idea, te escucha y considera lo que le dices. Quizá no esté de acuerdo, pero por su curiosidad natural intentará entender tu punto de vista. John Gottman, famoso por sus estudios sobre las relaciones y la estabilidad marital, describe este rasgo como una voluntad de dejarse influenciar por los demás, y lo incluye entre los siete principios que considera necesarios para que una relación sea duradera y feliz. 1999. Los hombres son especialmente propensos a rechazar los comentarios y aportaciones de su pareja, ya que la sociedad los ha educado para mostrarse socialmente seguros de sí mismos y oponer resistencia a cualquier influencia indebida. Cuando este condicionamiento cultural es muy fuerte, puede interferir en una armoniosa reciprocidad en las relaciones íntimas. Sin embargo, ninguno de los sexos tiene el monopolio. Hay cantidad de mujeres que también se niegan a que nadie las influencie, y pueden mostrarse exactamente igual de rígidas que cualquier hombre. Sea cual sea el sexo, la negativa a considerar el punto de vista de la otra persona indica inmadurez emocional y un enrevesado camino por recorrer. Dice la verdad. Decir la verdad es la base de la confianza y signo de la integridad de una persona. Además, indica respeto por la experiencia del otro. El individuo emocionalmente maduro entiende por qué te enfadas si te miente o te da una falsa impresión. A todos puede resultarnos difícil decir toda la verdad algunas veces, por muchas razones. Por ejemplo, cuando tenemos que interactuar con alguien irascible o crítico, quizá tendamos a mentir para protegernos. Pero puedes confiar en que una persona emocionalmente madura será genuina y franca cuando la sinceridad importe de verdad. Pide disculpas e intenta reparar sus faltas. La persona emocionalmente madura quiere responsabilizarse de su comportamiento y está dispuesta a disculparse cuando sea necesario. Este espíritu de respeto y reciprocidad repara las ofensas y la pérdida de confianza y ayuda a mantener unas buenas relaciones. Aunque quizá también la gente emocionalmente inmadura pida disculpas, normalmente no son más que palabras, dirigidas a aplacar a los demás pero sin una verdadera intención de cambio. Claude y Townsend 1995 son disculpas sin sustancia, que suenan más a evasiva que a interés en reparar el daño. La persona sincera, en cambio, no se limita a disculparse. Dejará clara su intención de comportarse de otra manera. Cuando le digas a alguien que te ha ofendido o decepcionado, observa cómo responde. Se limita a defenderse o intenta cambiar. Se disculpa sólo para apaciguarte o entiende lo que sientes y le da importancia. La historia de Crystal. Crystal encontró un correo electrónico que era prueba de que Marcos, su marido, tenía una aventura. Él le pidió perdón, pero el incidente estuvo a punto de poner fin a su matrimonio. Tras una separación temporal, Crystal decidió que quería hacer lo posible por arreglar la relación. Pero una de las condiciones que puso es que siguieran hablando de lo que había ocurrido. Necesitaba comprender y necesitaba saber más detalles. Él no entendía por qué. Le dijo, Ya te he dicho que lo siento, ¿qué más quieres? ¿Por qué sigues sacando el tema? ¿Qué quieres que haga? La respuesta era simple. Crystal quería que su marido reflexionara sobre lo que había hecho, que le explicara por qué había tenido una aventura y que supiera lo engañada que se sentía. Necesitaba también que la escuchara en vez de hacerla callar. La gente que se siente traicionada suele obsesionarse con conocer todos los detalles. Quizás sea una curiosidad morbosa, pero obtener respuesta a sus preguntas puede ayudarles a procesar el dolor que sienten. No bastaba con disculparse. Era necesario que Marcos estuviera dispuesto a responder a las preguntas de Crystal, que se esforzaba por comprender lo que había sucedido. Es receptiva. Una vez que se cumplan todos los rasgos que acabamos de mencionar, querrás además encontrar personas cuyas cualidades hagan que la relación sea cálida y divertida. Estos rasgos son esenciales para que la relación sea una experiencia plenamente gratificante, al igual que la pintura y el mobiliario son esenciales para hacer de una casa un hogar. Su empatía te da seguridad. La empatía es lo que nos hace sentirnos seguros en las relaciones. Junto con la conciencia de nosotros mismos, es el alma de la inteligencia emocional. Goldman, 1995. Y estimula en nosotros un comportamiento cooperativo y ecuánime en el trato con los demás. Por el contrario, la gente que no experimenta empatía carece de interés por lo que sintamos y no parece capaz de imaginar cuál pueda ser nuestra experiencia o de ser sensible a ella. Es importante tener esto en cuenta, porque alguien que no sea receptivo a tus sentimientos no te dará ninguna confianza a nivel emocional cuando tengáis cualquier clase de desacuerdo. La historia de Ellen. El novio de Ellen era prácticamente incapaz de demostrar empatía. Si ella empezaba a contarle lo que había hecho durante el día, él la escuchaba solo hasta que encontraba la ocasión de utilizar su relato como trampolín para empezar a hablar de lo que le había ocurrido a él. Al final, Ellen hizo acopio de valor y le preguntó si no era capaz de escucharla y demostrar más empatía. Él interpretó que le estaba diciendo que era una mala persona y le replicó que ella tampoco era perfecta. No podía responder a la necesidad emocional de Ellen porque solo era capaz de oír en su petición una crítica contra la que tenía que defenderse. Sientes que te acepta y te comprende. ¿Qué regalo es hablar con alguien que se interesa por tu experiencia interior? En vez de sentirte anormal por tener ciertos sentimientos, percibes que esa persona te comprende porque a nivel emocional vibra al unísono con lo que estás contando. Cuando a alguien emocionalmente maduro le resultas interesante, demuestra curiosidad por ti. Disfruta escuchando lo que le cuentas y conociéndote. Luego recordará cosas que le has contado y es probable que aluda a ellas en futuras conversaciones. Le gusta tu individualidad y le intriga todo aquello en lo que eres diferente a ella. Esto refleja su deseo de saber realmente cómo eres, en vez de buscar a alguien que sea un reflejo exacto de quién él es. La persona emocionalmente madura tiene una visión positiva de ti y guarda un archivo mental de tus mejores cualidades. Suele hacer referencia a tus puntos fuertes y a veces parece conocerte mejor de lo que tú te conoces. En este clima de interés y aceptación, sientes que puedes ser quien de verdad eres y tal vez te descubras contándole algo que no tenías pensado decir o confiándole una experiencia personal que normalmente te habrías guardado para ti. También te darás cuenta de que cuanto más compartes con una persona así, más comparte ella contigo. Así es como se desarrolla y florece la verdadera intimidad. Una vez que te hayas ganado su confianza, se abrirá a una comunicación íntima y clara y te dejará entrar en su mundo interior. Si has sentido un reiterado rechazo emocional en el pasado, esta puede ser para ti una experiencia nueva y apasionante. Descubrirás también que cuando estás triste o en crisis, la persona emocionalmente madura no se retira. No le dan miedo tus emociones, luego no te dice que deberías sentirte de otra manera. Abraza tus sentimientos y le gusta escuchar lo que quieras contarle. Y sin duda querrás contarle cosas. Es maravilloso y legitimador encontrar a alguien que escuche de verdad. Le gusta confortar y que la conforten. El individuo emocionalmente maduro y receptivo tiene un característico instinto de conexión emocional. Le gusta conectar y da y recibe consuelo con naturalidad en las situaciones difíciles. Es comprensiva y sabe lo crucial que puede ser el apoyo de una persona amiga. Reflexiona sobre sus actos e intenta cambiar. La persona emocionalmente madura es capaz de mirarse a sí misma y reflexionar sobre su comportamiento. Puede que no emplee términos de psicología, pero entiende con claridad que la forma de ser de cada cual tiene repercusiones emocionales en los demás. Por eso, te tomará en serio si le hablas de un comportamiento suyo que te incomoda. Está dispuesta a absorber este tipo de información sobre sí misma porque disfruta del nuevo grado de intimidad emocional que nace de una comunicación así de clara y directa. Esto demuestra su interés y curiosidad por las percepciones de los demás, así como el deseo de aprender sobre sí misma y de ser mejor persona. La voluntad de poner en práctica lo que ha aprendido al reflexionar sobre sí misma es también importante. No le basta con decir lo correcto o pedir disculpas. Si tú tienes claro lo que te inquieta, estará atenta y te lo demostrará intentando cambiar. La historia de Jill. Jill se pasó años intentando que su marido se diera cuenta de que la ignoraba, pero cada vez que apelaba a su empatía, él iniciaba un contraataque en el que sostenía que su mujer era imposible de complacer. Con el tiempo, la reiterada negativa a reflexionar sobre su comportamiento acabó acallando los esfuerzos de Jill por tener una comunicación íntima con él. No es de extrañar que finalmente dejara a su marido por otro hombre, alguien a quien sí le importaba lo que pensaba y cómo se sentía. Su nueva pareja reconsideraba cómo había actuado. Si Jill le comentaba algo y luego hacía un esfuerzo por actuar de modo distinto. Es capaz de reírse de sí misma y hacer bromas. El humor es una forma estupenda de respuesta y también un mecanismo de superación increíblemente efectivo. Vayant, 2000. El individuo emocionalmente maduro tiene un gran sentido del humor y puede encontrarle el lado divertido a cualquier situación para aliviar el estrés. La risa es una forma de juego igualitario entre dos o más personas y refleja una capacidad para abandonar todo control y sumarse a la iniciativa del otro. A la gente emocionalmente inmadura suele costarle tomarse las cosas a broma de un modo que estreche los lazos con los demás. En cambio, suelen hacer bromas insistentes sobre los demás, incluso cuando a estos no parezcan hacerles demasiada gracia. Tiende a gustarles el humor cuando es a costa de otros, pues lo utilizan para fortalecer su autoestima. Pueden disfrutar, por ejemplo, gastándole a alguien una broma de mal gusto o haciéndole quedar como un tonto o un inepto. Este rasgo es un buen indicador de cómo algún día te tratarán a ti. El humor ingenioso, el sarcasmo, por ejemplo, es mejor servirlo como especia para sazonar un plato, no como plato principal. En su justa medida, añade un toque de tensión placentera, pero en demasía refleja cinismo, que no es algo muy recomendable como dieta diaria. Un exceso de cinismo y sarcasmo es el distintivo de una persona cerrada, que teme cualquier conexión y busca protección emocional, centrándose en lo negativo. Es un placer estar con ella. Que sea agradable y divertido estar con alguien es una característica inefable pero crucial para que una relación nos satisfaga. Si repasas los rasgos que hasta ahora he mencionado, verás que la persona emocionalmente madura emite en general una vibración positiva con la que es un placer estar en contacto. No es que esté siempre contenta, por supuesto, pero la mayor parte del tiempo es capaz de generar en sí misma buenos sentimientos y de disfrutar de la vida. Una paciente que finalmente encontró un auténtico compañero de vida, después de una serie de relaciones muy poco satisfactorias, supo que él era lo que buscaba porque siempre le resultaba un placer pasar tiempo en su presencia, aunque no fuera más que para ir al supermercado de la esquina. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando conocemos a alguien en Internet? Las características que se describen en este capítulo pueden aplicarse también a las citas y relaciones sociales que establecemos a través de Internet. De hecho, los contactos en línea ofrecen una estupenda oportunidad para practicar la identificación de la madurez emocional de alguien prestando atención, según leemos, a qué revela de sí misma en su perfil y en sus mensajes de correo electrónico. Aunque alguna gente escribe mejor que otra, todo escrito personal revela algo sobre la forma de pensar de cada cual, sobre lo que valora y lo que más le interesa, por no hablar ya de su sentido del humor y su sensibilidad a los sentimientos de otros. Además, leer lo que alguien ha escrito nos da tiempo para darnos cuenta de cómo nos hacen sentirnos sus mensajes. También los primeros contactos telefónicos nos permiten observar y calibrar lo que la otra persona dice sin que nuestras expresiones faciales y reacciones no verbales sean visibles. En estos ámbitos, pregúntate también si te parecen o no oportunos el ritmo y el tono de una interacción que acaba de comenzar. ¿Sientes que se respeta tu espacio y cómo de rápido o de lento quieres que sea el conocimiento mutuo? ¿Percibes que se te presiona a intimar de inmediato o te parece que esa persona tarda una eternidad en responder? ¿Tienes la sensación de que está poniendo en ti demasiadas esperanzas sin conocerte siquiera o muestra una actitud demasiado distante que te hace tener que esforzarte para mantener en marcha la comunicación? ¿Es recíproco el interés? Cuando te contesta, ¿hace referencia a lo que le has contado en correos anteriores o se lanza de inmediato a hablar de sus asuntos? ¿Mantiene la conversación haciéndote preguntas para conocerte mejor o saber lo que piensas sobre cierto tema? ¿Te resulta fácil organizar las cosas con ella o con frecuencia os cuesta sincronizar vuestros ritmos? Después de leer un perfil, un correo electrónico o un mensaje, dedica un momento a anotar tus impresiones. Con esta clase de reflexión, aprenderás a centrar la atención en tu reacción instintiva, lo cual te resultará fácil puesto que no estás bajo la presión social que supone una interacción cara a cara. Describe cómo te sientes por dentro después de leer lo que la persona ha escrito. ¿Crees que podrías comportarte con ella libremente o tendrías la sensación de que has de tener cuidado con lo que dices y con cómo lo dices? Observar tus reacciones es una táctica insustituible para identificar a la gente emocionalmente madura y la comunicación a través de internet puede ser una excelente práctica para hacerlo. Ejercicio. Evalúa la madurez emocional de otra persona. He sintetizado todas las características anteriores en la siguiente lista que puedes usar para determinar si una persona será capaz de ofrecerte el tipo de relación que deseas. Si quieres rellenar la evaluación para diversas personas, puedes imprimir varias copias del formulario. Es realista y fiable. Trabaja con la realidad en vez de luchar contra ella. Es capaz de sentir y pensar al mismo tiempo. Su coherencia la hace fiable. No se lo toma todo como algo personal. Es respetuosa y muestra una espontánea reciprocidad. Respeta tu espacio. Siempre da algo a cambio. Es flexible y cede con facilidad. Es equilibrada y serena. Está abierta a dejarse influenciar. Dice la verdad. Pide disculpas e intenta reparar sus faltas. Es receptiva. Su empatía te da seguridad. Sientes que te acepta y te comprende. Le gusta confortar y que la conforten. Reflexiona sobre sus actos e intenta cambiar. Es capaz de reírse de sí misma y hacer bromas. Es un placer estar con ella. Cuantas más de estas cualidades tenga una persona, mayores serán las probabilidades de establecer con ella una conexión satisfactoria y genuina. ¿Cómo desarrollar nuevos hábitos de relación? Ahora que sabes identificar a la gente emocionalmente madura, nos queda por abordar una última pieza del rompecabezas de las relaciones. ¿Cómo te comportas tú? En esta sección final del libro, comentaré brevemente nuevas formas de comportarte que puedes poner en práctica para que tus relaciones sean más genuinas y recíprocas. Puedes experimentar con ellas para que tus relaciones florezcan. Al fin y al cabo, es importante que tú también aprendas a interactuar a nivel emocional de un modo cada vez más maduro para tener las relaciones que quieres. Ejercicio. Nuevas formas de ser en las relaciones. Vamos a crear un perfil de madurez emocional hacia el que puedes ir avanzando. Las listas siguientes presentan una imagen de cómo tendería a interactuar y a comportarse en las relaciones una persona emocionalmente madura. Lee estas listas de nuevos comportamientos, convicciones y principios y elige algunos de ellos para practicar. Escoge solo uno o dos cada vez y sé amable contigo mientras intentas hacer los tuyos. Algunos serán más difíciles de llevar a cabo que otros. Disposición a pedir ayuda. Pediré ayuda siempre que la necesite. Me recordaré que si necesito algo, la mayoría de la gente estará encantada de ayudarme si está en su mano. Utilizaré una comunicación clara y sincera para pedir lo que necesite. Explicaré lo que siento y las razones de mi petición. Confiaré en que la mayoría de la gente me escuchará si se lo pido. Ser quien de verdad soy, tanto si la gente me acepta como si no. Cuando exprese mis pensamientos con claridad y educación, sin malicia, no intentaré controlar cómo se los toma la gente. No daré más energía de la que realmente tengo. En vez de intentar agradar, le daré a la gente una verdadera indicación de mi parecer. No me ofreceré para hacer algo si creo que después lo lamentaré. Si alguien dice algo que me parece ofensivo, ofreceré un punto de vista alternativo. No intentaré cambiar lo que piensa esa persona. Simplemente no me abstendré de comentar lo que creo conveniente. Mantener y apreciar las conexiones emocionales. Me haré el firme propósito de mantener el contacto con las personas a las que aprecio y a devolverles las llamadas o responder a sus mensajes de correo electrónico. Mi visión de mí será la de una persona fuerte que merece dar y recibir ayuda de mi grupo de amigos. Aunque en determinado momento alguien no diga lo que me gustaría oír, ahondaré para averiguar si de todos modos está tratando de ayudarme. Si lo que hace por mí me conforta, le expresaré mi gratitud. Cuando el comportamiento de alguien me irrite, pensaré en qué quiero decir que pueda mejorar nuestra relación. Esperaré hasta haberme calmado y entonces le preguntaré a esa persona si estaría dispuesta a escuchar lo que siento. Tener unas expectativas razonables. Tendré presente que no siempre es necesario ser perfecto. Me ocuparé de acabar lo que tengo que hacer en vez de obsesionarme con hacerlo todo a la perfección. Cuando me canse, descansaré o haré algo distinto. La falta de energía física me indicará cuando me he excedido. No esperaré a que un accidente o una enfermedad me hagan parar. Cuando cometa un error, entenderé sencillamente que errar es humano. Incluso aunque crea haber pensado en todo, a veces surgirán imprevistos con los que no contaba. Me acordaré de que todo el mundo es responsable de lo que siente y de expresar con claridad lo que necesita. Cortesías aparte, no estaré a mí a adivinar lo que alguien quiere. Comunicarme con claridad y buscando con determinación los resultados que quiero. No esperaré que alguien sepa lo que necesito si no se lo digo. Que tenga un sincero interés por mí no significa que sepa automáticamente cómo me siento. Si una persona próxima a mí me hace daño, utilizaré el dolor que siento para identificar lo que en el fondo de mí necesito. Luego emplearé una comunicación íntima y clara para darle una idea de cómo podría dármelo. Cuando alguien hiera mis sentimientos, intentaré entender mi reacción antes que nada. Ha habido algo que activara sentimientos del pasado o esa persona me ha tratado verdaderamente sin ninguna sensibilidad. Si ha sido insensible, le pediré que me deje explicarle lo que siento. Tendré una actitud comprensiva y atenta con los demás. Y si ellos no se comportan del mismo modo conmigo, les pediré que sean más considerados y luego lo olvidaré. Haré una pregunta tantas veces como haga falta para obtener una respuesta clara. Cuando me canse de interactuar con alguien, se lo diré educadamente y le preguntaré si es posible que continuemos hablando en otro momento. Le explicaré con amabilidad que sencillamente no tengo la energía necesaria en ese momento. ¿Te haces una idea de cuánta más energía y tranquilidad tendrías si la mayoría de estas afirmaciones fueran una realidad para ti? Actuarías en las relaciones con decisión y te expresarías como eres. Te tratarías con afecto y te parecería natural que los demás te escucharan. Te liberarías de la soledad emocional. Aunque no aprendieras estos principios y maneras de interactuar en tu infancia, puedes desarrollarlos ahora. Tener unos padres emocionalmente inmaduros tal vez minó tu aceptación de quién eres, tu capacidad de expresarte y las esperanzas de vivir relaciones de auténtica intimidad, pero ahora en la vida adulta no hay nada que te retenga. En resumen, en este capítulo se han perfilado los atributos de la gente emocionalmente madura para que puedas reconocerla con más facilidad. También se han sintetizado nuevas maneras de relación que pueden ayudarte a establecer relaciones más satisfactorias y basadas en el respeto y la comprensión. Ahora que sabes concretamente el aspecto que tiene la madurez emocional, no sentirás la tentación de conformarte con la siguiente persona que te brinde un poco de afecto o te ofrezca justo lo necesario para que la tengas en cuenta. Podrás buscar lo que quieres y permitirte observar a la gente tranquilamente hasta que lo encuentres. Al reflexionar sobre tus aptitudes emocionales y tu capacidad de conexión, descubrirás que las claves para establecer relaciones más felices han estado siempre dentro de ti. Música 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 Música